Maoga Queen no Futekigousa. Volumen 10. Primera parte. Prólogo. El día del comienzo. Es un recuerdo de un principio lejano fueron miles de millones de generaciones primarias y repetidas de este mundo. La chica de cabello plateado abre los párpados. El cielo que se vio por primera vez en el campo de visión era una superficie blanca. No hay arriba y abajo, ni izquierda ni derecha, y mientras mires a tu alrededor, el blanco continúa para siempre. Buenos días la voz hizo eco. Buenos días. Eres mi última hija una chica de cabello plateado parpadea y parpadea. Miro a su alrededor, pero no hay nadie allí que pueda escuchar esa voz en ninguna parte. Aunque busques, no hay más. Ya me fui. Esta es la voz que creé para decirte algo importante. ¿Quién eres tú? Tan pronto como la niña preguntó, volvió una voz suave. Yo soy la diosa de la creación antes de ti. Mi nombre es Elenesia. Tu madre y la de tu hermana. Hermana. La chica de cabello plateado vuelve la mirada hacia su espalda. Estiré suavemente la espalda, pero todo lo que tenía era el cielo. Se pregunta si alguien estuvo ahí. Pero era una ilusión y no había nada detrás. Aún así, hizo algo para tomar la mano de alguien. Para contarlo todo, no quedan suficientes voces. Mi niña, linda, es mi culpa por esto. Debemos contar el fin del mundo de Elenesia. El mundo en blanco puro se derrite. Es amable y suave, como la nieve. Finalmente, una tierra desolada apareció detrás del mundo blanco puro. Pueblos y pueblos desolados, mares secos, bosques muertos, montañas derruidas. El fin de un mundo sin criaturas vivientes fue golpeado frente a la niña. Este es el fin del mundo de Elenesia, un mundo triste, sí, murmuró la chica de cabello plateado. Cree algo bueno dijo la voz de Elenesia. Pude tener una hija amable. Al final las palabras contenían una gran pena y una sola esperanza. Mi querida hija. Por favor escucha. Esta es la historia del mundo que ha repetido la diosa de la creación. Los cuentos de hadas de los dioses que se han transmitido de madre a hija la niña de cabello plateado escucha mientras contempla el mundo desolado. La voz de su madre desapareció. La diosa de la creación Elenesia creó ese mundo. Un mundo rico y bello lleno de vegetación. Allí vivieron varias vidas. Para estabilizar el mundo, se debe mantener el orden. Especialmente si la destrucción y la creación no son iguales, el mundo no circulará y la raíz estará fuera del marco de la reencarnación. En el mundo salvaje se dispersa una luz tenue. Puede ser la luz del fin de la vida, su origen. Mantuve el orden. Seguí manteniendo desesperadamente la alineación entre destrucción y creación. Sin embargo, el conflicto en el mundo de Elenesia no tuvo fin. La gente siguió luchando y el mundo se fue destruyendo gradualmente. El final es donde estás ahora un mundo que ha llegado a su límite, con la muerte y la destrucción dominando. La raíz que va a la deriva en el desierto nunca gana cuerpo nuevamente, simplemente de ámbula. Puede que haya cometido un error. Podría haber cometido un error al principio al crear este mundo. Entonces, el mundo de Elenesia era imperfecto. Los pequeños rasguños de orden que se crearon en el momento de la creación se extendieron y finalmente destruyeron el mundo. No podría crear un mundo gentil. Las palabras le hacen arrepentirse. El dolor de Dios, que no pudo cumplir con su papel, fue tragado por el viento y desapareció. Fue por culpa del orden. Pregúntale a la chica de cabello plateado. Por nacimiento, entiende que es ella quien creará su futuro. La niña que heredó la orden de Elenesia era sin duda la diosa de la creación. No lo sé. Con este ojo divino yo no vi ningún defecto en orden. El mundo creado parecía perfecto. Debería haberlo estado viendo todo el tiempo, pero nunca lo supe. Una voz pesada y triste resuena como si confesara su pecado. No soy la única. Mi madre, la diosa de la creación antes de Elenesia, y la diosa de la creación antes de ella, la diosa de todos los años anteriores, todos en el mundo tenía un defecto espantapájaros y no me di cuenta. Sin saberlo, el mundo ha llegado a su límite y hemos hecho la creación final. Última creación. Por orden de la diosa de la creación, el Eclipse Lunar Herida Original Genso se puede usar solo dos veces en la vida. Al principio y al fin del mundo después de parpadear dos veces, la chica de cabello plateado abre la boca. Al crear un mundo nuevo y al crear una nueva diosa de la creación. Así es. Cuando se dan cuenta de que el mundo ha llegado a sus límites, la diosa de la creación dedica sus raíces y perecerá al crear a su propia hija. La nueva diosa de la creación puede recrear el mundo que ha llegado a sus límites y comenzar nuevos días desde el principio nuevamente. La raíz que no gira debilita gradualmente su luminosidad. La luz del desierto se desvaneció de un momento a otro. Como ella dice, el mundo de Elenesia finalmente ha llegado a su límite. Quizás, este mundo mismo puede haber terminado hace mucho tiempo. Hemos recreado el mundo. Sin embargo, no importa cuántas veces lo recree, el fin del mundo siempre llega. Puede que no haya defectos en el mundo, y el final puede estar destinado o guiado por el orden. Incluso si ofrece la raíz de la diosa de la creación, no puede revivir el mundo que ha sido destruido. Simplemente parece que no está destruido. Eso pensaba ella, dice Elenesia. Después de cientos de millones de años, acabamos de conectar a nuestros hijos con el destino de la tristeza. Tú tampoco puedes escapar de este destino. Por lo tanto, sonríe a las sonrisas de las personas que vivieron en este mundo, en la tierra donde los dioses de la creación se han conectado, bajo el cielo de Elenesia por un momento, se escucha un sonido sin aliento. Aquí decidí acabar con esto la voz decidida cubrió el mundo. Este mundo seguirá muriendo aquí. Ahora eres la diosa de la creación con el nuevo poder que cree, y con ese poder crea un mundo nuevo desde cero. Abandona el viejo comienzo y consiga el nuevo comienzo. Por favor, por favor, su madre dijo amorosamente al oído de la niña que miraba al mundo. Un mundo gentil sólo para ti después de mirar hacia abajo y pensar por un momento, la niña mira el desierto y el cielo. La tenue luz se balancea. Una de ellas voló y corrió hacia su palma. La envolvió suavemente en su mano, la chica de cabello plateado negó con la cabeza claramente. Está bien ella dice suavemente. No pude terminarlo. El mundo de Elenesia que amaba a mi madre todavía está aquí. Un espacio en blanco momentáneo. La voz hizo eco. No. Ya se terminó. Y no lo notamos. No, estaba consciente, pero me cuando di la vuelta. Entonces dejé sólo mi triste destino a mi hija. Se acabó para mí. Pero quiero dejarte la esperanza de un mundo feliz una vez más, la niña negó con la cabeza a izquierda y derecha. No es sólo el triste destino lo que me queda la diosa recién nacido dijo tan suavemente. Madre y su madre, y la madre que estuvo muy lejos desde el principio. He podido conectar este mundo con el mundo durante mucho tiempo. Creo que todos amamos las sonrisas de las personas que viven en este mundo. La niña mira los ojos de la diosa plateada al vacío, mirando el rostro de su madre que ya está muerta. Para que nadie pudiera terminarlo. La voz de Elenesia se ha detenido. Escuche las palabras de su hija. Yo tampoco lo terminaré. Madre mía, Elenesia. Protegeré la sonrisa de este mundo con el poder de creación que he recibido de ti. Amaré este mundo, como los antepasados de la diosa de la creación, amaré a la gente que vive aquí. Una chica de cabello plateado levanta ambas manos. Entonces salió la luna en el desierto. Estoy segura de que crearemos un mundo amable. Una sombra proyecta sobre la luna blanca plateada. Comienza el eclipse lunar, y la luz roja y plateada tiñe suavemente el mundo. Tus sentimientos que han estado conectados conmigo hasta hoy estarán conectados a este mundo. Seré amable para que todos puedan dormir en paz, si no solo tristes, sino conectados a este final feliz. Para que el mundo se crea hubo un ruido. Suave, cálido y de transmisión lejana. Era el movimiento fetal del mundo. Iluminado por la luz de plata roja Shakujín, el desierto comienza a llenarse de vegetación. El mundo estaba a punto de recrearse. Mi niña. Eres muy amable y fuerte resuena la voz de Elenesia. Por favor hazme una promesa. La niña esperó las palabras de su madre. No le cuentes a nadie sobre el día de hoy. Aparte de tu hijo ¿por qué? No lo sé. Hemos estado conectando esta palabra todo el tiempo. Si le dices a la gente que vive en este mundo el día del comienzo, serán destruidos por aquellos que bloquean el orden. Asintiendo y asintiendo, dijo la chica. Es una promesa. El mundo estaba envuelto suavemente en luz roja y plateada. Génesis se completará pronto. Nace una nueva vida y el amor y la bondad llenan el mundo. Adiós. Finalmente, ¿qué quieres preguntar? Puedes enseñar a crear el mundo. Cómo reducir los conflictos, cómo hacer sonreír a la gente, cómo desarrollar la civilización. Cómo fortalecer la magia. Si haces algo que no sabes, aún tienes el poder de transmitirlo. Pensando por unos momentos, la niña miró hacia arriba. ¿Cuál es mi nombre? Después de preguntar eso, vuelve a preguntar. Elige tu nombre como confundida, respondió el enesia. Debes entender tu orden. El nombre de la diosa de la creación lo da el mismo dios de la creación. Porque es igual al nombre del mundo. Decir tu nombre no puede ayudarte. Pide cosas más útiles. La niña negó con la cabeza a izquierda y derecha. Quería un nombre que me diera mi madre, como hacen los padres. Estoy segura de que su amor y ternura se transmitirán a este mundo. Una vez que corto la palabra, dijo la niña. Porque me ayuda más que cómo crear un mundo. Madre después de un momento de silencio, la voz de el enesia hizo eco. Militeía la niña sonríe cuando escucha el nombre. Militeía. Te deseo felicidad en este mundo. Quiero que perdones a tu madre que no puede ir contigo. Perdona a mamá que no puede enseñarte a tu lado. Por favor, esta vez, la voz se desvanece y desaparece. Al dar el nombre, es posible que haya agotado el poder de la creación restante. Una vida que ya ha sido cortada requiere una cierta cantidad de poder para crear nuevas posibilidades. Aún así, la voz hizo eco como si se concentrara en sus sentimientos. Dios creativo tú, que el mundo crezca sano. Finalmente, la voz desaparece. Militeía. La chica de cabello plateado sostiene sus manos con fuerza en su pecho, como para envolver suavemente su nombre. La luz de plata roja estalló y un mundo exuberante se extendió allí. Dijo la diosa de la nueva creación. Gracias a mi madre, dijo. Gracias es un triste cuento de hadas recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 1. El azure de los dioses. Mi campo de visión estaba distorsionado. Cada imagen está torcida, doblada y al revés. En este lugar, después de pasar por las puertas de los dioses, las dimensiones se alteran severamente. Agarrando las manos de Misa y Sasa, atravesé el espacio embravecido como el mar tempestuoso. Vi la luz. Es un cielo resplandeciente. Volamos directamente hacia el azul, que aún es más azul que el azul. H.M.N. Si le dices a las personas que viven en este mundo el día del principio, ¿serán destruidas por la persona que impide el orden? Pienso en los orígenes de este mundo, del que habló Misa. No lo sé. Cuando el mundo llega a su límite, la diosa de la creación crea una nueva diosa de la creación a cambio de su destrucción, y recrea el mundo de nuevo. Me preguntaba qué sucederá cuando lo sepas. ¿Tiene algún significado aquellos que impiden el orden? Sasa giró la cabeza y dijo. No puedo entender eso tampoco. Quiero decir, la persona que perturba el orden soy yo Graham, es decir, la persona a quien Dios llama una persona inepta. Tal vez Misa respondió. No tengo ganas de hacer nada solo porque sabía el comienzo del día. ¿Qué puedo hacer si conozco el origen del mundo con Graham? Pero dijiste que serán destruidos, así que debe haber alguna razón, ¿verdad? Dijo Sasa, mirando a Misa. HMN en el primer día del comienzo y este mundo existe. El hecho de que el mundo haya sido recreado después de haber sido destruido muchas veces tiene cierta influencia en nosotros que vivimos en este mundo. No tengo idea de cómo me afectará. ¿Por qué diablos la diosa de la creación transmitió esa palabra? Eran las últimas palabras de tu madre. ¿Estaba bien decir eso? Mirando a Misa, ella asintió. Los dioses de la creación lo hemos estado repitiendo una y otra vez. Hemos recreado un mundo perecedero y, con la esperanza, hemos confiado la vida de las personas a nuestros hijos. Pero el final es siempre el mismo. Misa me miró fijamente y dijo. Si no cambia, si no cambia nada, independiente del resultado nada cambiará. Si tienes miedo al peligro, hay deseos que no se harán realidad. Incluso si surge una crisis como resultado de contar el día del comienzo, estoy seguro de que puedo superarla. Seguramente, perdóname cuando ascendí, Misa sonrió levemente. Pero cuanto más lo piensas, más extraño es. Sasa murmuró mientras sostenía su boca. Si mantenemos la integridad de la destrucción y la creación, la vida debería circular. Si pensamos de la manera ordinaria, si el orden de destrucción y creación es el mismo, nacerán nuevas vidas en el mismo número que los muertos y los destruidos. ¿Estará ausente con eso en mente? Sasa cuestiona. Sin embargo, si el mundo muriera algún día, ¿dónde desaparecería la vida que nació originalmente? No lo sé Misa dice. Tal vez porque este mundo realmente se acabó, como dijo el Enesia, la diosa de la creación de la generación anterior. No importa que tan bien vaya este orden, es sólo la apariencia lo que marca la diferencia. Kokuri y Misa asienten. Entonces estabas tratando de convertirte en este mundo. HMN. Ciertamente, si el mundo está al final de su vida, tendría sentido traer nueva vida a este mundo y lo trae de vuelta a la vida. Incluso si sigo vigilando el mundo, no he entendido la razón por la que la cantidad total de poder mágico continúa disminuyendo. Defecto espantapájaros no está en ninguna parte. Tal vez sea algo que los que vivimos en este mundo no podemos ver. Si no puede verlo, ¿por qué no recrear todos los mecanismos del mundo? Pensé que era lo mejor Misa dice claramente. Se convertirá en la raíz de un mundo nuevo y construirá un nuevo mecanismo sin la orden de Dios. Si recrea todo completamente nuevo, podrá escapar de él sin saber lo que perecerá. HMN. Te lo pregunto por si acaso. ¿Es Enesonia ahora una orden mágica imperfecta? Misa asiente. Entendido cuando me convencí, parecía que Sasa no entendía. Bueno, ¿puedes decirme qué significa eso? Enesone es originalmente un orden mágico en un mundo sin Dios. Pero en el mundo donde Dios está ahora, Enesone no puede ejercer su orden original. Misa explica. ¿El orden original de Enesone debería producir una vida que no esté atada por el orden de Dios? Kokuri y Misa asintió. Las raíces del orden de Enesone están completamente revolucionadas y la cantidad total de poder mágico en el mundo no se reduce. Un, entiendo que, ¿qué es? Sasa pregunta, con una mirada cada vez más dudosa. Dije suponiendo que hay un defecto en este mundo. No hay defectos para que Militeía y los sucesivos dioses de la creación no puedan encontrarlo. Afecta a Enesone y la vuelve imperfecta. Ah. Sasa levanta la voz como si finalmente se diera cuenta. Entonces, si Enesone estuviera en perfecto orden, ¿sabrías si los defectos del mundo fueran eliminados? Ah. No significa que los defectos del mundo se estén llamando a sí mismos. Si está Enesone, me ayudará a encontrarlo. Enesone desobedece la orden de los dioses de la natividad y el aborto. Eso es porque ella pone orden contra el ciclo de la vida en este mundo. Si hay defectos en el mundo, Enesone debe repelerse fuertemente entre sí. Entonces ella podría ser la clave que la diosa de la creación premiritiano no tiene. ¿Es correcto? Sasa mira hacia atrás. Dado que el momento de atravesar las puertas del Shinkai es diferente, no podemos ver a Enesone. En ese momento, sopló una brisa. Mira Misa señala frente a ella. Salpicado de estrellas en el azul brillante, hay varios paisajes coloridos como volcanes dorados, lagos blancos, tierras espinosas y pueblos con forma de rueda. Este es el azure de los dioses. Todo el paisaje que ves es un santuario. Es lo mismo que el santuario Metomilla de Enesone y el mundo limitado de Nafta. Ciertamente, todos ellos tienen un tremendo poder mágico. Creo que solo existe el mundo sintoísta y es posible maximizar su poder. Hay tantos, ¿sabes dónde llevaron a ver las Tanceta y del Zogade? HMN. Normalmente lo entendería como si lo estuviera sosteniendo, no puedo sentir el poder mágico de del Zogade. Ese poder se ha borrado pulcramente. Mi castillo también tiene una conexión mágica para invocarlo. Aunque sea un dios, este es su reino. No hay forma de que pueda ocultarlo. Ni siquiera sé dónde está Everlast Tanceta. Misa dice. Es como el medio cuerpo para la diosa de la creación Militeia. Sería antinatural para ella recordarla, pero perderlo de vista es raro. Entonces, ¿qué debo hacer? Incluso si lo estoy buscando, el número de santuarios es este. Y está en medio de la tierra enemiga, lo que ciertamente no es visible a ambos castillos, pero tenemos una pista más importante. Sasa se dio la vuelta. Del Zogade y Everast Tanceta están escondidos por un dios con al menos el mismo poder o más que la diosa de la creación. También es un lugar que normalmente no puedes encontrar. ¿Hay un dios que sea igual o más fuerte a la diosa de la creación? Judi 4 Dioses Misa dijo. Eso también es cierto para la diosa del nacimiento y diosa del aborto entregado. Me sorprendió, pero me pregunto si eso fue todo, el lugar donde se sientan los cuatro dioses de Juri es el abismo del Azure. Solo pueden ejercer sus realidades en su propio santuario. Significa que la diosa del aborto estaba lejos de su poder original porque dejó el santuario. ¿Dónde está su santuario? Por ahí un cielo azul vivo y muchos santuarios flotando alrededor. Si miras de cerca, forman una esfera. Y en el centro de la misma, había cuatro grandes santuarios. Misa señala a uno de ellos. Un gran santuario de árboles que se eleva bajo el mar. El santuario de Uenz el mar madre de Taijuta y Juboka y a continuación, Misa señala el bosque profundo donde una cascada cae del cielo. Dios profundizando Shinkasin el santuario de Dilzre, bosque profundo Shinso Shinra a continuación, me señaló el desierto blanco con chispas de fuego. Dios de la muerte año nuevo el santuario de Anaem, desierto seco de puración finalmente, señaló el cielo redondo, donde las ramas y hojas se doblaban y formaban varias capas de coronas. Dios de la inversión Tempensin el santuario de Getenarros, esfera Corona Jukantenkyud hijo mientras se dirigía a los cuatro santuarios. Juri cuatro dioses, refiriéndose a todos los santuarios, Jardín Juris en Jurukaiten se llama Daakukadete. Es muy posible que alguno de los cuatro dioses de Juri haya robado el castillo. Sin embargo, no se puede afirmar. ¿Quién es el dios que más sabe sobre la azure de los dioses? Yo Misa dice. Pero la mayor parte del recuerdo está en Everlast Ansetta. Es un recuerdo de 700 millones de años. Como era de esperar, habría sido imposible transferirlo al cuerpo de demonio en un instante. Eso significa, Misa. ¿Me borraste la memoria de Avernayu porque pensaste que perturbaría tus deseos? Pachi Pachi y Misa parpadeo. Creo que sí, ¿no te acuerdas de eso? Kokuri y Misa asiente. H.M.N. ¿Puede pensar que perdió la memoria de Militeía? El dios que se llevó a Everast Ansetta puede que no quiera que Misa recordara. Está bien. ¿Quién es el próximo dios que se entera de este azure de Aku Kadete? Su campo de visión es más estrecho que el de la diosa de la creación, pero el dios Dilfred, cada vez más profundo, quien mira profundamente en el abismo. Dios sabio Salud también se llama y tiene varias percepciones. Misa respondió así. Dios de la profundización, entonces el destino es el bosque profundo. Descendemos al bosque donde caen las cascadas, uno de los santuarios flotando en el azure. Poco a poco van apareciendo árboles azules frente a nosotros. Las hojas de un azul intenso son arrastradas por el viento y se arremolinan en un remolino tan grande que sólo se pueden ver desde el cielo. Si lo miras, el camino forestal forma una espiral y las hojas son arrastradas por el viento. ¿Sabes dónde está Dilfred? Misa negó con la cabeza de izquierda a derecha. En algún lugar del bosque HMN. Si es así, ¿estará un lugar adecuado? Volé derecho y aterricé en el bosque profundo, pisoteé ligeramente el suelo. Es un santuario extraño. Cuando volví mis ojos hacia las profundidades del bosque, encontré que el espacio estaba distorsionado. Bueno, busquémoslo. Espero que ese dios pueda entenderlo. Cuando Misa intentó abrir la boca, entonces, quiero que te vayas una voz baja hizo eco. Se escuchó un sonido de pisadas en las raíces de la hierba, y un hombre apareció allí mientras cortaba las ramas y las hojas. Viste ropa tejida con flores, mantos de hojas y una copa de árbol. A primera vista, parece un sabio en el bosque. A juzgar por el poder mágico emitido, debe ser un dios. Dilfred, Misa dijo, el hombre la miró instantáneamente. Puede que sea el dios Dilfred cada vez más profundo. Pronto el hombre se me acerca. Luego, me partió las rodillas y me tumbé en el suelo. Acuéstate y antes de responder a tu pregunta, Arnos Voldigort, la persona inecta. Sal de aquí. Capítulo 2. Dios sabio mirando hacia el abismo. Uno de los jardines Juri, Daku Kadate, es un bosque profundo. Árboles de hoja azul, depresión molesto en un bosque extraño que prospera, el dios de la profundización Dilfred, el gobernante del santuario, simplemente continúa su libertad condicional. ¿A qué viene esa hostilidad? Pero eso no significa que no escondar el Zogade y Everastan Z. Levanta la cara cuando dijo eso, Dilfred dejó de postrarse y miró ligeramente hacia arriba. Me mira fijamente. En lugar de apelar a nada, el kamikaze solo estaba mirando mi abismo. También bajé aquí porque tenía algo que hacer. No puedo irme porque bajé la cabeza. ¿Puedes contarme sobre la situación? Fukagami dijo sin romper su expresión. Ha habido un cambio en el orden de este Daku Kadate. No estaba impaciente ni preocupado, solo decía la verdad. Los ojos de misa están teñidos de colores serios. Rocío de fuego oro el caudal está disminuyendo. Escuché un sonido de respiración a mi lado. HMN. No sé qué es, pero parece una situación grave. ¿Qué es el rocío de fuego? Míralo Dilfred y nosotros tres nos trasladamos con Transición Gatón, se dibujó el equipo mágico. Si estás dispuesto a confiarme esto de Ed Forest es un santuario de Dilfred, y aquí Transición Gatón no se puede utilizar. Si nos llevara a un lugar peligroso, no podríamos regresar. Mírame con los ojos a los que Sasha apelará. Tómalo, pensé que diría, ella suspira. En ese momento, Dilfred nos señaló con el dedo, la magia de Transición Gatón se activó. El frente de mis ojos estaba teñido de blanco y un leve sonido de agua hizo eco en mis oídos. Se veía una enorme cascada que no se podía ver. El agua azul que brota del cielo ha caído a un acantilado circular en forma de montaña, que fluye en todas direcciones. El agua brilla débilmente y dispersa partículas ligeras. A pesar de esta cascada, el sonido del agua es silencioso como un balbuceo. Luz de vida, agua de vida, viento de aliento, hojas de vida. El rocío de fuego cambia de forma y circula en este Dacu Kadate. Dilfred, el dios cada vez más profundo, dice mientras mira el agua que cae. Es el rocío que fluye del santuario de la diosa del nacimiento Huenzel, el que se vierte en este bosque profundo. El agua del rocío fluye a través del río del bosque y llega a la vena de agua subterránea. Dilfred se da vuelta y vuelve los ojos hacia los árboles pálidos en las orillas de la cascada. El agua del rocío de fuego se convierte en la nutrición de los árboles y eventualmente se transforma en las hojas del rocío de fuego. El ojo divino de Dilfred es azul profundo. Teñido del color de índigo profundo Shinran. Entonces el suelo fue transparente y el suelo quedó expuesto. El agua azul fluye hacia la tierra, siguiendo las raíces de los árboles, de tronco a rama, derrama a hoja. El viento sopla de repente y las hojas de los árboles azules danzan vigorosamente en el cielo. Uno de ellos cayó en la mano de Dilfred. Esa agua y esta hoja se consideran equivalentes a H.M.N. Es bastante interesante. Si miras hacia el abismo, puedes ver que el agua que fluye de la cascada y las hojas azules meciéndose en el viento tienen la misma esencia. ¿Cambiarán eventualmente su apariencia a las hojas verdes que bailan en este bosque? Sí. Las hojas de rocío se calientan en el desierto seco y se convierten en chispas. El fuego del rocío se convierte en humo y se convierte en viento en la esfera de la copa del árbol. Transforma la lluvia que cae en agua de rocío de fuego. Y nuevamente, caerá en este bosque profundo como una cascada. Entonces, ¿por qué el rocío de fuego circula por el jardín Jiridakukadate? Puede ser agua en el gran mar madre, hojas en el bosque profundo, fuego en el desierto muerto, viento en el dosel de la corona, y el rocío de fuego siempre rodeará estos cuatro santuarios. Nuestros cuatro dioses son los dioses que gobiernan los fundamentos del orden y las raíces de la vida. Dilfred se volvió hacia mí y me lo dijo. Este jardín de árboles, Jiridakukadate, es un santuario cosificado. Ya veo. En otras palabras, el rocío de fuego es la raíz del mundo. El rocío de fuego circula en este Jiridakukadate, es decir, la raíz gira debido al orden de las cuatro deidades de las cuatro raíces, Juri. Si entonces Asa se pone la mano en la cabeza y piensa con expresión severa. Espera un minuto. Entonces, ¿cómo pueden estar tranquilos al pensar que el flujo de rocío está disminuyendo? Justamente. Si el flujo de rocío de fuego no regresa de inmediato, ese orden afectará gradualmente al mundo entero. ¿En el momento? Pregunté, dijo Dilfred. Aún en la etapa en la que la magia de reencarnación sílice se estancará. Además, de no ser muy optimista. Debe haber muchos demonios reencarnados hace dos mil años. La fuente que aún no se ha reencarnado puede llevar a vagar por el vacío. Además, si no se recupera el caudal del rocío de fuego, sería normal que algunas personas perdieran la vida. ¿Entonces? ¿Qué tiene que ver eso con irme, porque el flujo de rocío de fuego ha disminuido? Nunca ha habido una alteración del orden de las cuatro deidades, así que creo tontamente que hay una materia extraña que perturba el orden de estos dioses. Quizás soy yo. Ciertamente, en este mundo, no hay anomalías que parezcan más extraños que aquellos a los que ellos llaman ineptos. Desafortunadamente, no recuerdo haberle jugado una mala pasada a este Daku cádate. ¿Hay alguna garantía de que volveré al orden? El dios de la profundización volvió silenciosamente su mirada hacia mí y tenía una expresión resuelta. Incluso si no hay garantía, no hay razón para decir nada. ¿Cuándo dejo de caer el rocío de fuego? Se presume que cuando ingresaste al santuario Magu. Quiere decir que estaba mirándome. Bueno, es como su jardín. Si un intruso lo visita, es natural estar alerta. Por lo tanto, al mismo tiempo que bajé aquí, apareció él. Debido a que te acercaste a la azuria de los dioses, el orden se alteró. Se puede inferir que una persona inecta con la raíz de la destrucción afectaría el orden de Dios sólo por estar presente. También has ganado aún más poder después de la batalla con Graham. Por eso querías decir que no podía controlar mi poder. No. Lo que te hace tonto es que no has podido controlar el poder desde el principio. Para decirlo de otra manera, no es el tipo de poder que se puede controlar. Oh el dios de la profundización, Dilfred volvió sus ojos hacia Misa. Militeía, la creadora de este mundo. Una vez nos dijiste, Juli, los cuatro dioses. Incluso si la destrucción y la creación son del mismo orden, de alguna manera hay una pequeña cantidad de destrucción de diferencia. No tengo ese recuerdo ahora. Vamos a dártelo. En ese momento, respondí, el orden siempre es correcto. Lo que parece estar roto originalmente se rompió. Sólo se ajustó la cantidad correcta. Y no veo una disminución. Es una respuesta piadosa. Concluyó que el orden era el índice correcto por encima de todo lo demás estaba mal. Pero estaba confundido. Ahora sé la respuesta. El orden fue alterado. Por el inecto Arnos-Voldigord, éramos tan pequeños que ni siquiera podíamos verlo los cuatro dioses. El mundo estaba comprometido con la destrucción. No es culpa de Arnos si claramente, Misa lo niega y Dios profundo está de acuerdo. Curiosamente parpadeó. Y no sólo eso. El rey demonio Arnos tomó la orden de destrucción del mundo. Soy muy consciente de que el rey de odio trae la destrucción. Pero al mismo tiempo, es un inecto. ¿Qué quieres decir? Pregunta Misa. ¿Cómo mirar al abismo con su ojo divino? Yo luego, mirando al vacío como si se sumergiera profundamente en sus pensamientos, Dilfred abre la boca. Hay varios órdenes en el mundo. La vida nace, se profundiza, llega al final y se transforma. Estas son las reencarnaciones que se establecen por el orden de las cuatro deidades de Juri. Entonces, diosa de la creación. Pregunta. ¿Qué es lo opuesto al orden de destrucción? Después de un momento, dijo Misa. Orden de creación sí. Lo pensé, pero me di cuenta de algo. No, era algo más. Lo opuesto al orden de destrucción no es el orden de creación. Porque la destrucción y la creación son dos caras de la misma moneda, Militeía. También queda claro por el hecho de que Averneyu es tu hermana, diosa de dos caras. El dios de la profundización habla en un tono directo. Unió sus manos y cerró el ojo divino. Como si estuvieras mirando más profundamente en sus pensamientos. Nuestro dios es orden, así que sólo podemos juzgar las cosas en orden. No nos dimos cuenta. Pero tontamente. Tontamente, meditaba, meditaba. De repente pensaba. De manera indirecta, continúa explicando Dilfred. Considere que el número de órdenes de creación es uno. ¿Cómo podemos eliminar esta creación del mundo sin destruir a Dios? ¿Cómo agregar una orden de destrucción a la misma? No, entonces se crea una y se crea otra. Sólo destruye una cosa. La creación está sucediendo. Sólo hubo destrucción después de eso. Dilfred se cruza las manos alrededor de la boca y se golpea el dorso de la mano derecha con los dedos de la mano izquierda. Entonces, ¿qué debo hacer? Inecto Arnos Voldigort. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, si está bien tener una teoría de escritorio, la conclusión no es fácil. Vamos a escuchar quiero algo que sea opuesto al orden, no opuesto a la creación. En otras palabras, para eliminar el orden de la creación, use el caos en la creación así es Dilfred me señala. Hemos estado pensando que llamamos caos como caótico. Pero no. No caótico. Hay caos. Si el orden es positivo, hay una providencia negativa. Pero es el origen de tu destrucción. El Dios que profundiza abre silenciosamente sus ojos. Rey demonio Arnos. La sabiduría que Dilfred, el Dios que ve cada vez más profundo, hundió en el abismo, siguió mirando hacia el fondo y ganó sabiduría. Tú eres la causa de la destrucción de este mundo. Capítulo 3. La hipótesis de Dios, la hipótesis del rey demonio. No puedo creer en eso. Sasa fue quien abofeteó. Miró al Dios Dilfred cada vez más profundo. Siempre será cierto para dioses como tú. Los inectos perturban el orden, y Arnos se dice que es el enemigo del mundo. ¿Quién hizo este mundo pacífico? Dilfred reflexiona sin romper su rostro serio. Sin esperar una respuesta, Sasa continuó. ¿Dios? ¿Orden? No. Es Arnos. No están haciendo nada. Estás al margen de lo que dice la orden. Solo estás peleando y estás dejando que el mundo se rompa, ¿verdad? Entonces, ¿dices que Arnos es la principal causa de destrucción? El Dios frunce el ceño, enfurece a sus palabras. No me hagas reír Dios de la destrucción a Bernayu. Tus pensamientos son correctos. Dios de la profundización dijo afirmando la ira de Sasa. Tú, que has traído destrucción al mundo, rechazas la idea de que el rey demonio que lo salvó del infierno seguiría el mismo camino que tú. Sasa descubre los caminos en el lenguaje racional de Dilfred. Estoy diciendo que no puedes confiar en ti. Incluso si el mundo no es pacífico, si la gente está en el infierno eterno y hay orden, ¿no te importa? Sí. Soy los cuatro dioses, los dioses que forman la base del orden. Pero eres un Dios destructivo que abandonó el orden. Te pregunto. ¿Qué es la paz? Sasa respondió a la pregunta de inmediato. Cuando el mundo se ríe. La gente de todo el mundo puede reír. Así es. Pero es paz para aquellos que no son Dios. Sasa volvió los ojos enojada con las palabras que le dijeron sin sentir. Está bien, no te enojes, Sasa. Puse mi mano sobre su cabeza para apaciguarla. Diferentes razas no pueden vivir con los mismos valores. Se puede decir que son los dioses. Son seres que se inclinan y no ahuyentan a los enemigos que han invadido el santuario. De alguna manera, amor y bondad para un Dios que no tiene una historia, tiene sentido. Quizás, pero no me gusta, Sasa se queja. Quizás Dilfred dijo que yo era la causa de la destrucción, y Sasa recordaba con fuerza sus sentimientos cuando era un Dios de la destrucción. Tu enojo me encanta, pero hazme un favor y no te alteres. En su oído, abrió los ojos y se sonrojó asombrosamente. Entonces, entonces, solo escucharé lo que digas, ella mira hacia abajo como para sostener una lanza. Quizás señalé a Dilfred como si fuera a apuñalar un clavo. Solo escucho. Con ese dicho, se dio la vuelta. Esta vez, me gustaría preguntarte, Dios cada vez más profundo. ¿Cuál es la paz de tus dioses? Como ustedes saben, es el orden. La paz no se ve amenazada por el orden. La paz de Dios. Es la paz que nosotros los dioses queremos que este mundo gire adecuadamente mediante los engranajes del orden. Entonces Misa abrió la boca. ¿Incluso si la orden es fría y los corazones de la gente se congelan? Así es. ¿Lo entiendes, diosa de la creación? Para nosotros Dios, por naturaleza, todos los cambios humanos son iguales. No hay diferencia entre la vida y la muerte, y el dolor y la alegría. Lamentablemente, miró al Dios de la profundización. HMN. ¿No importa lo que les pase a los humanos, demonios, espíritus y dragones, qué piensas de eso? Dilfred no respondió de inmediato y pareció un poco ciego. No hablemos con palabras inconfundibles. Mirándome, dijo. Si lo comparamos con las personas, somos los artistas del teatro. La tragedia y la comedia se representan en el escenario de la vida. Si ves el teatro, puedes usar sentimientos, mantener pensamientos y filosofías. Sin embargo, el animador que marca la diferencia entre la tragedia y la comedia por su propio gusto es un estúpido. Ya veo. Solo necesita ser realizado. Sí. No hay un favorito en la actuación. Tanto la comedia como la tragedia son igualmente maravillosas. Mantener la actuación, es decir, mantener el orden del escenario, es la proposición de Dios. Como resultado, solo hubo mucha tragedia. No tienen ningún propósito de dañar a la gente. Naturalmente, le habló al Dios de la profundización. No es el escenario. La gente vive en este mundo. Su sufrimiento es real. Es como una artista a la que le fascinan los actores. Al final del día, está en el escenario. Está realmente borracha. Dilfred rechazó las palabras de Misa. Pero el sufrimiento y la alegría no son eternos. Cuando se acaba el telón de la vida, el actor desaparece, se le asigna un nuevo papel y vuelve al escenario. ¿Qué tipo de ansiedad hay en eso? Con cara seria, dice el hombre. Cree profundamente desde el fondo de su corazón que no existe la tristeza. La vida gira en torno a esa persona. La fuente del nacimiento se está profundizando. Eso significa crecimiento. El fin de la profundización tiene un fin. El fin de la fuente se transforma en otra forma. Y tendrá otro nacimiento. Dilfred mira hacia el cielo y baila en el viento, rocío de fuego oro azul y mirando las hojas. Siempre siempre le repite a una persona. La gente lo llama cambiar de vida, cambiar de forma, cambiar de opinión y desaparecer, pero la fragilidad también es la vida de una persona. Sin embargo, si usa la violencia para evitar la desaparición, el verdadero final aguarda. H.M.N. Entiendo la paz de Dios. Me llaman inecto, y a veces traté de destruirlo, porque primero maté al Dios que lo perturbaba. Sí. Destruyes a Dios por la paz de los demonios. Intentamos excluir a las personas inectas por la paz de Dios. Las dos paces son incompatibles. Eso pensé. ¿O lo estabas haciendo? ¿Hay alguna manera de lograr dos paces? Sí. La suposición que estaba pensando era incorrecta. Como dije antes, la causa de la destrucción del mundo eres tú, Arnos Voldigort. Eres tú que la batalla del mundo es constante y el orden tiende a la destrucción. Tienes un caos que está fuera de orden. Si puedes eliminarlo, incluso si el Dios de la destrucción todavía existe, la destrucción disminuirá del mundo actual. Dilfred junta las manos y se golpea la mano izquierda varias veces con el dedo derecho. En la historia de Militeía, el mundo se destruyó antes de que yo naciera. ¿Era esa también mi causa? Correctamente se debe al origen de tu origen. Cuando el origen llega a su fin y cuando se transforma, varias cosas pueden fusionarse en una sola. Tu raíz es originalmente desarticulado y extremadamente pequeña. Formaba parte del caos. Era una fuerza enana que los dioses pasaron por alto. No se podía estimar si era un humano, un demonio o una herramienta mágica. ¿No perecen esas cosas caóticas enanas y mueren, y luego todas por accidente se convierten en una? Sí. Ese eres tú. Es una persona indeseable que altera el orden. Las raíces pequeñas se fusionaron en un gran caos. Entonces el mundo estaría más cerca de la destrucción. Pero es interesante. Se ha descubierto que la paz del hombre y la paz de Dios son la única causa de estas dos paces, que se supone que son incompatibles. Juru y sus dedos, Dilfred se volvió hacia mí. El inecto, Arnos Voldigort. Tú también eres el enemigo más grande y fuerte que hemos tenido y debes ser destruido. Si pierdes el caos que es la fuente de tu destrucción, se conservarán dos espaces. ¿Por qué es esta una hipótesis tan interesante? Hay margen para considerar si es cierta, pero también es una evidencia sólida. El concepto de caos nunca ha sido conocido por los dioses. No es como si pudieras verlo a través del ojo mágico o del ojo divino. No puedo ver el caos y no hay evidencia. Así que te pedí que te postrarás. Si abandonabas el jardín del Jurisal Garden de Kukadate y regresas a la tierra, podría decirlo. Si el flujo de rocío de fuego regresara, probaría que mis raíces son el caos. Si puede que valga la pena intentarlo, pero, cuando te diste cuenta de esa hipótesis, Dilfred. Pasé mi tiempo eterno pensando, pero solo me di cuenta de la iluminación justo antes de darme cuenta de que el flujo de rocío se redujo. En otras palabras, después de visitar el santuario Magú. No hay nada extraño en la explicación de Dilfred hasta ahora. Sin embargo, es extrañamente oportuno. No me importa irme, pero hay condiciones. Vamos a escuchar Entrégame a Delzogade y Everastanceta después de un momento de silencio, respondió el dios de la profundización. No es mi trabajo. No sé la ubicación. Pero es obra de los dioses. Hay espacio para que confirmes tu hipótesis, pero solo si el dios de Dakukadate ha robado el rocío de fuego. Si alguien hubiera robado el rocío cuando entré al santuario Medú, parecería que estaba fuera de orden. La respuesta debe ser. Dios no perturba el orden si fuera un dios, lo creería. En otras palabras, la hipótesis de Dilfred se basa en la premisa de que la existencia que perturba el orden de Dakukadate no existe en el azure de los dioses. ¿Qué tal eso? La diosa del aborto que se despertó en el odio trató de destruirse a sí mismo. El dios que también fue despertado por las emociones no siempre es así. Dilfred bajó los ojos y comenzó a concentrarse en sus pensamientos. Cuando salgas de aquí, se restablece el flujo de rocío de fuego, actuando como si hubiera un caos por parte de la persona inecta. El dios de la profundización me escucha con expresión pensativa, sin una bocetada. O tal vez vas a cerrar todas las puertas del mundo divino. Entonces podrías hacer algo con Delzogade y Everastan Z. No es tan difícil suponer eso. Salí y caminé hacia Dilfred. Por supuesto, sería posible alterar aún más el orden. Me detuve y miré el rostro de Dilfred de cerca. Tienes algo que decir. Así que hagamos un trato. Busca a Delzogade y Everastan Z. Luego podré regresar en silencio. El dios de la profundización cerró los ojos. Puede ser que se esté hundiendo en las profundidades del pensamiento, en lugar de rechazar la solicitud. Es como un dios con el que se puede hablar. ¿O querrá agitarlo un par de veces más? Cuando traté de abrir la boca Arnos Kun, ¿puedes oírme? HMN, ¿por qué no me escuchaste? Es Cesia, esta es Cesia, Arnos, es una respuesta, si la respuesta es imposible, está bien. De Eleonor y Cesia, comunicación fugaz ha llegado. HMN. Acabo de tener algo de tiempo. Piensa mejor tu respuesta. Le dije a Dilfred que estaba comunicación fugaz respondió. Capítulo 4. Esfera Corona. Parece que llegué sano y salvo al escuchar mi voz, Eleonor dejó escapar un suspiro de alivio. MN, estaba un poco impaciente. Estaba emocionada. Arnos, fue difícil responder. Dicen Eleonor y Cesia. Un poco de preguntas sobre el orden ni el caos. Difícil, estás hablando. Lo que se ha redondeado gracias a tu hermano mayor el consejo de Cesia funcionó. Escucho una voz feliz. Mirando en el ojo mágico de Eleonor, las ramas y hojas del árbol se reflejan en capas. El cielo se asoma a través del pequeño espacio cubierto de verde. Wenzel y Enesone también están cerca. Parecen estar parados en la rama de un árbol gigante. Curiosamente, no hay terreno en ese lugar. No importa donde mire hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, el cielo está vacío y las ramas también se extienden. HMN. ¿Sabes dónde estás? Según la historia de Wenzel, parece que en la esfera cubierta de árboles del jardín Jurines da Cucarete. Cuando Eleonor responde, Wenzel comunicación fugaz ingresado. Es un santuario del dios del cambio, Gotenalus, que tiene el sobrenombre del cielo del cambio. Entonces Cesia abrazó el pecho de Eleonor. Mientras esta se detiene, dice, Arnos, ¿qué quieres hacer a partir de ahora? Cesia recibe la orden del rey demonio, trabajo duro. A pesar de estar sostenida por Eleonor, sostiene la espada sagrada en Are en el cielo, como para imitar a un caballero. ¿Dónde estás Arnos Kun? ¿Debería unirme a ti? Pregunta Eleonor. Este es un descenso profundo. Estaba hablando con el dios Dilfred cada vez más profundo. Me estaba diciendo que soy la causa de la destrucción del mundo, y actualmente estoy negociando moderadamente. Wow. No es tan tranquilo. Cesia agita el pie y Eleonor la derriba. Tal como estaba, Cesia se acercó a Enesone y le agarró la oreja. Enesone, fácil de atacar, Enesone bate sus alas y tuerce su cuello. Es el rey demonio tan violento. ¿Puedes buscar mientras? Si tengo que negociar con calma, será necesario un poco de esfuerzo. Deberías realizar otra acción para encontrar a Delzogade y Everlastan Z. Ok. Después de dar una respuesta enérgica, inmediatamente se llevó la punta de los dedos a la boca. MMM, ¿pero cómo puedo encontrarlo? Cesia levanta la mano alegremente. Oh, genial, Cesia. ¿Entiendes? Estoy buscando, con todas sus fortalezas, dijo. Ah, ¿estás buscando un poco, no? De repente, Cesia hizo un puchero. Bueno, bueno, aunque puede ser difícil de encontrar, ¿por qué no probar con otro plan? Dijo a Eleonor para actuar. No. Cuando Cesia dejó caer su hombro, tomó su mano y dijo Enesone. Creo que Enesone puede ayudar a encontrarlo. Cesia sonrió y levantó el puño, que estaba conectado a Enesone. Buscando Cesia y Enesone, definitivamente lo encontraré. Eleonor miró a Wenzel con expresión confusa. Ella sonríe y comienza a caminar tranquilamente. Aquí. También hay dioses que están familiarizados con la esfera de la copa del árbol. Aquellos con corazones seguramente me ayudarán. ¿Y eso? ¿Pero no era el cielo lleno de ramas, no era el santuario de Dios la transformación, Getenaros? ¿Hay otros dioses aquí? Sí. Un dios de orden cercano puede beneficiarse de ese santuario. En el enorme santuario del Juringar de Ndaku Kadate, algunos dioses tienen un pequeño santuario en él. La diosa del aborto, Anderk, trató de abortar como una vida por nacer conmigo adentro, beneficiándose del santuario Meto. Las órdenes y los dioses estarán íntimamente entrelazados y se beneficiarán mutuamente. ¿Sientes que deberías darte un poco más de prisa? Eleonor usa la magia de vuelo 3. Por un momento, el cuerpo emergió, pero pronto sus pies aterrizaron en una rama. ¿Ese? ¿No puedes volar? Incluso si Enesone extiende sus alas sobre su cabeza y sus alas sobre su espalda, todavía no puede volar. Cesia también es, Cesia allana sus manos para imitar a Enesone. Oh, no creo que Cesia pueda volar originalmente, con una sonrisa amarga, Eleonor derrama sus palabras. Solo el dios de la inversión, Gietenalos, puede volar esta corona de la esfera celeste. Ella dijo, Wenzel se detuvo. Por favor mire allí el humo blanco puro se desplaza en dirección a la mirada de la diosa de la natividad. Es humo del rocío de fuego oro. El rocío de fuego es la fuente del poder que circula en Daku Kadete. El fuego del rocío que se ha consumido en el árido desierto se convierte en humo y asciende a esta corona de la esfera celeste. Luego, en este cielo cambiante, se convierte en viento. En el momento en que Wenzel habla, el humo blanco puro ilumina la luz del sol a través de los árboles y se tiñe de verde. Soplaba una brisa. El viento de colores una brisa verdosa se eleva sobre la esfera de la corona. ¿Vamos a montar eso? ¿Qué haces para montar eso? Por favor sígame para cuando Eleonor preguntó, Wenzel se estaba arrojando desde una rama. Wenzel se estaba arrojando desde una rama. Wenzel se estaba arrojando desde una rama. Césia y Enesone saltan juntas y saltan al cielo azul. H.M.N. ¿Dónde está cuando solo hay cielo? Con una mirada extraña, Eleonor seguía a las tres. Una brisa sopla hacia ellos mientras continúan cayendo. Es el viento de rocío que vi antes. El cuerpo de las cuatro personas flota como si viajara en el flujo de aire verde verdoso. Césia se puso al viento. ¿Sí? Genial. ¿Es más rápido que un caballo? Enesone-chan, ¿montaste a caballo? No, no lo sé, Enesone le humedece las alas de la cabeza. Para consolarla, dijo Césia. Está bien, Césia se convierte en un caballo. ¿Qué quieres decir? Eleonor grita sin querer. Sin saberlo, Césia se arrastra a cuatro patas, montada en el viento. Enesone, cabalga, ¿está bien? Tu hermana, entonces, Césia dice en un tono estirado. Gracias, Oné-chan. Felizmente, Enesone extendió la mano y se sentó ahorcajada sobre su espalda. Paca-paca, paca-paca, mientras juegan a los caballos, Césia y las demás en el viento corren por el cielo. Con caballo, viento, ¿qué es más rápido? Bueno, es lo mismo, la respuesta, salió. Oh no. Eleonor alza la voz. Paca-paca, paca-paca, si las voces de Césia y Enesone resuenan alegremente. Sus cuerpos se acercan a las ramas nuevamente mientras vuelan alrededor de la esfera del dosel. Por encima de eso hay un nido de pájaro gigante. El interior es un lago y lo cubre un jardín de flores. Por allá. Vamos a saltar. Wenzel dice. Un gran nido de pájaros se acercó de repente, y de repente dijo Eleonor. ¿HMN? De alguna manera, ¿eso es extraño? ¿Las flores están muertas? Wenzel miró hacia la dirección que señaló Eleonor y miró con severidad. Démonos prisa, saltaron de la brisa y aterrizaron en un enorme nido de pájaros. Como puede ver desde el exterior, hay un lago y un jardín de flores. Están floreciendo fantásticas flores de colores, pero como señaló Eleonor, las flores se han marchitado en algunos lugares. ¿Quién es? Wenzel murmuró como si estuviera presionando para matarlo. ¿Hay algo malo cuando las flores están muertas? Las flores del santuario nunca mueren. A menos que Rauser Dios floreciente calamar fuera destruido, puede mirar alrededor, pero no hay señales de Dios. One-chan. Alguien está aquí. Todas se volvieron hacia la voz de Enesone. Un hombre estaba acostado, enterrado en una flor. Aunque parece un granjero, definitivamente es un Dios. Todo el cuerpo está lleno de arañazos y, de un vistazo, puede darse cuenta de que se encuentra en una condición grave. Rauser. Wenzel se apresuró a abrazar al hombre y lo llamó por su nombre. Un gemido se filtra y el Dios floreciente abre los ojos. Oh, Wenzel, has vuelto, bien, ¿qué pasó? El orden de la esfera celeste de la corona se alteró, nació un Dios que puede matar a dioses, todos los demás lo han destruido, agarrando su puño, Rauser tiene lágrimas en los ojos. Como para llorar la muerte de un compañero. ¿Qué tipo de Dios es? Vino con la tormenta. Elegí a Romwene, el Dios de selección, ya ese tipo, pero nada más, ni siquiera podía verlo, me di cuenta, vomitando, Rauser tosió. La recuperación, es. Cesia y Eleonor ayudan al Dios floreciente curación antimagia en Shell y Souma curación completa una cuota se utilizan. Rodeado de luz brillante, su herida se cura. Sin embargo, el poder mágico de la fuente se está debilitando. Gracias, señoritas. Pero sigo siendo el Dios que controla la floración, si las flores de esta zona se extinguieran, la destrucción sería inevitable, cuando Eleonor se volvió hacia Wenzel, asintió. Las flores de este santuario, las 130.000 cepas que siguen floreciendo, son su vida como Dios floreciente. Si es alrededor del 10%, no hay problema, pero si más del 30% se han marchitado, está bien, tal vez debería hacer florecer una nueva flor. Con el dedo índice hacia arriba, dice Eleonor. Pero Wenzel negó con la cabeza. Cada santuario es el epítome del mundo. Así como se fija el límite superior de la fuente del mundo, se fija el número de rocío de fuego de Daku Kadate, y también se fija el número de flores en este santuario. El número de flores marchitas se cuenta como uno, por lo que incluso con el poder de la diosa del nacimiento, puede que no sea posible aumentarlo de 130.000. El orden de Wenzel es también uno de los engranajes de gran orden. Está bien, puedo hacerlo. Dijo Enesone. Aunque ayudes Enesone. Todavía estás incompleta, pero como Enesone es la magia del rey demonio, no está limitada por la orden de Dios. Su cuerpo, con la cabeza y la espalda y dos pares de alas extendidas, brilla. Eleonor asintió cuando se dio cuenta. Entiendo. Seres mágicos flotan a su alrededor y el agua bendita se desborda de allí. Una línea mágica se extiende desde el ombligo de Enesone y aparece una línea mágica desde la parte inferior del abdomen de Eleonor. Los dos estaban atadas como un cordón umbilical. Natividad Enesuno Enesone abre las manos y dibuja un círculo mágico. Saltó de él con mil dos cigüeñas. Los pájaros que volaban por el campo de flores arrojaron una semilla, un total de mil veintidós semillas, al suelo. La semilla, que entró silenciosamente en el suelo, brota y comienza a florecer en un instante. Luego. Sorprendente. El Dios floreciente Rouser se levanta lentamente. ¿Qué diablos hiciste? Mi fuerza ha vuelto, Rouser abrió los ojos y gritó. Cuando Eleonor le siguió con sus ojos, vio una columna de agua que se elevaba desde el lago. Algo ha volado allí. Lo encontré una voz pesada resonó desde el fondo del lago. El campo de flores comienza a temblar debido a su enorme poder mágico. Después de un tiempo, el lago se volvió menos voluminoso y se secó por completo. Apareció un hombre que vestía una capa blanca, turbante y una espada. Robé el rocío de fuego. En eso me recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 5. Dios del fin. Un turbante se adelanta. Si el zapato toca un pequeño charco de agua, no se evapora ni se absorbe y se seca. Justo cuando el agua se acaba. Detente ahí, Anaem, el dios del fin fue el dios del nacimiento Huenzel quien dijo en un tono agudo. ¿Qué están ustedes, los cuatro dioses de Dios, saliendo del desierto, y qué están haciendo aquí? Si ejercen su fuerza en este santuario, las flores se marchitarán en un abrir y cerrar de ojos. Haciendo caso omiso de la advertencia de Huenzel, el dios del fin Anaem camina libremente hacia ellos. ¿O es el dios de selección Romunu quien destruyó a los dioses de este santuario? ¿Haces preguntas inútiles sin detenerse? Anaem hace una voz pesada. ¿Qué significa ser inútil? Si el dios de la selección, Romunu, fuera otro rostro de este Anaem, no lo revelaría. Cuando dije que era diferente, no podía creer al acusado Breast. Dice que la pregunta y la respuesta son inútiles. No. Si hablas, puedes deshacerte de los malentendidos de los demás. Si crees que me has encontrado a la cara por primera vez en mucho tiempo, el estigma de que este Anaem está fuera de orden en la inauguración es de lo que estás hablando o Huenzel está atascado en la respuesta. Parece un hombre gruñón. O tal vez fingen estar de mal humor y esconden la destrucción de Dios. Discúlpame por la rudeza, por favor cálmate, dios del fin. ¿Por qué apareciste en esta esfera celestial corona? Mientras le robaron al perro, robaron el rocío de fuego, ¿o el perro robó? Con una mirada penetrante y aguda, Anaem miró a Enesone. Esa es la orden del malvado rey demonio, no Dios. Mientras Cesia defendía a Enesone, se paró en el campo visual de Anaem y abrió las manos. Enesone no está robando nada ropa mojada. Cállate, niña. Anaem grita a Enesone y Cesia con voz atrevida. No hay nadie que pueda robar el rocío del fuego que no sea un perro. En este da cucádate. Déjame garantizarlo, dios del fin. En nombre de esta diosa del nacimiento luego, con una mirada sombría, dijo Anaem. Vamos. Entonces, entrega a Enesone. ¿Qué? Dijo que no fue ella quien robó el rocío, si no estás robando, puedes entregarlo. Si el abucheo es inocente. Las palabras de Anaem por sí solas ejercieron una gran presión sobre los Wenzel. Se sumergen las flores del santuario y se esparcen los pétalos. ¿Qué vas a hacer? Pon un mazo. Se llama Demise. Fue una palabra implacable. Si te relajas, parece que hay una señal de que estás a punto de saltar. Ella no está en el orden de Dios, pero para mí, es como mi hija. ¿Por qué no nos damos por vencidos cuando escuchamos que nuestra querida hija está por terminar? Por eso. ¿Pensaste que este Anaem podría conducir a tal mierda? Hirori, mira a Wenzel y a las demás. Una cosa en la que el dios del fin merece creer es en la palabra del fin de la vida. No sé lo que dice este dios, pequeño duelo mientras sostiene a Eleonor. Quizás lo escuchó, Anaem volvió los ojos. Cuando las raíces llegan a su fin, libero todo lo que he cultivado en mi vida en este mundo. Ojo divino yo no te lo pierdas. El cuerpo de Anaem emitió un poder mágico que se estremeció como una amenaza para el santuario. La raíz del fin es una mentira. Es extremadamente fácil de perseguir. Si conduces al final, eso será todo. Tendrá el poder de conocer la memoria y el corazón del destruido. ¿Y si Enesone es inocente? Era como si no se moviera, dijo Anaem. Temblar de alegría. Especialmente, alarguemos el final cinco minutos. Desde el lago seco, Anaem sigue avanzando. Cuando su pie pisotea una flor, se seca junto con las flores circundantes. Rauser, el dios floreciente, luchó por tirar de su rostro. Cora, no debes usar zapatos. Con la magia de santuario pedir, el poder mágico se almacena en la palma de su mano, y Eleonor con arma de luz santuario Teoptrias fue disparado. Una enorme bala de luz se traga a Anaem, el dios del fin. Es solo una inundación. Todo el cuerpo fue expuesto a la abrumadora luz del poder mágico, pero el hombre procedió sin dudarlo. Miente, no funciona en absoluto. Convertir el amor y la bondad en poder mágico arma de luz santuario Teoptrias. Mientras lo golpea directamente, lo que debería ser efectivo para los dioses, Anaem, el dios del fin, procede empujando la luz ligeramente con su mano. Este Anaem es el dios que controla el final de las raíces. No hay trabajo para acabar con la vida de la anguila. Hay un hueco, es. Con arma de luz santuario Teoptrias como tapadera, Cesia se envolvía detrás del dios del fin. Ella saltó y blandió el enaré, en espejo mágico duplicado regalo y mitin, se cultivó innumerablemente y se combinó en uno. Cesia, no, no. Huye. El dios del fin recibe el enaré que se balancea hacia abajo con su mano izquierda. En ese momento, la espada de luz se hizo añicos. Una muñeca disciplinada la espada de Anaem corta el cuerpo de Cesia en diagonal. La sangre se derramó y murió en un abrir y cerrar de ojos. Resucitación Ingal La magia de Eleonor envuelve a Cesia y revive. Sin embargo, fue el señuelo quien rodó el cadáver de Cesia, en el momento en que se concentró en resucitación Ingal, el dios del fin estaba dando un salto en el tiempo. A corta distancia, Anaem sacó su espada. Barrera de cuatro grupos de Igeria. La explosión de agua subterránea y cuatro círculos mágicos forman una barrera, y Eleonor se defiende. Muere en el final. Espada marchita. Coento. Bucelami. La espada blanca que se balanceó hacia abajo. Barrera de cuatro grupos de Igeria y corta la mano de Eleonor. No, se deslizó a través de su mano, se deslizó a través de su cráneo y la hoja atravesó su cuerpo. Yo. Solo la raíz de Eleonor fue destrozada. Pasa a través de todo, corta solo la fuente y agota su vida. Ese podría ser el poder de la espada del fin Gucelami. Eleonor, que tenía un gran ojo mágico para ver la raíz, la notó rápidamente y se alejó ligeramente. La raíz resultó herida, pero no una herida mortal. Azotando un cuerpo que apenas se mueve, se prepara para una persecución. Pero en ese momento Anaem desapareció de su vista. El objetivo es Enesone. El dios del fin que se acercó en el momento, clavó la espada marchita directamente en su joven cuerpo. Gabi, se escucha un sonido ensordecedor y desagradable. El escudo azul estaba bloqueando la espada ardiente que solo cortó la raíz. Es la diosa del nacimiento Wenzel quien lo sostiene y protege a Enesone. La primera gota eventualmente se convertirá en un estanque y un mar de madres. Dulce hijo mío, sube. Escudo de nacimiento Seimeime y Junabro Elian. El escudo azul brilla intensamente. Incluso con la espada Gucerami levantando partículas de poder mágico, el escudo de Wenzel no puede deslizarse y no puede hacer una sola herida. No, para ser exactos, el escudo está dañado. Sin embargo, la parte del escudo van haciendo una tras otra. Hecho solo de la fuente, continuarán haciendo de nuevo ya sea que esté muerto o destruido. Fue un escudo de vida. Déjalo, Anaem. Tú, que respetas el orden, peleas contra una de los cuatro dioses. Es por eso por supuesto, Anaem agarra el escudo de nacimiento vida a Broelian. Si eres tú quien gobierna tu nacimiento, no estarás en una pelea. Cuando el dios del fin pone sus esfuerzos, el cuerpo de Wenzel se eleva suavemente. No hay diferencia entre el escudo de nacimiento y la espada de la muerte, pero Anaem es muy superior en fuerza. Estás en el camino. Aparta. Q, mientras levanta a Wenzel con su escudo por encima de su cabeza, Anaem va recto y lanza la espada hacia Enesone. Pero esta vez la débil barrera resplandeciente lo detuvo. Una barrera mágica creada por Eleonor con una pseudo raíz. Sé cómo prevenir esa espada doblada. Es inútil con un gran esfuerzo, el dios del fin corta la barrera mágica de la pseudo raíz. En ese momento, una voz suave hizo eco. Polen, baila a la señal de Rouser, el dios floreciente, el polen brotó de las flores del santuario. Viene el viento. El viento de las esferas de la corona lleva el polen del dios floreciente. Al escuchar las palabras de Wenzel, Eleonor y las demás reaccionan de inmediato. Un viento verdoso sopla sobre el santuario del jardín de flores. Saltaron como persiguiendo Polen y cabalgaron sobre él. Huye, pero gana. En un abrir y cerrar de ojos, Cesia le mostró el signo V al dios delfín, que era del tamaño de un guisante. Ventilador pensando que sonaba pesado, al momento siguiente, el dios delfín Anaem saltó de inmediato, saltando a una rama cerca de Enesone. Enesone-Chan Eleonor dibuja una línea mágica y la espada marchita agarra la cabeza de Enesone. La brisa del rocío los llevó a una velocidad tremenda, pero Anaem saltó de rama en rama, persiguiéndolo todo. Algo es cierto, es un dios fuerte, pero no puede usar vuelo fres, pero ¿por qué ir a por ella? Puedes ponerle al día, puedes. Cesia mira a Anaem, saltando de rama en rama, sosteniendo a Enare. No te preocupes Uenzel dijo. Cuando llegas a este punto, solo hay ramas que saltan. Puede escapar. Ella mira una gran rama que se acerca. En un momento, vio una figura blanca saltando allí. El dios delfín Anaem inmediatamente patrea una rama y se dirige directamente a Enesone. Es el fin sí. Pero la historia empieza con otra oportunidad. Uenzel tiene un escudo para evitar que la espada se baje. Después de perder su punto de apoyo, Anaem solo puede caer. Mata, Guzelami durante la caída, Anaem lanza la espada delfín tan pronto como su último rasguño. Directamente a Enesone, Eleonor paró la espada con una barrera mágica pseudo fuente. Anaem cae y vuelan con el viento. Levantó el dedo índice y dijo Eleonor. Odio a un hombre persistente. Luego, hermana Cesia. Enesone hizo una voz chillona. Cuando Eleonor se dio la vuelta, el cuello de Cesia estaba envuelto en algo parecido a una tela. ¿Qué es? Intentó cortar la tela en Enare, pero no pudo. Despliega el turbante del dios delfín, un objeto que contiene la orden de Dios. Si trazas la tela blanca, hay un brazo frente a ella y Anaem está colgando. Enesone le dirige una mirada aguda. Fuga capítulo 6. Los que gobiernan el santuario. El viento verde verdoso aumenta la velocidad. Eleonor y las demás que lo montan se alejan del centro de la esfera de la corona. Junto con él, el cuello de Cesia está fuertemente apretado por la tela envuelta de Dios. Anaem, el dios delfín, colgaba del extremo de la tela, pero la cerraba. Probablemente esté tratando de atrapar el viento del rocío. Su cuerpo se acercó y el cuello de Cesia se tensó aún más. Uh, ah. Cesia Onee-chan. Te ayudaré pronto. Enesone cambia el ángulo de las alas y manipula hábilmente la dirección de la fuerza recibida del viento como un velero. Luego alcancé la tela del turbante. No lo hagas. Wenzel abrazó su cuerpo y lo detuvo. El objetivo de Anaem eres tú, Enesone. Si tocas el desvío, puedes desatar la tela y luego atarte. Pero, Onee-chan. Preocupada, Enesone mira a Cesia. Mientras estaba estrangulada e incapaz de hablar correctamente, Cesia le mostró el signo V, da. Genial, Cesia Eleonor agarra la tela y tira de la Naem ligeramente, reduciendo la fuerza en el cuello de Cesia. Bola mágica de soporte de raíz a Ones. Un círculo mágico se dibuja alrededor de Eleonor, y de él emergen esferas mágicas rojas, azules y verdes. Wenzel, Cesia. Tomen la bola mágica roja. Recupera su fuerza durante 60 segundos. Poco después, Wenzel y Cesia tocan la bola mágica roja. Tan pronto como lo absorbieron, las partículas mágicas rojas se desbordaron de todo su cuerpo. Objetivo. Con santuario pedir la luz se concentra en las yemas de los dedos de Eleonor. Cesia. Dame la espada sagrada de la luz. Wenzel dice. Inmediatamente, Cesia se paró a Enaré y le entregó una. Espejo mágico duplicado regalo y mitin las dos santas espadas de luz que se balancearon, espejo mágico duplicado regalo y mitin amplificado por el espejo. El objetivo es un paño blanco de Anaem. Incluso si no puede destruir al dios del fin, si lo cortas, tu cuerpo será arrojado al cielo de la esfera de la corona. En este santuario que no se puede volar, tendrás que seguir cayendo hasta que golpees una rama. Te quiero. Arma de luz santuario te optrías. Eleonor dispara una concha de luz, espejo mágico duplicado regalo y mitin se amplifica aún más por el espejo. Al mismo tiempo, Wenzel y Cesia bajaron a Enaré. Las tres luces se cruzan en un punto, provocando una fuerte explosión con un fuerte ruido. Los poderes mágicos de Wenzel y Cesia que se han elevado al límite con bola mágica de soporte de raíz a ornes. Además, amplifica con espejo mágico duplicado regalo y mitin y Eleonor con arma de luz santuario te optrías se ha unido. Fue el mejor y más grande ataque que las tres pudieron llevar a cabo en este momento. Sin embargo... Mentira. Eleonor hizo una voz asombrosa. La tela no está cortada. Incluso con su máximo esfuerzo concentrado, ni siquiera puede dañar la tela de su turbante. Sorprendentemente. Este Anaem es el único dios con las raíces del fin. Por un momento, Anaem tira de la tela y la levanta. Uh, Cesia fue apretada de nuevo y Eleonor le dio un golpe en la mano. Guau. Aún más fuerte, el dios del fin tiró de la tela. Frente a la fuerza extraordinaria, los cuerpos de Eleonor y Cesia van contra el viento verdoso. Ah. Al momento siguiente, las dos fueron lanzados en una dirección completamente diferente de donde se dirigía el viento, como si las estuvieran sacando. Aprovechando la reacción, Anaem salta al viento verdoso como si fuera intercambiado. Enesone dirigió una mirada penetrante. Es el finpone magia en su mano derecha. La espada de mano que podía dejar caer la cabeza de Enesone con un solo golpe fue balanceada sin piedad. Yo. La voz de Enesone se filtró. Pita pita y sangre roja se derrama en su rostro. Los ojos eran redondos y sorprendentes. Volando en el aire está la muñeca de Anaem, el dios del fin. Te conté la historia de nuevo. Una vez más, fue Wenzel, la diosa del nacimiento. El escudo azul que había dejado caer la muñeca del dios del fin. Escudo de vida abrió Elían. El escudo de la vida, que tiene un poder mágico extraordinario, brilló más divinamente que antes. Es casi como si hubiera demostrado su verdadero valor. Oh vas a tener una conversación conmigo aquí. Una brisa verdosa sopla, sacudiendo solo a Anaem. El que desciende de repente, en vuelo fres, se recoloque y volvió su mirada aguda frente a ella. Wenzel desciende lentamente allí. Detrás de ella había un enorme tronco de árbol, y debajo había un océano abierto. Taiki crece en el mar, no en el suelo. La raíz se dividió en múltiples capas y llegó al fondo del mar. En este mar de árboles madre logró escapar, dijo. Originalmente, probablemente tenía como objetivo llegar hasta aquí. El viento de rocío que sopla sobre la esfera de la corona finalmente llega al mar de los árboles madre y se convierte en lluvia. Utilizándolo, Wenzel invitó a Anaem a su santuario. Dondequiera que este Anaem doble las palabras, devuelven el rocío del fuego. Brevemente, Anaem, el dios del fin, mira hacia arriba. Voló directamente a Enesone, rodeado por un viento verdoso. La madre mar te envolverá suavemente y te dará un sueño tranquilo. La superficie del mar se eleva como una fuente, y la enorme mano de agua que aparece envuelve el cuerpo de Anaem. Lo corta, pero su espada solo drena agua. En un abrir y cerrar de ojos, el agua del mar lo cubrió y quedó atrapado en un waterpolo. Toda el agua en el mar madre Taiju es tan buena como mis miembros. Dios del fin. Vamos, duerme. El waterpolo que confina a Anaem se hundirá en el mar. La raíz de Taiki se retuerce como una criatura viviente, entrelazada con Mirumikuru. El dios del fin pone su poder mágico para salir de él, pero ni las raíces ni el agua se mueven. Wenzel es una diosa que controla el mar del gran árbol madre. Con todo el santuario a un lado, es fácil derrotar al dios que controla el final. Dijo Anaem. Fuente de luz Gawel la luz se concentró en el cuerpo del dios y se extendió explosivamente. Un sonido violento ensordece y Taiki motet tiembla. Pero, aún así, el santuario Wenzel que promueve la vida era sólido. El gran árbol y las raíces que habían sido debidamente golpeadas por la explosión de la raíz de Anaem estaban hechas jirones, pero cuando el agua del mar irradiaba luz azul, reaparecían. Luego, en cuestión de segundos, recuperó su forma original. Guau, fuente de luz Gawel que sorpresa, con Enesone, Cesia y Eleonor vuelan hacia la diosa del nacimiento. La línea de visión está en dirección a Anaem. Ya no hay nadie y se ha ido por completo. Ese dios ha sido destruido, pero tu orden está bien. Eleonor levantó su dedo índice y preguntó un poco. La raíz del dios del fin llegó a su final. Es el desierto muerto de este jardín de árboles de Daku Kadate, es decir, el santuario controlado por el dios del fin. Terminará, pero el orden del dios del fin no terminará, y su cuerpo y sus raíces serán restaurados nuevamente. Genial, es. Cuando Cesia dice, Wenzel la saluda con una sonrisa. Sí, definitivamente no quiero pelear porque no morirá, tengo que dejar que Arnos Kun haga eso. Ella derrama esa palabra. Sería seguro si estuviéramos en este gran mar de árboles madre. Los cuatro santuarios de Dios están absolutamente controlados por el orden en sus respectivos santuarios. No podemos hacerlo solas. Entonces quiero tomarme un descanso. Sonriendo y riendo, Wenzel se vuelve hacia Taiki. Vayamos allá las cuatro se dirigen hacia Taiki y se van volando. El viento del rocío pasaba junto a ellas, montando el aire ascendente y elevándose hacia el cielo lejano. El viento verde verdoso se haremolina en el cielo y se transforma en nubes una tras otra. A partir de ahí, comenzó a llover con luz azul. El rocío de fuego está cambiando del viento al agua. Aquí no hay sillas porque no es un lugar para que viva la gente. Está bien Eleonor y las demás se sentaron en el agujero de Taiki. Toman un descanso en la brisa cálida y la luz suave. Hablando de eso, Enesone-chan robó el rocío, realmente no entiendo lo que significa, pero me pregunto si es cierto Wenzel. No. Me pregunto si algo extraño le pasó a Daku cada vez antes de que me diera cuenta, Wenzel dice con una mirada confusa. El dios de la profundización de Hilfred planteó la hipótesis de que la causa del flujo reducido de rocío de fuego era el caos de Arnos. A Nahem, el dios del fin determinó que Enesone lo robó más directamente. Quizás un evento incomprensible para los cuatro santuarios está sucediendo ahora en este jardín. Estoy preocupado por eso, pero primero tengo que ayudar a Rouser. Dado que Nahem fue sacado del santuario de ese jardín de flores, el dios floreciente debería estar a salvo. Sin embargo, si se deja solo, también puede ser destruido. Dios flor, me ayudó, dice Cesia. Debido a que el dios floreciente se llevó el polen, pude montar el viento del rocío y llegar a este santuario de Wenzel. Esta vez, Cesia, ayudará. A cambio, ella se pone de pie vigorosamente. Enesone también ayuda. HMN, pero es extraño. ¿Por qué los dioses matan a otros dioses? No lo sé. Wenzel parece tener que responder a la pregunta de Eleonor. Es el dios de la selección, el último dios. Pregunta Cesia. Es posible, pero no puedo decirlo con seguridad. No quiero pensar mucho en Hirishikami, Wenzel tenía una mirada que no flotaba. Bueno, pensé que había un dios llamado dios de la selección, ¿es diferente? Cuando Eleonor preguntó, Wenzel bajó los ojos. Después de pensarlo, habla. La orden de destruir a los dioses no deberían hacer originalmente. Porque todos los dioses están ahí para mantener el orden del mundo. Incluso si destruyes al dios floreciente y a los dioses en ese santuario, el orden simplemente se altera. Será solo uno. Oh, es cierto. Es cierto. Entonces, ¿cuál es el dios de la selección Romuene? No debería ser el nombre oficial de Dios. Alguien de los dioses en este Daku Karate se está llamando a sí mismo un dios de selección y lo está destruyendo, dolorosamente, dijo Wenzel. Dios se volvió loco. Eso significa tener un dios con emociones. Es difícil de creer. Dios mata a Dios. El orden destruye el orden. Eso es imposible para los dioses. El propósito de destruirse a sí mismo y a la diosa del nacimiento como dios del aborto que se volvió loca de odio por destruir a Enesone, lo cual está fuera de lugar. En resumen, es por todo el orden. La destrucción traviesa del dios floreciente y otros dioses no beneficia a los dioses. ¿Quién es exactamente el dios de la selección? ¿Cuál es el propósito de destruir a Dios? H.M.N., estoy un poco confundida. De todos modos, debería ir primero a ver cómo está el dios floreciente y luego dejar que Arnos Kun lo piense. Eleonor dijo mucho, pero Wenzel seguía pensando. No puedo moverme al desvío. Si Enesone va a la esfera de la corona, Anahem puede volver. No siempre es posible escapar con la misma mano. Pero si lo dejo en paz, no sé cuándo el dios de la selección irá a destruir a Rauser. El objetivo de Anahem es sólo Enesone. Eleonor, Cesia y ustedes dos deberían protegerla aquí. Le digo al mar del árbol madre que ata a los demás. Incluso si viene el dios delfín. Tendré algo de tiempo para volver. Wenzel dijo con una mirada determinada. Volveré a la esfera de la corona y ayudaré a Rauser. Capítulo 7. Vestido como Dios. Está bien, Dilfred. Ahora mismo, como te mostré en perspectiva remota Rignet Bosque Profundo. En el bosque profundo donde las cascadas se alinean desde el cielo, le dije al dios cada vez más profundo, que ha estado pensando durante mucho tiempo. El dios asesino de dioses, el dios de la selección Romuene y los demás están acechando en este jardín de árboles del árbol de la sabia. No sé qué es, pero entró en el santuario del dios floreciente Rauser y destruyó a los otros dioses. ¿Lo dudas aún? Dilfred se enfrenta aquí. Por eso ojo divino yo todavía estaba buscando en las profundidades de sus pensamientos. ¿O fue mi caos lo que destruyó a esos dioses? Al preguntar eso, Dilfred abre la boca con la respuesta obvia. No. Tu caos sólo afecta el orden del mundo. No es del tipo que daña directamente a los dioses. Si es así, también puedes pensar que yo o mi subordinada nos comunicamos directamente y afectado en algo mi caos con eso. No. He confirmado que vienes del santuario meto a la zuria de los dioses. No hay tiempo para destruir al dios de la esfera de la corona. Sonreí y me reí. Eso es. Al menos en este Daku Kadate, hay quienes tratan de destruir a los dioses y perturbar el orden. Aparte de nosotros. Dilfred cruza las manos como si reflexionara. ¿Es posible que estén tomando el rocío de fuego? No puedo negar, el dios de la profundización se hunde en sus pensamientos, golpeando el dorso de su mano izquierda con su dedo derecho. Pero la existencia del dios de la selección no te niega el caos que tienes. El rocío de fuego o fue robado o fue tu raíz de la destrucción. Tiene sentido pensar eso. El dios sacrificador simplemente existe para matar a Dios y puede no estar relacionado con el rocío de fuego. Entonces, una sugerencia. Descubriré quién está robando el rocío de fuego. Si encuentras algo, ayúdame a encontrar a del Zogade y Everastan Z. Si todo lo que dios de la profundización es cierto, entonces le preocupa la reducción del flujo de rocío. Para solucionarlo, sería trivial trabajar con él para encontrar a del hogar de Everastan Z. A menos que tomara los dos castillos y los escondiera él. Si no puede encontrarlo, ¿qué harías? Si no puedo encontrarlo, no existe tal cosa. Eso significa que su hipótesis es correcta. Me iré de aquí, según lo solicitado. Con contrato Zek dibuja un círculo mágico para demostrarlo. Dilfred vuelve sus ojos hacia el círculo mágico y se entrega a la meditación. Sin embargo, no hay otras formas de librarse. El período de gracia es de un día. Si toma más tiempo, será difícil predecir qué pasará con este Daku Kadate. Las negociaciones están concluidas. Al describir las condiciones detalladas de contrato Zekt, Dilfred firmó. No sé mucho sobre el Jardín Jurín. Primero quiero encontrar al dios de la selección Romuene, ¿pero tienes alguna idea? Si puedo tomar prestado tu poder, me gustaría explorar el desierto seco bueno, ¿en ese dios sospechas? Dilfred asiente. Anaem entonces Sasa inclina la cabeza. Anaem es el dios del fin que ha atacado a Eleonor y las demás, ¿verdad? Parece que pensabas que Nesone fue quien robó el rocío, pero, al igual que tú, mantengamos el orden de este jardín de árboles. ¿No es así? Sí. Sin embargo, no hay otro dios que pueda manipular e interferir con el rocío de fuego excepto los cuatro dioses de Huri. Si uno especula que el rocío de fuego fue robado, de los cuatro dioses, incluyéndome a mí, alguien es el culpable. El más sospechoso es Anaem, el dios del fin. Dilfred respondió con un tono coherente. Parece un dios sabio que incluso yo soy objeto de sus sospechas. H.M.N. ¿Atacó a Nesone para que se comportara como si no fuéramos su ofensiva? Creo dudas antes de poder hacerlas. Sin embargo, es una posible historia. ¿Por qué sospechas? Pregunta Misa. Por un tiempo, estuve al tanto de un incidente en el desierto del desierto. Algo parece haber caído en el santuario. Pero para averiguarlo, Anaem se niega a cooperar. Solo declaro que no quiere hablar con el santuario. Anaem tiene esa personalidad sí. Si es normal, en retrospectiva. No interferirá con el santuario del otro. Sin embargo, ahora que el rocío de Daku Kadate ha disminuido y la presencia del dios de la selección ha emergido, estoy buscando en el abismo. Necesito mirar adentro. Si el dios delfín es un dios de selección, la conclusión sería muy rápida. ¿Es realmente así de simple? Por lo menos, me dice que duda de las acciones de Anaem. ¿Por qué no encontraste la anomalía? Puedes mirarlo sin interferir. También había una forma de buscar a Anaem para molestarte. Si pudiera hacer eso, no necesitaría pensar. Nunca podré vencer a Anaem. No puedo decir con certeza que ganaré si lucho en este bosque profundo. HMN. No creo que este hombre sea tan débil. Parece que Huenzel, la diosa del nacimiento, aplastó a Anaem en el mar de los grandes árboles ¿no lo crees? Sí. El origen gira. O sea, nace, se profundiza, llega al final y se transforma. Al final de la profundización, mi orden no llega a la orden de Anaem, pero mientras el final es T, es providencia. Entendido. ¿No hay ninguna compatibilidad entre Hur y Shikami? En otras palabras, la profundización es superior al nacimiento, el fin vence a la profundización, la transmutación vence al fin, el nacimiento vence a la transmutación. Ese es el orden de Daku Kadate y este mundo. Es la razón por la que existe como una inmovilidad. La fuente se profundiza. En otras palabras, significa sumergirse en el abismo y hacer crecer su poder mágico. Lo que espera la profundización es el final. Ciertamente, el poder mágico se vuelve más fuerte cuando mi raíz se acerca a la destrucción. Es convincente que su poder no se corresponde con la destrucción en sí. A medida que se apaga la luz, la luz aumenta y la luz se utiliza para superar la luz. Sin embargo, al final de eso, habrá un momento en el que la destrucción no podrá superarse. ¿No es la visión del dios Dilfred cada vez más profundo mirando hacia el abismo el único lugar y socio que no puede alcanzar? Excepto yo, Anaem es el más sospechoso e incluso si Anaem no es el dios de la selección, es preocupante que haya algo mal en el desierto seco. No hay pérdida en buscar allí. Misa, Sasa. Vayan al mar de los árboles madre y únanse con Eleonor y a las demás. En la dirección equivocada, Anaem puede ir allí. Cuando volví los ojos, Misa sintió como si hubiera percibido mis especulaciones. Entendido Sasa responde que sí. Bueno, iremos. ¿Dónde está el desierto seco? Dilfred señala en el bosque. Danzan las hojas del rocío de fuego, al abismo del bosque en espiral, la invitación urgente ser vista. Ese es el final del bosque profundo y el comienzo del desierto seco. El bosque en espiral baila de forma irregular y es invitada a adentrarse en el bosque. Probablemente en el centro de la espiral. Es hora de irse. Este bosque no llegará al abismo a menos que camines con tus propios ojos. Dilfred comienza a caminar. Me alineé junto a él. Ten cuidado escuché la voz de Misa desde mi espalda. Levantó la mano ligeramente y respondo. No te preocupes por mí. Da cúcada te es ancho. Y no podré ir a ayudar de inmediato como cuando peleamos con Dios del aborto. Lo sé. Estaré bien esta vez. La voz de Sasa, que parece estar castigada, hizo eco en mi espalda. Al mirar los árboles en el bosque profundo, Dilfred y yo dimos un paso adelante por un momento. Es un bosque extraño conectado a muchos mundos diferentes. A primera vista, las carreteras de separación que parecen estar conectadas en la parte trasera están conectadas a otra parte. No puedo avanzar a menos que elija el camino correcto, pero en el momento siguiente se reemplazaron el camino correcto y el camino incorrecto. La ruta correcta al abismo está cambiando a cada momento. La profundización es una continuación de las despedidas. La respuesta correcta cambia cada vez. Debes haber buceado correcta y profundamente, pero puedes estar en aguas poco profundas si lo notas. H.M.N. ¿Es ese el orden de este bosque profundo? Sí, es sólo el Dios Dilfred que lo profundiza, el que puede alcanzar la capa profunda del bosque que se arremolina como una espiral sin dudarlo. El Dios de la profundización estiró su brazo y me instó a detenerme. Con mi ojo demonio, el camino frente a mí de repente se conectó con otro mundo. Quizás más allá de eso, conduce a una parte diferente del bosque. No hay un camino correcto sin importar dónde mire a mi alrededor. A veces, pisar es a veces el camino más corto. Después de un tiempo, el camino de otro mundo desaparece. El Dios cada vez más profundo y comenzó a caminar de nuevo. Camine, pare y, a veces, me retire. Luego Dilfred siguió eligiendo el camino correcto e incluso llegó al centro del bosque en espiral. Lo que había allí era un charco de agua delgado e interminable. Es como un espejo que refleja las nubes blancas que flotan en el cielo. No, parece una nube, pero si miras de cerca es algo diferente. La duna blanca se reflejó en el espejo de agua. El aleteo y las gotas de rocío son arrastradas por el viento y se reflejan en el espejo de agua. Entonces las hojas del árbol en el espejo comenzaron a arder. La hoja de este lado desapareció para que quedara ligada a ella. En la duna del espejo de agua, las hojas del rocío se queman y se convierten en chispas y vuelan a todas partes. Estamos conectados al punto de partida del desierto. ¿Cuándo llegaremos? En cualquier momento cuando dijo eso, Dilfred emergió y reflejó su cuerpo en el espejo de agua. Al igual que con la hoja de rocío de fuego, Dilfred en el espejo estaba envuelto en llamas y su costado desapareció. Se paró en la duna en el espejo de agua y se volvió hacia mí. No hay daño escuché una voz. Pensé que era un lugar extraño, hace flotar tu cuerpo con vuelo fresh. Al mismo tiempo, a misa y sasa comunicación fugas fue enviado. A partir de ahora entraré en el desierto. ¿Lo sabes? Puedes buscar en el bosque profundo mientras no te has diluido, ¿verdad? La voz de sasa volvió. Quizá escondió a Delzogade y Everastanceta en algún lugar de este bosque. Es una actuación hecha por uno mismo que el flujo de rocío está disminuyendo, y existe la posibilidad de que el dios de la selección sea Dilfred. Pero este santuario pertenece al dios de la profundización, ¿verdad? Si nos movemos, ¿no nos daremos cuenta de inmediato? Los ojos divinos del dios de la profundización se pueden ver profundamente, pero no están muy abiertos. Si abandona el bosque, ¿no podrá vernos? Misa respondió a la pregunta de sasa. Reflejo mi cuerpo en el espejo de agua del bosque. Les dije, mirándome en la llama sobre el espejo. El dios de la profundización ya está fuera del bosque profundo. Encuentren el contenido de su corazón capítulo 8. Olo. Fue un sentimiento extraño. Parece haberse hundido una gran distancia. Sin embargo, es menos de un instante en el tiempo. Todo mi cuerpo estaba rodeado de llamas, y el área circundante era un desierto blanco puro con chispas. Pasó del bosque profundo al desierto. HMN agité mi mano ligeramente para apagar las llamas y volví mis ojos hacia la cima de las dunas. Neblina de calor cajergou se pone de pie y allí se puede ver el espejismo. Junto con el oasis en el desierto, los árboles y estanques, o bosques profundos, estaban vagamente presentes. ¿Qué pasa, rey demonio Adnos? El dios de la profundización, Dilfred gritó desde mi espalda. ¿Qué? Solo me preocupaban los límites. Dilfred se dio la vuelta y trató de avanzar, me miró directamente y me miró. ¿Un límite entre el bosque profundo y el desierto seco? El dios de la profundización pregunta en tono serio. No tengo otro amor. El otro lado de ese espejismo, y el otro lado de ese espejo de agua, ¿dónde está el bosque profundo y dónde está el desierto muerto? Oh, ¿hay un lugar donde el bosque profundo y el desierto seco se superponen? Entre risas, dije. Así es como es tu pregunta es interesante. Está agotado Dilfred mira lo asismiraje con su ojo divino, pero aún dando un vistazo al abismo con el ojo de dios muy adentro si no veo algo invisible. Sobre todo, lo que mi deidad no alcanza cuando acaba. Mientras juntaba su mano, dijo. No puedes evitar que tus pensamientos se hundan en el abismo, pero cuando piensas, no llegas tanto al fondo. Sin querer, me reí. Que es tan gracioso, rey demonio Arnos no creo que me vea tan feliz a pesar de que el rocío cae y el orden está distorsionado. Pensé que eras un dios sin corazón, pero parece que tienes mucha curiosidad. No. Yo soy la orden que gobierna la profundización. Entonces, solo tengo la costumbre de cambiar el abismo de las cosas de desconocido a conocido. Lo que parece curioso es porque dices que tengo corazón. Con un tono directo, Dilfred negó rotundamente. Bueno, no importa cuál. Entonces, ¿cuál es tu idea sobre el límite entre el bosque profundo y el desierto seco? Es una brecha. Sí, tal vez, hay un límite más allá del espejismo que no es ni un bosque profundo ni un desierto seco. Es un puente sobre el rocío de fuego. Dilfred se golpea el dorso de la mano izquierda con el dedo derecho. La brecha corta es el ligero margen para que las raíces del acercamiento a la destrucción regresen a la profundización. En tus palabras, la luz aumenta como un destello de luz, y con esa luz, superas el destello de luz. MMM interesante. Según lo que entiendo de las explicaciones de Dilfred hasta ahora, el jardín del árbol del ritualismo Daku Kadate es un santuario que encarna el principio básico de la raíz. Si del Zogade o Everastanceta están escondidos aquí, está en orden. Incluso si no buscas las nubes oscuras, puede delimitar el escondite con sabiduría. Por cierto, ¿qué hacemos primero? ¿Debería atar al dios delfín sutil rápidamente? No. Soy reacio a participar en una batalla. Busco la causa del incidente. Si tú lo dices, Dilfred con vuelo fres, sube ligeramente y baja directamente por las dunas. Lo seguí de inmediato. Bueno, también hay pueblos en este santuario. ¿Estará el dios delfín cerca? Pregunté, pero Dilfred no respondió. Simplemente mueve la cabeza, como si se hundiera en el fondo de sus pensamientos. ¿Qué pasó? ¿Lo llamaste pueblo? ¿Es el espejismo que veo allí? ¿Es sólo una ilusión? Volví mis ojos hacia la aldea de los espejismos al pie de las dunas. Dios de la profundización gira en la misma dirección. En índigo profundo Shinran, los dioses interiores profundos que brillaban en el cielo ciertamente miraban a la aldea. No puedo verlo ya veo el fin supera la profundización. Sería difícil para Dilfred averiguar si el dios delfín se ocultaba en ese orden. Ni siquiera en este desierto seco. Te mostraré corte las yemas de los dedos y acaricia suavemente la deidad difusa. La sangre llena de mi magia era fina y se pegaba a su retina. Si lo atravieso, el final se verá claramente reflejado en la visión del dios de la profundización. En el momento en que vio el pueblo, tenía una mirada severa. El único dios que puede establecer un santuario en el fin de la arena, donde todo ha terminado, es el dios de la destrucción Averneyu HMN. Nadie vive en este desierto excepto Anaem. Sí, eso debería ser. Mientras intercambiamos palabras, nos acercamos a la aldea de los espejismos. Cuando me acerque al espejismo, en lugar de desaparecer, expandió su área. Además de las carpas sencillas, también hay casas construidas con tierra y arcilla. ¿Por qué hay algo así en un santuario donde nadie más puede vivir excepto Anaem? Si el desierto seco encarna el orden del fin, los pueblos de por vida parecen desproporcionados. Podría decirse a la verdadera naturaleza de la anomalía eso parece, ponemos un pie en el espejismo fluctuante. A diferencia de los espejismos ordinarios, el pueblo no desaparece. Al contrario, se volvió semimaterial. Es similar al camino que conduce al bosque profundo en la cima de la duna, y tiene el poder de la magia y el orden de Dios. Camino por la aldea del desierto con los ojos alineados. Frente a mí, vi una gran estructura de piedra. Aunque es enorme como un edificio, parece un pozo. Puedo escuchar a los niños reír. Dilfred lo miró a los ojos como si no pudiera creerlo. Cabalgamos al borde de un enorme pozo. Cuando miré hacia abajo desde allí, vi agua a unos 30 metros de profundidad y niños jugando en el andamio de piedra. Todo el mundo lleva ropa vieja. De ninguna manera, es esto el azure de los dioses, también está en el desierto seco, el dios de la profundización respira. Entonces, el azul profundo ojo divino yo va dirigido a los niños. Sin embargo, es lo mismo sin importar que tan profundo mires el abismo. No son dioses. HMN. ¿Es un niño humano? No ocurre naturalmente, el azure de los dioses es la tierra de los dioses. Es un mundo compuesto únicamente por orden. No hay razón para que nazcan seres humanos. ¿Quiénes son ustedes? Dándose la vuelta, había un niño con un trapo. Cuando era el mayor, solo tenía alrededor de 10 años. Parece una mirada descarada. A diferencia de la aldea de los espejismos, parece completamente real. ¿Qué deseas pequeño viajero? Creo que te parece inusual que exista una aldea en este desierto. Ya veo. Es asombroso. El chico se jacta con orgullo. No parece que sospeche de nosotros. Soy Arnos. Este es Dilfred. ¿Cómo te llamas? Soy Ibade. Soy el mayor del Olo. Es genial. Olo. Dilfred entrecierra los ojos. ¿No lo sabes? Olo son los niños de este pueblo. Lo nombré yo. No es conocido por fuera, y no sé el nombre de un amigo, pero estoy en Olo. Por casualidad, resultó ser demasiado bueno. ¿Dijiste Bade? Parece que eres joven para los mayores. ¿Qué, no lo sabes? La persona mayor es el mayor HMN. En otras palabras, Bade es el mayor. Es cada vez más misterioso. ¿Cómo es que ustedes nacieron Olo? Olo nace del fondo de un pozo. Emerge en el agua. Es asombroso. Dilfred mira el pozo. No hay duda de que hay algo detrás. ¿Cómo aprendiste el idioma? ¿Idioma? Puedes hablar desde el principio. La longitud de onda del poder mágico es muy similar a la de los humanos, pero parece diferente a la de los humanos comunes. O esta puede ser la razón por la que disminuyó el caudal de rocío de fuego. Si se supone que circula en Daku Karate, pero por alguna razón se transforma en una vida llamada Olo, entonces Tsugi está en forma. Mirando a Dilfred, asintió con la cabeza para mostrar su consentimiento. Chico. Quiero ver la parte de atrás del pozo. En ese momento, la brisa caliente acarició en mis mejillas. Se levanta polvo blanco y una tormenta de arena comienza a atacar la aldea. Sigue. Anaen vendrá. Va de escapa de un vistazo y entra al pozo. Cuando pensé eso, apareció de repente. Oh. Ya llegó. Lo pondré especialmente para ti. En esa medida, la molestia y va de divergen hacia el fondo del pozo. Le dije a Dilfred. Vas al fondo del pozo para averiguar cómo nacerán los hijos de Olo. En este momento. Es posible que encuentres algo que no quieres que sepa el dios delfín. Si se enfrenta a él, tenga cuidado. El dios delfín es un dios infinito e inmortal. Incluso en el desierto, no es fácil ganar tiempo. Mientras escucho las palabras de Dilfred en mi espalda, camino lentamente. Incluso si no me lo dices, voy a tener cuidado. No dejaré que la inmortalidad le mate de verdad. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 9. Sabidoria del fin. Una tormenta de arena se precipita y cubre el pueblo. Polvo blanco tragado y quemado en un pueblo del desierto creado por un espejismo, un calor reluciente y claro. De aquí y allá, una llama blanca pura se eleva y chispas pálidas parpadean frente a mí. Circula la luz de la vida, rocío de fuego oro de da cucadete en fuego. A la tormenta de arena blanca que se lo tragó todo, procedí con calma. Por un momento, la luz brilló frente a mí. Estiré mi brazo y agarré el siguiente espacio. ¿A dónde vas, Anaem, dios delfín? Era un dios con una capa blanca y un turbante que trató de pasar por este lugar más rápido que el polvo que se precipitó. Agarrando su brazo derecho, Anaem volvió su mirada aguda hacia mí. ¿Pensaste que podrías pasar fácilmente frente a mis ojos? Persona inecta Anaem pone mucho esfuerzo en su brazo derecho agarrado. Los músculos se enojan y las partículas de poder mágico se vuelven locas. El polvo revoloteó como consecuencia. ¿Quieres una comparación de fuerzas? En respuesta a Anaem tratando de levantar su poderoso brazo, puse magia en mi brazo derecho y lo mantuve presionado. El poder mágico negro y el poder mágico blanco se juntan entre sí y la arena llamada arena de andamio se va volando. ¿Planeas usar al niño humano que vive en esta aldea? Cuando se le preguntó, Anaem se enojó. ¿Niño humano? Te estás equivocando, no hay vida en el desierto seco. Todo es un espejismo que muestran las luces del final. H.M.N. ¿Usaste el rocío circulante para hacer un niño? El poder mágico de Anaem aumentó aún más y comencé a hacer palanca en mis brazos que había presionado. Es una molestia robar el rocío de fuego. ¡Qué vergüenza culpar de tus pecados a este Anaem! Al mismo tiempo que lo solté, Anaem empujó mi brazo hacia atrás. ¿Es la primera vez que te puedes romper debido a la comparación de poder? Persona inecta. El poder mágico que me recuerda a una tormenta de arena se libera de todo mi cuerpo y Anaem empuja mi brazo hacia arriba tanto como puede. Trató de sacudirse el brazo, pero luego se detuvo. Lo siento, estaba pensando un poco. ¿Estás mintiendo o simplemente eres un tonto? ¡Nu! Pongo magia en mi brazo derecho y lo empujó hacia abajo tanto como pueda. El pesado brazo de Anaem fue empujado hacia adentro y volvió a su altura original nuevamente. Perderé si no lo hago en serio. ¿Por qué soy un hombre tan aterrador y poderoso no lo crees así, dios delfín? ¡Nu! Si concentró mi magia y conciencia y la presionó tan fuerte como pueda, el dios delfín se romperá las rodillas. Bueno, lo sostuve bien. Si eres un dios promedio, finalmente te derrumbarás. Por eso. Eres un hombre estúpido al desafiar a este Anaem en el desierto. La tormenta de arena blanca gana impulso a medida que responde a la energía de Anaem. Apretando los dientes, el dios delfín pateó el suelo de arena. El polvo arremolinado se aferra a mi brazo y la arena blanca empuja sus miembros, mientras el desierto delfín se retira. Con toda su fuerza y magia, convirtió la protección del santuario en poder, y sacudió su poderoso brazo para poder repelerme. Al contrario, se retuerce y aprieta con el poder de todo el cuerpo, bajó el brazo y lo empujó. Anaem está enterrado como un flechazo y literalmente dame la arena. Tengo algo que preguntarte algo acariciando su cabeza enterrada en la arena con su pie. Sin embargo, el sentimiento pronto desapareció. El cuerpo del dios delfín se convirtió en arena blanca y colapsó. Es invisible como si estuviera mezclado con el desierto. Sin embargo, el poder mágico estaba por toda el área. HMN. Bueno, solo escucha. Es cierto que hay niños humanos en el desierto. Se llaman a sí mismos solo. En este desierto donde la vida no debería existir, el santuario de Anaem, el dios delfín, aún con el ojo divino yo no es extraño que estén viviendo en el cielo. Es por eso la voz de Anaem resuena de la nada. No hay duda en este Anaem. Ningún pensamiento o inferencia es obra de aquellos que no lo tienen. La encarnación de este cuerpo es el conocimiento final. A diferencia del sabio Edilfred, no necesitas mirar hacia el abismo. Cuando termina una vida, toda esa sabiduría llega a esta mano. Ya veo. Entiendo. La tormenta de arena se arremolina violentamente, quitándome la vista. Conoce el final. Persona inecta. De repente, una figura emergió del polvo blanco, empuñaba una espada, espada marchita coentoruce la mis se saca y sobresale. Eres solo un tonto usa la magia de Madre Fuente Leonol para crear una pseudo raíz frente a mí. La tenue luz se convertirá en un escudo, bloqueando la espada delfín que solo corta sus raíces. En ese momento, con la yema del dedo usó muerte de raíz de Pse, y excavó en su raíz. Agresión y agresión, pero la gente viva no llega al pie del dios delfín. Ustedes son iguales al polvo del desierto y arden al fuego de Guzerán. Aunque miró su orden con Demon Ages of Destruction, no puedo resistir nada, y las múltiples capas del escudo de la pseudo fuente se encendieron en el momento en que tocó a Guzerán, y se convirtieron en granos de arena blanca. La hoja recta que sobresale se desliza a través de mis barreras mágicas y antimagia y a través de mi piel. Antes de que llegue a su raíz muerte de raíz de Pse, sujete su brazo derecho con la mano. ¿No es un poco diferente a cuando luchaste contra Eleonor y las demás? Las chispas se aferran a la espada seca. Es fuego de rocío. Con la orden de su fin como aliado, la hoja se tiñó de rojo y blanco. No tiene fin. Para mí eres una vida pequeña igual a un grano de arena del desierto antes de este Anaem. Delante la hoja de llama zanahoria, simplemente te quemarás. La hoja de la llama brilla intensamente roja y blanca. Es sólo una exageración decirlo, pero no es un poder mágico ordinario. HMN. Es como una hoja que quema la raíz sin ninguna pregunta. La hoja que se desliza a través de todo agrega nitidez a la raíz. Será una hoja de raíz que matará con creces muerte de raíz de Pse. Pero si no lo golpeas, no hay diferencia con los palos por ahí. Partículas de magia negra salen a chorros de todo mi cuerpo. Si pone mucho esfuerzo en el brazo, su brazo derecho será empujado hacia atrás y la hoja de Gucerami, que había atravesado tu piel, saldrá poco a poco. Cuando puse más esfuerzo, el brazo derecho de Mishimashi Kenaem apretó. Inmediatamente después, su muñeca está aplastada. A pesar de eso. Una vez más convertido en polvo blanco, y se perdió en una tormenta de arena. Persona que no es apta para el final. Infierno de arena muerta Koenji y mis piernas se hundieron en el desierto. El andamio se derrumbó y el cuerpo cayó. Los granos de arena blanca colapsaron y cayeron, formando agujeros profundos y anchos a su alrededor. Además, el infierno de arena estaba ampliando su alcance. Es como una palangana de arena. Las rodillas ya están enterradas en la arena y las piernas no pueden levantarse. Incluso si salta en vuelo fres, su tobillo se tira como si alguien lo estuviera sosteniendo y dificulta su ascenso. El infierno de arena del desierto es el camino hacia el final. Si se traga, se hundirá y morirá en siete minutos. El resto es la forma original del ser vivo, un grano de arena. El dios delfín Anaem aparece detrás de mí. Ciertamente, el poder mágico se me escapa de los pies. Puede haber sido absorbido por esta arena. HMN. ¿Estás planeando huir de mí durante siete minutos? No te dejes engañar. Mira bien, mira a dónde van los abucheos. Un esqueleto enterrado en la arena se puede ver frente a mí. Fue tragado por una llama blanca y colapsó. Ese es el final. Cuando el cadáver se quema, el final del abucheo. No hay forma de regresar ni siquiera por la espalda, y no hay manera de regresar. Me dirijo hacia ese cadáver, me siento atraído por ese velorio y me dirijo directamente. Anaem levanta la espada sin apretar. No hay forma de evitar la espada de este Anaem en el perro actual. La hoja en llamas en su mano brilla roja y blanca. HMN. Es un gran golpe en la boca dependiendo de la dirección de tu cuerpo. Aunque no lo es, quería darme la vuelta y hacerlo. Sostengo mi palma debajo de mis pies y dibuja diez círculos mágicos. Desde allí, destructor de llamas de prisión Geo Grises recibió un disparo en distorsión. Cada vez que golpeaba, la arena blanca volaba hacia arriba y el infierno de arena estaba acabando. Te daré tiempo para volar la arena. Antes y después de este Anaem, una vida pequeña igual a un grano de arena en el desierto. Nunca escaparas de los pies de Dios, hoja de llama zanahoria por delante, sólo se quema. Guzelami brilló cuando las palabras se convirtieron en poder. A una velocidad imparable, el Dios del fin pateó el suelo. Sopla como una tormenta de arena, y la hoja ardiente de Guzelami está detrás de mí. Ahora, es el final, persona inecta. Quedará siempre siempre sumergido su brazo se estira y Guzelami, que lleva la vida a la muerte, brilla en rojo y blanco. Con el pie enterrado, gire mi cuerpo para evitar la hoja y agarro mi brazo. Como si lo atravesara, Anaem se gira y me corta la espalda con esa espada. ¡Ay! Derribó la mano del Dios del fin con mi espalda. Hubo una respuesta, pero la espada marchita no cayó. Se está moviendo hacia mi punto ciego. Era difícil de evitar incluso si el cuerpo estaba torcido, y Anaem atacó a gran velocidad con una posición que no podía agarrar con la espalda. ¡Nua! La hoja roja y blanca arde y se pega directamente a mi raíz. Incluso si apenas lo dudas, perderá su postura con su segunda y tercera mano, y se convertirás en presa de la espada del fin. Luego, ¡Nua! Dobló mi espalda hasta el límite y gastó la hoja en una posición similar a un puente. Agarré su mano con mi brazo derecho. Si se convierte en arena, le quitaré la espada. Muerte de raíz de Pse Danahem dejó las yemas de los dedos, que se habían teñido de negro, justo antes. El turbante se cayó y un poco de sangre goteó de su sien. Aún así, no se asustó, y sostuvo la espada del fin con ambos brazos y puso toda su fuerza en su cuerpo. Destrucción de raíces Gabrea pensé que la raíz de Anaem estaba a punto de desaparecer por un momento, y se hinchó en un instante. Estaba cortando vidas y convirtiéndolas en poder. La punta de la espada del fin toca mi frente. Esta es una postura con la espalda doblada y un brazo. El poder mágico es absorbido por el infierno de arena. Es imposible hacer retroceder la espada de Anaem con suficiente fuerza y el poder de todo el cuerpo. Se acabó. En el momento en que Anaem apretó su fuerza, incliné aún más mi espalda y puse mi mano en el suelo para evitar la espada. La espada bucel a mí me atravesó la punta de la nariz y se clavó en el suelo. Ya está funcionando. Gucel a mí se saca del suelo, apuntando a mi cara en el hilo. Incluso si se despierta y duda, perforará mi espalda indefensa. La hoja de llamas brilló y se convirtió en un destello. Un destello agudo que incluso aplastaría incluso una tormenta de arena, sin embargo, simplemente cortó el cielo. Anaem abre los ojos. Mi figura frente a él había desaparecido. Cuá. Fue una pena. Me di la vuelta. En mi voz, mira hacia arriba. Podía verme volando en el aire y mirando hacia atrás. Estaba apretando la espalda de Anaem más rápido de lo que respondió. También deberías estar enterrado en la arena. Al mismo tiempo, empuja un eje hacia abajo tanto como quiera, círculo mágico atado a la yanzora edicto, el cuerpo de Dios está atado. Me caí y aterricé en el suelo. Cruzando la cruz y mirándome, Anaem redondea el ojo divino. Tú, cuando tus piernas, para soplar tu arena pensaste que dispare destructor de llamas de prisiogeo grises para algo más. Le quemé los tobillos borrachos en la arena bajo el sol negro azabache para poder separarlos en cualquier momento. Me dijeron que eres inmortal, pero probemos una cosa a ver si es cierto. Pongo poder mágico en las yemas de los dedos que sujetan su espalda y dibuja un círculo mágico. Ejecución de decapitación Gijinu Benuene un puesto de decapitación negro azabache aparece en una fila. Trata de convertirse en arena, lo cubro con las cuatro paredes Beno incluso y agregue Demon Ayes of Destruction en púrpura para bloquearlo. Nuru. ¿Cómo te sientes al ser golpeado por un grano de arena pequeño? Mientras la mía la arena, me miró con fiereza. Por eso. Tengo miedo, pero puedo escapar del pie de este Anaem, dejó caer mi dedo verticalmente. Muere la hoja de guillotina cayó y el cuello de Anaem se rompió. Capítulo 10. Castillo de arena. Sobre la arena blanca, cae el dios del fin. La raíz de la decapitación maldita ciertamente se ha ido frente a mí. Mientras observó la situación con un ojo mágico, dibujó un equipo mágico en ambas piernas quemado por él mismo. So una curación completa una cuota la luz se acumuló en la superficie cortada, pero fue una respuesta extraña. No sanará. El efecto de la magia curativa no estaba funcionando. Este es el fin de la arena. Todo lo que terminó en el desierto seco no se puede restaurar. Una voz resuena de la nada, y la arena blanca frente a mí comienza a imitar a un humano. Se convirtió en un turbante blanco y un hombre con una capa, es el dios del fin Anaem. HMN. Fue el consejo de Dilfred. Parece que es inmortal y revive incluso después de la maldición de la decapitación. Con vuelo fres, aparece en el hilo de tierra. Pero, ¿qué haces? Si pierdes las piernas, ¿no debería tragarte el infierno de arena? Es por eso el dios del fin pisa la arena. Al momento siguiente, saltó y entró en mi espacio. Muerte de raíz de Pset colocó las yemas de los dedos de color negro azabache sobre el cuello de Anaem. Lo tomó con la mano izquierda y se coló en mi bolsillo. Ah. Cuando recibí todo en el puño derecho, mi cuerpo retrocedió unos metros. Mano izquierda es un golpe de un solo disparo que te dejará entumecido incluso después de defender con las cuatro paredes ven o incluso. Bueno. Me había cortado la mano hasta ahora, no, no es eso. Me río, mirando su abismo. Obviamente, el poder mágico y el poder son más altos que antes de ser destruidos. Dibuja un círculo mágico en el desierto blanco. La cadena de llamas polares que aparece por todos lados está entrelazada con el dios del fin Anaem. Traté de atar el cuerpo, pero él lo agarró. No a a a a. Con los músculos de todo su cuerpo en movimiento, Anaem tiró de la cadena de llamas que atrapó. Debido al poder y el orden, la cadena de gritos grita y se rompe quebradiza. ¿A eso te referías? Cada vez que pereces, el dios del fin se hace más fuerte. La desesperación detrás de ti es el fin. Cuando sostiene ambos puños, una tormenta de arena blanca se haremolina alrededor de su cuerpo. Agresión y más agresión, pero no hay forma de escapar del final. Al final de este Anaem, se convierte en un grano de arena. Con una postura baja, estaba listo para saltar. El día que nace toda vida, el fin está marcado, no hay quien haya podido escapar de eso. Anaem patea el suelo. Sostengo la mano derecha extendida con su mano izquierda y agarre la mano izquierda que sobresale con su mano derecha. Con cuatro manos, el crío y yo nos juntamos muy bien. Succión con voz pesada, la arena a mis pies se despertó, agarrándola en forma de mano. Ya estamos viendo la verdadera naturaleza del infierno de arena. Cuando me quemé las piernas, estaban esparcidas. Construyó un círculo mágico en destructor de llamas, de prisio geogrises y muerte quemada, fuego ardiente aviastangiara se utiliza. Pon una llama negra brillante en el pie que falta y patea suavemente la mano arenosa que lo está agarrando. Como es para su ato, muerte quemada, fuego ardiente aviastangiara golpea mis piernas. Nuru, ¿pensaste que no podía patear solo porque no tengo piernas? El impulso del impulso aumenta en vuelo fres, y los pies de llama negra brillante se hunden en el cuerpo de Anaem. Mis manos y las suyas fueron liberadas, y el dios delfín fue empujado hacia atrás mientras lo empujaba. La arena tiene un rastro que parece arrastrado y el vientre de Anaem se convierte en ceniza. Pero sin querer, agarró mi pie con ambas manos. Por eso. ¿Cómo das la espalda y corres, el final siempre está aturado no lo crees? Gira en el acto, como si usara mi impulso. Una, dos y tres veces, después de acelerar hasta el límite, me lancé con fuerza para golpearme en la arena. Con llamas negras sobre la arena blanca, me considero pasivo. Volví mi mirada hacia él, sosteniendo en su mano la espada delfín Gruselami que había dejado caer cuando fue decapitado. Agresión y agresión, pero la construcción de la orina es la torre en la arena una voz inquietante resuena en mi cabeza. Es el ladrido de la espada delfín Gruselami. El sonido hace eco y el polvo se arremolina a mi alrededor. Se trata de una serie de torres que se construyen con arena en un instante. Finalmente, la miríada de torres se convirtió en las paredes exteriores, atrapándome dentro. Era una enorme torre de arena. Con el grito de Gruselami, todo se derrumba y se marchita. Si Arae magita la espada ardiente junto a él, Gruselami hará un sonido inquietante. Entonces, un grano de arena bailó de mi brazo. Mi cuerpo se ha convertido en arena. Emperador del Trueno Diablo Girard levantó un rayo negro azabache hacia Anaem. Si crees que la arena se ha levantado de la torre, se convirtió en un escudo para prevenir Emperador del Trueno Diablo Girard. Madre Fuente Leonor una barrera de luz que usa una pseudo fuente se extiende en todas direcciones para bloquear el llanto de Gruselami. Pensé que mi cuerpo había dejado de convertirse en arena, e inmediatamente después, la barrera se rompió. Sena Naem estaba saltando de un paso, cortaba la barrera de la pseudo fuente. Con mi Demon Ayes of Destruction tenido en púrpura, miro su orden y reduzco la distancia. Persona autoderrotada o inecta. El seno de este Anaem es el lugar del fin, el fin mismo. Desafortunadamente, estoy cansado de esperar tanto la muerte como el final. De cerca, mi Demon Ayes of Destruction y su ojo de su divino se cruzan. Muerte quemada, fuego ardiente a Viastan Giara con una mano, aprieta su garganta y la destruyó. Hirori, y su ojo divino me miró. Todavía no sé si este Anaem no volverá a funcionar de la misma manera. Hace que el sonido haga eco círculo mágico atado a la Yanzora Edicto está chillando. Como si no fuera una gran esclavitud, la destruyó con extrema fuerza. ¿Pensaste que intentaría hacer el mismo procedimiento tres veces? Cuando las manos de la llama negra que sostenían el cuello de Anaem debilitaron el brillo, se vio allí un collar negro. Collar Yuzuru Yunegen Nednerías. La razón por la que seguía quemando su garganta con las manos de la llama negra era para esconderla. Es bueno ver sueños que no son inmortales. Collar Yuzuru Yunegen Nednerías se activa y de nuevo círculo mágico atado a la Yanzora Edicto se utiliza. Para activar la gran magia, la cadena de llamas dibuja un círculo mágico. No puedo soñar el dios delfín dio medio paso y atravesó mi corazón con la espada delfín, Guzelamí, sin prestar atención a la acción de Collar Yuzuru Yunegen Nednerías. A través de la barrera antimagia y mágica, incluso la carne y los huesos, el extremo de la hoja de llamas simplemente cortó las raíces. Una cantidad sin precedentes de sangre del rey demonio se desborda y corroe la arena, erosionando incluso el cuerpo del Anaem devuelto. La torre en la arena se derrumba, y el Guzelamí está gritando, la marca delfín Anaem cantó, y cantó. Por ejemplo, el frotamiento tú con un rasguño, la resistencia se vacía y la cortina se cierra. Un grito esperuznante hace eco y la torre de arena se sacude violentamente. Las torres circundantes perdieron su forma y comenzaron a colapsar de una vez, como si volvieran a la arena. Mortalidad enterrada Maibotsukoen, espada final y chuto Guzelamí la sangre del rey demonio, que corroe todas las cosas, es transformada en polvo brillante por la hoja de Guzelamí. Entonces, la sangre del rey demonio se detuvo. Anaem me mira fijamente como si fuera a tomar una decisión. La sangre gotea y se hunde en la persona inecta la ardiente hoja de llama rojo blanca fue empujada hacia mi raíz. Incluso si es la raíz de la destrucción, hay un grano de arena antes del final. No hay nada que no conozca el fin delante de esta espada. Bueno, entonces esta será la primera vez. Cuando miré hacia arriba y sonreí, mostró una emoción sorprendente. No puede ser. Anaem solo me miró riendo como si hubiera perdido las palabras. ¿Por qué? La espada que ha sido insertada en mi cuerpo está atornillada por él. Un poco de sangre gotea de mi boca. Fue él quien me apuñaló y se molestó. ¿Por qué? Porque, com, se estremece con una trampa, como si hubiera visto algo increíble. Unu, esto se acabó para ti. No hay respuesta a Gucelami. La raíz finalmente debió haber encontrado su fin. Para mayor fuerza, Anaem apretó a Gucelami. A pesar de vomitar sangre, sonreí. ¿Por qué, te ríes, si la vida que terminó es, riendo al final frente a este Anaem? ¿Es esto un sueño? ¿Cuál? ¿Crees estar soñando, Anaem? Una vez más, eres solo un idiota. Con tu gran ojo divino yo concéntrate y mira hacia el abismo. Le dije provocándolo. ¿Estás viendo a mi raíz, o el vacío? Anaem sacó la espada del fin Gucelami, como para comenzar. Falta la punta de la hoja. Como si estuviera borracho en el vacío. Raíces de Graham, antes de que Anaem retroceda, atornillé la yema del dedo con muerte quemada, fuego ardiente a viastangiará. El dios del fin vomita sangre. La espada del fin que destruye la raíz con un solo rasguño. Si una pseudo raíz no sirve como escudo, prepara un escudo más fuerte. Para eso tuve que usarlo. La fuente de desaparición de Graham, que fue tomada dentro de mi raíz, se usó como escudo para atrapar a los intrusos que intenten entrar en mi origen. Era un reclamo para llevar el final con un solo rasguño, pero no debería haber rasguños en el vacío. Parece que no puedes terminar algo que no está ahí, dios del fin muerte quemada, fuego ardiente a viastangiará y muerte de raíz de Pse se apila y la fuente de Anaem fue penetrada a través del cuerpo. Vaya, fue, pero eh, esta vez, es mi turno. La vida del dios del fin visita este desierto, así que dices que no terminará, pero y si este mundo de dioses fuera a perecer. Los múltiples círculos mágicos dibujados se convirtieron en una torreta y apuntaron al cielo sobre el desierto. Las partículas de color negro azabache se entrelazan allí, dibujando una espiral de siete pliegues. El rostro del dios del fin palidece. Absurdo, es. ¿No quieres el final? Con una patada, dije. Cañongo Kukukukaiasikagaegilgroneamdroranaem respira con las palabras. Con una mirada tensa, solo podía mirarme y esperar el final. Cucu, cucu, cucu. Cua-a-a. Riéndome de la extraña mirada de Anaem, dije. Perdóname, es solo un juego. El final es a veces un alivio. Si no hay final, algunos seguirán disfrutando del dolor de la eternidad. Mientras perfora su cuerpo anémico, tome su cara con la otra mano. El punto es, ¿qué debes hacer para soportarlo? Si le pongo mucho esfuerzo, su cuerpo se convertirá en arena y caerá hacia abajo. Mira tus pies. Antes de que cayera la arena, había un ataúd oscuro. Lo construí antes Círculo Mágico Atado Arayamzora Edicto, Ataúd de Muerte Permanente Beelius fue hecho. Se distrajo con la amenaza de Cañongo Kukukukaiasikagaegilgroneamdror y no se dio cuenta. La arena anaema pilada es Ataúd de Muerte Permanente Beelius en el momento en que intenta salir del collar Yuzuru Yunejen Nednerías lo golpea y las partículas oscuras dibujan una cruz. Incluso si la arena sale, está bloqueada por la barrera mágica que cubre el ataúd y no puede salir. De nuevo regresó al dios. Anaen golpea la barrera mágica con todas sus fuerzas, Ataúd de Muerte Permanente Beelius como ha entrado, la destrucción con las manos desnudas no es posible. Sin embargo, Guzelami, su arma más poderosa, solo puede cortarse desde sus raíces. Es un ataúd oscuro que morirá para siempre con el poder mágico de tu cuerpo. A menos que tu poder mágico se agote, la muerte no terminará, ¿pero qué pasa con tu poder mágico en este desierto seco? Mientras mueras, no hay destrucción. Y si no muere, no puede volver. Oh, oh, qué humillación para Anaen, el dios del fin. Fue una muerte sin fin. Después de que salga de aquí, les recordaré que todas las cosas que construyó son torres en la arena. Lo sé, Anaen si apuntas con las yemas de los dedos y pones poder mágico, estaba en el Ataúd Coyar Yuzuru y un eje en Netnerías envuelto alrededor de su cuello. Si lo usa con Ataúd de Muerte Permanente Beelius, es posible que no pueda evitarlo. Por eso es precioso y por eso está protegido. Este castillo de arena que construimos juntos nunca colapsará. La mira mágica se extendió y la tapa del Ataúd se cerró. Capítulo 11. Dios de la inversión. Un cielo esférico con una miríada de ramas y hojas, una corona de esfera. La diosa del nacimiento Wenzel volaba con el viento verdoso. Eleonor, con ella la línea mágica de ejército del diablo chicos está conectada. Por lo tanto, fue posible compartir el campo de visión del ojo sintoísta. Comunicación fugaz, me lo dijo. Wenzel. El dios del fin llegó a su fin aquí. Lo único de lo que debes tener cuidado es Terromunu, el dios de la selección. Sin embargo, es posible que Nahem estuviera vestido como un dios de la selección. Si es así, eso garantizaría la seguridad personal de Rouser. Gracias. Aún así, derrotar a Nahem en el desierto es realmente asombroso cada vez que lo pienso, Arnos. Un enorme nido de pájaros era visible en el lejano campo de Wenzel. Es el santuario del dios floreciente Rouser. Al parecer, las flores no están muertas. Ella acarició su pecho hacia abajo. En ese momento, el campo de visión se invierte. El viento de rocío se perturbó de repente. En el momento siguiente, el flujo de aire verde verdoso se extendió como el cuerpo de Wenzel y ella cayó al cielo de frente. Esto es. A pesar de su aspecto rudo, Wenzel sostiene parte de su tela. Cuando moví mis brazos para desatarlo, la tela de dios se estiró y se envolvió alrededor de una rama cercana. A partir de ese momento, la diosa del nacimiento se movió como un péndulo en el cielo y saltó a otra rama. Hola. Ha pasado un tiempo, Wenzel. Creo que han pasado un par de miles de años. Una brisa verdosa sopla en el cielo de la esfera de la corona. Era un hombre como un bardo que cabalgaba y apareció frente a Wenzel. Lleva un sombrero de plumas y sostiene un silbato largo. Por su expresión y apariencia, había una pizca de ligereza. ¿A dónde vas con tanta prisa? Frente a él, Wenzel gritó en voz baja. Para Rauser, dios floreciente. Getenaros. Si eres el gobernante de la esfera celeste de la corona, creo que ya lo has escuchado, pero el dios que llama al dios de la selección Romunu nos considera dioses a los que asesinar. Solo faltas tú, es cierto con un tono ligero, asiente. HMN. ¿Es este hombre el dios de la inversión Getenaros? Es un dios lejos de la serenidad y la dignidad. Las palabras pronunciadas son algo ligeras y la impresión es que pueden volar como un viento. ¿Sabes algo? Oh, lo sé muy bien, Wenzel el dios de la inversión sacude ligeramente un largo silbido. Allí entró la brisa verde y empezó a tocar una canción idílica. Porque el dios de la selección soy yo. La expresión de Wenzel está sorprendentemente tenida. Oye, que es broma. Es una mentira. No tienes que sorprenderte tanto. Getenaros. No tengo tiempo para lidiar con tus mentiras ahora. Ya veo. Eso es correcto. Por el momento, la canción interpretada por Getenaros se transpuso a un tono violento y crítico. Porque eras el dios de la selección una vez más, Wenzel redondea los ojos. Luego negó con la cabeza de inmediato. ¿De qué estás hablando? Dejé da Kukadete por dos mil años y estuve en el santuario Meiji, entre las aguas azules. Debes saber eso. Sí, lo sé. Pero hay algo que no encaja. Getenaros se sienta en el viento verdoso. Tomó el silbato mientras tocaba el viento con la punta de sus dedos y comenzó a tocar la canción pastoral nuevamente. Después de que la diosa del nacimiento Wenzel desapareció, el dios de la selección Romuene apareció y comenzó a matar a los dioses. ¿Hay solo un dios que pueda esconderse de mi viento en esta esfera celestial corona? Después de todo, la palabra es ligera para estar en duda. Con voz frívola y poca emoción, dijo. Oye, Dilfred me dijo que el nacimiento es más que un punto de inflexión. Eso significa que el único dios que puede hacer el mal aquí es Wenzel. Pero yo, dijiste que volviste, ¿verdad? Seguro que no estabas en Daku Kádate. Getenaros hace una sonrisa burlona. Es como si tuviera que demostrar que no es mi trabajo. ¿Dudas de mí? Sí. Porque eres amiga de esa excéntrica diosa de la creación. Tratas tu orden a la ligera porque es demasiado vergonzoso para los demás. ¿Qué le pasa a la militeía? Durante cientos de millones de años. Nunca me gustó, debería haberlo creado desde el principio de manera más adecuada. Con una voz no maliciosa, dice Getenaros a la ligera. Bueno, está bien. El problema es que no hay nadie más que tú, que tienes el control de la natalidad, para producir el dios de la selección Romunu. Es un malentendido, Getenaros. Yo no hago eso, ¿quién sabe? No puedo ver el abismo de Taiju Madre Mar en ti. No puedo encontrar la evidencia, pero recientemente, el viento se volvió extraño. ¿Qué pasa? Está bien, me pregunto si algo está sucediendo en el mar del árbol madre tuyo. ¿Hay un rocío de fuego que no se haya convertido en agua? ¿Sabías que el flujo de rocío está disminuyendo? Wenzel asiente. Creo que podrías haberlo robado. Lo robaste poco a poco y usaste en el rocío de fuego para crear el dios de la selección Romuene. Y finalmente, la cantidad de rocío que circulaba era visible. Comenzó a disminuir lo suficiente como para entenderlo. El dios de la inversión toca el silbato con la punta de los dedos. ¿Qué estás tratando de hacer la próxima vez, Wenzel? ¿Y qué hay de Rauser? ¿Por qué hiciste eso? No lo sé. Getenaros dice, Wenzel respira. Si no lo sabes. Bueno, me pregunto. Tal vez sea para la gente en la tierra, o tal vez por otras razones. De cualquier manera, la idea de Dios de no juzgar por orden es decente. Dios no tiene idea. Estás loca. Como la diosa de la creación. No creo que tener un corazón sea extraño. Es hora de que lo entiendas, yo estaba esperando Getenaros se levanta sobre el viento del rocío. Inmediatamente después de llegar a esta esfera corona, fuiste directamente al dios floreciente Rauser. Me preguntaba. Me pregunto si fueron capaces de matarlos bien. Él se rió, ardiendo. ¿Es posible borrar correctamente la evidencia que conecta al dios de la selección y la diosa del nacimiento? ¿Es una túnica mojada, dios de la inversión? Si estuviera tratando de matar a Rauser, no habría traído a Enesone. Gracias a ella, Rauser le salvó la vida. Así es. Puede ser. Así que estabas esperando de nuevo. Después de ser perseguida por el loco Anaem, huiste al mar del árbol madre. ¿Qué hiciste después de repeler a Anaem? ¿Lo sabes? Mientras agita el silbato suavemente, Getenaros toca una canción. Si pones al rey demonio bajo tu control, no deberías tener ninguna intención de lastimarte a Rauser. Supongo que se interpondrían en el camino. Pero si vienes sola, será una prueba. Vienes a corregirlo deteniendo la flauta con fuerza, Getenaros señala a la diosa del nacimiento. Wenzel. Viniste sola. Sopla un viento verdoso. Es succionado por el silbato que se parece a él y hace un ruido fuerte en la esfera de la corona. Si mientes, hazlo mejor, Wenzel. Como yo. Getenaros. No. ¿Qué estás planeando? No fuiste tú quien se involucró con la persona inecta y les trajo a Enesone, creo que lo hicieron. Es decir, usaste a las personas inecta. Ya veo. Una canción suave se transpone violentamente. Como una marcha de batalla, su emocionante investigación se extendió por la esfera de la corona. En ese momento, el trueno ruge y el viento se convierte en un rayo. Espera, Getenaros. Hablemos de nuevo. Odio las historias aburridas. Mejor cantemos. Se río, humeante. El viento sopla. Un viento mágico fluía de su cuerpo. Cantemos. Cantemos. Oh, cantemos. Es como el viento, a veces en el cielo azul granizo eclipse me gusta. Flauta de Dios invertida. Equilibrar en el fin. Un rayo golpea toda la esfera celeste con un trueno. No hay escapatoria para Wenzel de ninguno de los lados. El cielo se mueve, como un corazón. Innumerables relámpagos azules atacaron a Wenzel por todos lados junto con las palabras cantadas del dios de la inversión. Incapaz de volar, se para en una rama y no hay forma de evitarlo. Sin embargo, la primera gota eventualmente se convertirá en un estanque y un mar de madres. Dulce hijo mío, sube. Escudo de nacimiento Seimeime y Junabro Elian en el momento en que el escudo azul brilló, el rayo se convirtió en una mariposa. El nacimiento va más allá del cambio. La diosa del nacimiento dio a luz a la vida del orden de Getenaros. No puedes vencerme así es. Pero esta es la esfera de mi corona, mi santuario. Getenaros lleva la flauta del dios de la inversión y Dido Loenda su boca y respira suavemente. La canción se transpone de nuevo y el cielo cambia. Una noche oscura, una vista por delante de nosotros, ha llegado a la esfera de la corona. Capítulo 12. Paradero del rocío de fuego. HMN. En el mar madre de Taiju. De repente, Eleonor miró hacia un enorme agujero en un árbol que se elevaba sobre el mar. Poniéndose de pie, disciplina sus ojos sobre el cielo. ¿Se está oscureciendo el cielo? El cielo sobre el mar del gran árbol madre adyacente estaba oscuro, probablemente porque la esfera celeste de la corona fue visitada por la noche debido al poder del dios de la inversión Getenaros. Eleonor le hable a Eleonor con comunicación fuga se hizo un gesto de escuchar. Recientemente, según las palabras del dios de la inversión, Getenaros, se han robado rocío de fuego en el mar del árbol madre. Eleonor inclinó extrañamente la cabeza y levantó el dedo índice. Pero este es el santuario Wenzel. ¿No era la diosa del nacimiento una viejo amiga de Misachan? Bueno, puede haber ciertas circunstancias. Wenzel también ha estado fuera del mar de árboles madre durante mucho tiempo. No importa cuán ausente esté su santuario, no es posible que otros dioses usen su autoridad allí. Oh, no, no. Alguien hizo algo mal mientras Wenzel no estaba allí. Broma no es. Cesia se puso de pie, y entra a comunicación fugaz. Sí, está bien. Pero no puedo encontrarla. Ok. ¿Dónde debo buscar? Enesone mueve las alas de su cabeza. Getenaros dijo que el viento era extraño. Primero, encuentra el cielo. Puede haber un indicio del viento de rocío antes de que se convierta en agua entendido. Cesia responde alegremente y toma de la mano a Enesone. La empuja sobre su cabeza varias veces. Eieie, busquémosla. Las dos saltaron del agujero de Taiki, suben con vuelo fres. No vamos demasiado rápido, ¿no? Será difícil si también nos encontramos otro dios hostil. Esta vez, es un rebote. Muestra seriedad a Cesia. Eleanor sonríe como avergonzada mientras Cesia dice con coraje. Un, hablaba en serio, ya veo, Cesia todavía está en una etapa de crecimiento, y originalmente no estaba preparada para la batalla. Enesone-chan también está aquí. Pero Eleanor. ¿Pensaste en Enesone? Ella dice, mientras estira las alas de su cabeza. Si puedo usar la magia de Natividad Enesuno de manera más efectiva, debería poder ayudar a Cesia y Eleanor. HMN, ¿qué quieres decir? ¿Natividad Enesuno no es la magia que crea nueva vida? Eleanor pregunta misteriosamente. Sí. Crea una nueva vida que no está ligada al orden. Como muestra este Daku Kadate, el flujo de rocío es fijo y el límite superior de la vida en el mundo es fijo. Como madre fuente Leonol el límite superior de la pseudo fuente que puede producir Cesia asiente profundamente con expresión difícil. Pero, Natividad Enesuno no está atrapado en él. ¿Deberíamos poder ignorar el límite superior de la vida en el mundo? ¿Ah, es tan suave? Bueno, entonces, madre fuente Leonol y más, Eleanor cortó sus palabras allí, y, como la pregunta nuevamente, sólo levantó la mirada. ¿HMN? ¿Eso es algo extraño? La magia de madre fuente Leonol crea una pseudo fuente y transforma la mente en poder mágico. Con el poder mágico nacido de nuevo madre fuente Leonol crear una nueva pseudo fuente. Repitiendo eso, para Eleanor el poder mágico máximo que se puede recolectar en santuario pedir es, pero hay un límite superior a la pseudo fuente que se puede producir. Sin embargo, si se puede eliminar el límite superior, con santuario pedir y madre fuente Leonol no es posible generar infinitamente poder mágico. Quizás creo que debería tenerlo, porque Enesone es la orden mágica del rey demonio. Entonces, por alguna razón, Cesia estaba orgullosa de ella. El poder mágico del rey demonio es un cuento salvaje. Cesia, no hay infinito sin fin. La empujó suavemente y Eleanor se pone de pie con la punta de los dedos. Pero entonces no debería dejarlo en manos de Arnos Kun y simplemente volar ese turbante. HMN. No lo uses muy descuidadamente. En mis palabras, Eleanor le torció el cuello. ¿Por qué? Cuanto mayor es el poder, más difícil es controlarlo. No hay recipiente que pueda resistir un poder mágico infinito. Piensa en ti controlando mi poder, ah, moriré, manteniendo el alcance. Como máximo, el límite es 100.000 pseudo fuentes. A menos que haya algo que quiera proteger con mi vida, es diferente. Chillona, no puedes vivir de por vida confiando solo en tu poder. Para eso tienes al rey demonio. Una gran nube se acerca a los Eleanor y las demás. Rompiendo a través de eso, llegaron muy por encima del mar de Taiki. HMN. ¿Hay algo sospechoso en esto? Las tres siguen en el cielo. Por ahí Enesone sube al cielo y señala con el dedo. Parece que está brillando. Es un lugar donde el cielo de la gran madre mar y el cielo de la esfera de la corona se cruzan. Con la llegada de la noche a la esfera de la corona, se vio un tenue resplandor en una parte del cielo límite. Aurora, es. Dice Cesia. El viento se está transformando en Aurora. Eleanor divisó la Aurora. Sin embargo, no lo sabía a esa distancia. Vamos las tres vuelan con la tenue Aurora como punto de referencia. Cuanto más te acercas a la Aurora, vuelo fresh se vuelve inestable y está a punto de caer. Probablemente porque se acerca la esfera de la corona. Pude alcanzar la Aurora un poco más, pero no pude ir más lejos. Nunca te acerques, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tal si extiendes una escalera larga desde el árbol de abajo? El cabello negro de Eleanor, que mira hacia atrás en la superficie del mar, flota suavemente. Ah. Dijo Enesone. El viento viene, no hay sonido, pero, ¿de dónde? Voló alrededor, buscando un lugar con viento. Entonces, su cabello largo se levanta de repente. Es una fuerte corriente ascendente. Guau, eso es increíble. Espera Enesone Eleanor y Cesia tomaron las manos de Enesone como se les dijo. Las alas de la espalda de la niña se extendieron ampliamente. Atrapó el viento que se levantaba y voló de inmediato. La luz se acercará a ellas más allá del espacio aéreo donde no se puede usar vuelo fresh. Al momento siguiente, el paisaje frente a ellas cambió de repente. Era sólo un tenue resplandor hasta hace un rato, pero tan pronto como entraron, el resplandor se hizo claro. Es como el interior de un templo hecho de auroras. Me pondré de pie Enesone camina por el suelo de Aurora. Cesia se sube y baja, pero el andamio no se detiene. Buscando. Éxito. Cesia y Enesone se juntan las manos y bailan como dos personas saltando. Aquí, soy rápido. Todavía no sé qué hay allí. Mientras dice, Eleanor toma la iniciativa y avanza. Después de pasar la esquina, llegué inmediatamente al lugar que había abierto. Un vasto espacio de auroras que es demasiado grande para una habitación. Al ver lo que había allí, Eleanor gritó de repente. Esta. Había innumerables globos de agua bendita flotando en el espacio. Dentro estaba Dios Soldado Espada Salud Garungund. Dios Soldado lanza entonces Stznerde. Dios Akerokyueis y Amisus. Dios de la guerra Jutsu e Iseidorthog. El ejército de Dios. Un soldado del Dios dirigido por el Dios de la guerra Perpedro. Con cuidado, Eleanor mira hacia el abismo del templo y el waterpolo bendito. Entonces, supo que el viento del rocío de fuego fluía hacia el lugar y entraba en el waterpolo bendito. Los soldados de los dioses, que nacen uno tras otro sobre la base del rocío de fuego, ya han mirado aproximadamente a 10.000 estúpidos soldados. Parece que el número sigue aumentando. Oné-chan, Eleanor, miren eso. Enesone señala la enorme puerta detrás del templo. La puerta de Dios una puerta de un solo sentido para bajar de la zuria de los dioses a la tierra. Si está aquí con la magia que produce soldados, solo hay una cosa en la que pensar. Alguien que toma el rocío de fuego se prepara para invadir la tierra aquí. Capítulo 13. Sombra acercándose a la tierra. Eleanor mira a los dioses en el waterpolo bendito. Por el momento, voy a destruir todo esto, antes de que comiencen a moverse. Cesia y Enesone asintieron en voz alta. Confirmado. Haré todo lo posible por Enesone. Si el ejército de Dios desciende a la tierra, puede ser problemático. No sé si mis subordinados son los oponentes indicados para ellos, y el daño será grande si atacan a personas que no tienen la habilidad para luchar. Es una buena idea destruirlos ahora. No se hará realidad destruir nuestro ejército de dioses. En el templo de Aurora, una voz baja se anima. Eleanor se volvió y volvió su ojo mágico hacia un waterpolo bendito. En el interior hay un dios con una armadura de bronce de cuerpo entero. Una línea de visión brillante los dispara desde un casco integral. Es Perpedro, el dios de la guerra que debería haber sido destruido en la tierra por Sasa. La guerra es una providencia. Hasta que se queme la tierra, nacemos infinitamente. No hay aniquilación, así que siempre estamos invictos. El agua se desborda vigorosamente del globo de agua bendita alrededor de Perpedro. El dios de la guerra con los pies en el suelo de la Aurora levanta la mano. La luz comenzó a reunirse allí. Similar a los fallidos de ustedes, que fallaron en ser creaciones del dios padre celestial. Eleanor se sintió aliviada y lo miró. El ejército de dios que se vierte en el poder del rocío de fuego y nace en el waterpolo bendito. Hay varias especies, pero son casi iguales. Para ser más precisos, es algo muy similar. Dios mío, los ejércitos de dios son los mismos clones de raíz que cesia, tristemente, dice Eleanor. Sí. Somos responsables del orden que una vez fallaste en mantener. Destruiremos a los demonios, humanos, dragones y dejaremos que el mundo florezca en la guerra. La espada de dios que brilla en cobre rojo está sostenida por el dios de la guerra Perpedro. Despierta, ejército invicto. Abre la puerta de dios. Cuando llegue la marcha. Perpedro baja lentamente la espada divina. La luz de cobre rojo trazó un círculo mágico sobre todo el templo de aurora, y uno tras otro el waterpolo comenzó a resquebrajarse. El ejército de más de 10,000 dioses despierta y las puertas de los dioses dentro del templo se abren lentamente. Más allá de eso, puede estar conectado a algún lugar de la tierra. No te dejaré hacerlo. Eleanor con arma de luz santuario Teotrias se dispara contra el ejército de dios. Sin embargo, tan pronto como el caparazón de luz penetró en sus barreras, se convirtieron en piedras que rugieron. Dios de la guerra Jutsu Eisei es la magia de Dorthorg. Espejo mágico duplicado regalo y mitin, eso es. Cesia se apresuró, con espejo mágico duplicado regalo y mitin incrementa el número de enar enumerablemente. Con un total de 100 espadas, atacó al ejército de dios. Parecía que estaban pateando todos a la vez, pero solo uno podía vencerlos. Ya están rodeados por millones de soldados. Y la formación que tomaron los soldados fue construir un equipo mágico que brillaba en color bronce. Equipo jurídico de la orden de Ernesto. Su círculo mágico de formación, que es la orden del dios de la guerra Perpedro, fortalece aún más las artes de la guerra. Controla a la minoría con la mayoría. Antes de ese orden, el poder del individuo se vuelve ilimitado. Después de todo, a diferencia de las muñecas disciplinadas que son los seres humanos extraños, nosotros somos la orden misma. No hay ninguna razón para que el ejército superior de dios compita con las muñecas y la orden mágica rota. Este es el orden de la guerra. Hace ruido de zapatos militares dios soldado espada saludgarmgund, dios soldado lanza entonces estchnerde dio un paso adelante. Cesia se retira enormemente y la pone de espaldas con el honor. Estaban completamente rodeadas. No esperen misericordia. A diferencia de ustedes, las fallidas, nosotros, como dioses, no tenemos corazón. Ellos sólo ejecutan fielmente las órdenes. El dios de la guerra Perpedro da órdenes. Acá ven las diosas Kero Kureis y Amisus dispara una flecha con un arco enorme. Construido por Eleonor Barrera de cuatro grupos de Igeria, Pérfora y Pérfora agujeros uno tras otro. Bajo la influencia de equipo jurídico de la orden de Ernesto, la barrera no podía ejercer suficiente poder y se rompió rápidamente. Sin piedad, los soldados con armas avanzan. Cuando Cesia voló al dios espadachín con la espada sagrada de la luz, el dios soldado lanza proyectó una lanza desde atrás. Cesia. Eleonor se protege y seis lanzas perforan su abdomen. La sangre roja se precipita hacia abajo. Los dioses soldados con lanza hacen una lanza con un movimiento constante. Eleonor fue subido con el cuerpo ensartado. El siguiente eres tú. La muñeca disciplinada un pelotón del dios espadachín cortó con la espada del dios, y mientras el enaré estaba cerrado, el dios soldado lanza apuntó a Cesia y lanzó la lanza del dios. Un sonido agudo resuena. La lanza quedó atrapada en la luz brillante. Cesia es mi orgullosa hija. Si me tratas de hacerle daño, bastardo, no te perdonaré. Seres mágicos flotan alrededor de Eleonor y el agua bendita se desborda. El que atrapó la lanza es una barrera mágica pseudo raíz creada por madre fuente Leonol. Muchos tienen poder equipo jurídico de la orden de Ernesto. El ejército de dios es un clon de raíz y el soldado se cuenta como uno. Entonces Eleonor pensó que la pseudo raíz se calcularía como un tercio. La expectativa era correcta. Me voy, Enesone echan. Si con las alas extendidas, Enesone volaba. Eleonor sella la lanza con una pseudo raíz y la saca de su cuerpo. Luego, líneas mágicas se extendieron desde la parte inferior de su abdomen y el ombligo de Enesone entre sí, y se unieron en silencio. Barraje. Suéltalo. Con la orden de Perpedro, del dios guerrero Dorzog destructor de llamas, de prisiogeo grises se sueltan todos a la vez, y el dios Aquero Amisus dispara la flecha de dios. El sol negro azabache y la flecha de luz se precipitaron hacia Eleonor y Enesone, como si estuvieran enojados. Al mismo tiempo, el dios soldado espada y el dios soldado lanza atacan a Cesia. Madre fuente Leonol, barrera de cuatro grupos de Igeria. Barrera mágica de pseudo fuente barrera de cuatro grupos de Igeria. Eleonor se protege a sí mismo, a Cesia y a Enesone. E irradiaba poder mágico por todo su cuerpo. Madre natividad Enesone Eleonor. Cuando Enesone abrió la mano con la voz de Eleonor como señal, se trazó un círculo mágico y 1202 cigüeñas saltaron desde el centro hasta el techo del templo. El poder mágico se envía de Eleonor a Enesone a través de una línea mágica. El cuerpo de Enesone brilla y las alas de su espalda se estiran. Alcanzó unas diez veces más alto. Ella es la cigüeña número 103. No debería existir en el orden de este mundo, esto es magia del diablo Enesuno. Es decir, es una prueba de que se ha liberado el límite superior de la pseudo fuente generada por madre fuente Leonol. Te amo. Cuando Eleonor envía magia, Enesone agita sus alas en su espalda. El aleteo de las alas de la cigüeña son pseudo fuentes que emiten una luz tenue. El corazón se manifiesta en santuario pedir para convertirse en poder mágico, y Eleonor envía el poder mágico a Enesone nuevamente. El poder mágico enviado se convierte en un ala pseudo fuente y crea un corazón. Repite, repite, el poder mágico de Eleonor crece sin cesar. Comunión erió los seres mágicos que flotan alrededor de Eleonor cubren toda la habitación como alas extendidas. El agua bendita se desbordó de allí y tenía la forma de una esfera. Mil waterpolo benditos. Es para construir el cuerpo del clon raíz, uno de los seres mágicos que una vez dio a luz a Cesia. Las plumas de las cigüeñas descienden y entran una tras otra. Entonces el waterpolo santo comenzó a imitar a un humano. Son chicas con el pelo un poco más largo que ella, muy parecidas a Cesia. El cabello izquierdo y derecho es asimétrico. Este es nuestro especial muñeca de pseudo disciplina Gina Lena solo lo pensé. Nació la muñeca mágica de agua bendita, muñeca de pseudo disciplina Gina Lena. Para un waterpolo bendito, usó una pseudo fuente de 100 para hacer una muñeca sin vida que sigue órdenes simples. 100,000 pseudo fuente fue la primera vez que se convirtió en poder mágico con santuario pedir, pero el cuerpo de Eleonor, que extrae el poder más allá del orden, estaría muy cargado. No puede soportar una batalla larga. Todo el ejército avanza. Las artes marciales de Dios están invictas. A las órdenes del Dios de la guerra per Pedro, el ejército de Dios corrió de una vez. El bombardeo mágico del Dios guerrero hace que una llama vuela y perturbe la vista. Esto también es un asalto. Comienza, muñeca de pseudo disciplina Gina Lena. Exclamación de cierre exclamación de cierre al ejército de Dios que tiene una formación perfectamente en orden, muñeca de pseudo disciplina Gina Lena atacó a cada uno de forma distorsionada y cayó en un estado de cuerpo a cuerpo. La espada de agua bendita disipa la espada divina y corta al Dios muy fácilmente. Muñeca de pseudo disciplina Gina Lena no tiene vida, pero tiene 100 pseudo raíces. Es equivalente a las 33 fuentes. El ejército de Dios fue asediado uno tras otro por el asalto distorsionado de las muñecas mágicas, y fue sólo una defensa. Estúpidas. Somos una existencia de alto rango, como una muñeca ritual falsa. ¿Quieres que te enseñe nuevas artes marciales en lugar de Arnos Kun? Eleonora hace estallar su dedo índice mientras ataca muñeca de pseudo disciplina Gina Lena. La chica buena gana al malo, quiero decir, Cesia y Enesone, son héroes invictos. Muñeca de pseudo disciplina Gina Lena se mezcla, y Cesia también ataca con él. Gina Lena, siguiendo a su hermana. El dios de la guerra, Perpedro, que tiene un orden en el que muchos controlan a la minoría, muñeca de pseudo disciplina Gina Lena es su enemigo natural. Son 100.000 veces más poderosos que el ejército de Dios. Encuéntrame. Cuenta las muñecas como 33 personas y asediamos. Mostraremos al ejército de Dios, la maniobra invicta. Con un liderazgo imperturbable, coloca una formación perfecta, muñeca de pseudo disciplina Gina Lena el ejército de Dios que desafía al mayor número posible. Sin embargo, es realmente difícil atacar con 34 o más personas a la vez. Ataca caóticamente muñeca de pseudo disciplina Gina Lena fue derrotado por el saltamontes y los soldados de Dios guardaron silencio en un instante. Han pasado unos 10 minutos y casi toda la gente ha decidido, Eleonor. El número de fuerzas divinas está disminuyendo. Quizás se esconde en alguna parte. No encuentro a Pedro, Enesone y Cesia dicen. Cuando casi la mitad de los soldados se habían dispersado y las llamas del fuego mágico se habían calmado, pero Pedro, que debería haber comandado el ejército de Dios en la línea del frente, desapareció. Es positivo una voz resonó desde la parte trasera del templo. Ya hemos comenzado a marchar al suelo. Reapareciendo, pero Pedro se paró frente a la puerta de Dios. Los ejércitos de Dios tan pronto como vio que no era rival para muñeca de pseudo disciplina Gina Lena, otro cuerpo estaba pasando por la puerta de Dios mientras llamaba su atención. Pensé que era un poco más fácil, muñeca de pseudo disciplina Gina Lena cortaron a los ejércitos restantes. Soldados de los dioses caídos. El único Dios que puede moverse aquí es el Dios de la guerra per Pedro. La puerta de Dios solo puede ser atravesada por los dioses. No hay forma de que ustedes impidan la crisis a la tierra. Debe ser incómodo que huyas de nosotras, Dios de la guerra no hay retirada en el ejército de Dios. Debemos avanzar. Solo perdimos la batalla. Incluso si Eleonor suelta arma de luz santuario te optrías, pero Pedro entrará por la puerta de Dios antes que eso. No importa cuánto te resistas, es inútil ante el orden. Pierdes tu lugar al que ir. Después de eso, el Dios de la guerra desaparece. Eleonor y las demás corrieron inmediatamente hacia la enorme puerta de Dios en la parte trasera del templo. ¿Blanco y no visible? Bueno, dijo per Pedro, supongo que es inútil si no somos Dios, estamos en problemas, dicen Cesia y Eleonor. Entonces, Enesone se adelantó y movió las alas de la cabeza. ¿Puedes verlo Enesone? ¿De verdad, Enesone-chan? ¿Qué ves? ¿Sabes a dónde fueron? Enesone mira hacia la parte trasera de la puerta de Dios mientras se concentra en el ojo mágico. Enviar a la línea mágica, Cesia, quiero ver, Eleonor le muestra a Cesia la visión enviada por Enesone ya que está en el equipo mágico. Es una vista en de la tierra. Sin embargo, está oscuro por la noche. El paisaje reflejado es de Azatión. Pueden ver el paisaje urbano de Gailadite. La gente de la ciudad miraba al cielo como para sorprenderse. El mundo recupera gradualmente el brillo como si el día y la noche se invirtieran. Eso significa. Eleonor inhala tan rápido como debería. Enesone-chan, puedes ver el cielo. El cielo reflejado en el círculo mágico. Es la sombra del sol la que lo colorea magníficamente. Era el poder del dios de la destrucción, Averneyu, el sol de la ruina, Serge el Donave. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 14. Eclipse solar. Arnos Kunisasa-chan. ¿Puedes ver esto? De alguna manera, parece haberse complicado mucho esto. Eleonor nos llama a través de la línea mágica de ejército del diablo chicos. Envió la imagen del círculo mágico para que Sasa pudiera entender la situación. Mentira. Pronto con comunicación fugas, puede escuchar la voz de Sasa. Ahora, viendo a Enesone. No está claro cuando paso para el otro lado de la puerta de Dios, pero ¿cuál es la posibilidad de que sea una falsificación? Cuando pregunté eso, se escuchó un sonido impresionante. Lo siento, pero estoy segura. Ese es mi poder del dios de la destrucción, Averneyu, Sanofruin Serge el Donave, flotando el sol de la ruina en el cielo sobre el suelo. Puede que sea obra del que robó a Delzogade, pero el propósito es claro. Desde el principio, no ha habido otro orden que el de la destrucción con ese poder. Mientras miramos, la sombra del sol se oscureció gradualmente y el cielo comenzó a colorear vívidamente. Completamente manifiesto, fue justo después de que Sasa dijera. Una enorme sombra esférica se invierte y aparece un anillo de sol oscuro. Sin embargo, la luz de su destrucción no se emitió de inmediato y una parte del anillo solar, el lado derecho, estaba ligeramente astillada. Mon of Creation Comunicación fugas dijo Misa. La luna se superpone con el sol O. En otras palabras, el sol de la ruina y la luna de la creación están provocando un eclipse. Tal vez, ¿qué significa eso? Pregunta Sasa. No recuerdo lo que viene ahora, pero el eclipse lunar total de Artiel Tonoa es recrear el mundo, entiendo lo que quiso decir Misa. Cuando los dos poderes, el dios de la creación y el dios de la destrucción, se superponen, se libera el poder de Artiel Tonoa. Lo mismo ocurrirá en Serge Eldonave. HMN. Entonces, ¿el eclipse solar total de Serge Eldonave es un poder de lo contrario? Tal cosa. Sasa suelta una voz inquieta. San of Ruin es el orden de la destrucción. Es el poder invertido de la diosa de la creación que creó este mundo. No es de extrañar que su máxima autoridad sea la que acabe por completo con este mundo. Al parecer, este es el objetivo de los que roban a del Zogade y Everastan Z. Sin embargo, es demasiado poder para quemar la tierra. Si solo quieres destruir a los demonios y humanos, San of Ruin convencional será suficiente. Entonces, ¿es esta su forma de cazarme? ¿O significa que el orden de destrucción que solía mantener en boca de los dioses se ha acumulado lo suficiente como para destruir el mundo? Pero Pedro, el dios de la guerra, dijo que traería una guerra sobre la tierra, pero ¿por qué haría más de lo que pensaba? ¿El objetivo de la vacante de Gairadite es Azatión? Digamos que Eleonor estaba impaciente. Es su ciudad natal. No puede mantener la calma. ¿Quieres volver a la tierra? Cesia dijo preocupada. La luna de la creación y el sol de la ruina parecen estar allí, pero ni siquiera del Zogade y Everastan Z, quienes lo controlan, necesariamente han regresado a la tierra. No pueden esconderlo en la tierra misa dice. Un castillo con tanto poder mágico. Si lo deja en la tierra, probablemente lo encontraría. No creo que vaya de hacer una copia tan tonta. Si pierdes la luna y el sol, y no reprimes a la diosa de la destrucción y diosa de la creación, lo mismo sucederá una y otra vez. Si vas a la tierra con prisa, le seguirás el juego a la persona que planeó esto. Cerrará las puertas de los dioses y cortará el camino hacia la azuria de los dioses. Sin mencionar que, no puede acercarse a Sanofruin. Pero si ocurriera el eclipse total de Serge el Donave, Azatión se quemaría. Es mejor evitarlo para entonces solo Azatión no puede considerarse un objetivo. Todavía puede disparar Dilade desde ese cielo. O, sin ningún objetivo, Cañongo Kukukukai Asikaga e Gilgrone Amdror por cierto, puede que tenga el poder de acabar con todo. Es poco probable que los dioses dañen al mundo hasta ese punto, pero el dios de la selección puede matar incluso dios. Si un dios que esté fuera del orden es el oponente, no sé de lo que sea capaz. No puedo volver. Sin embargo, es mejor informar a mis subordinados sobre el terreno de la situación. Puede que desconfíen del ejército de dios, pero el eclipse solar del sol de la ruina debe ser fácil de entender. Entonces, debería buscar la puerta del Shinkai esta vez. Parece que solo los dioses pueden pasar por la puerta de este dios. Eleonor instantáneamente levanta su dedo índice. De aquí al suelo dado que comunicación fugaz no ha llegado, no hay más remedio que devolver a alguien. Pero, la puerta del mundo divino está bajo mi control. Al igual que cuando vienes aquí, serás bloqueado en el momento en que regreses a la tierra y será dividido nuevamente. Primero, construya una conexión con la tierra. De lo contrario, no hay garantía de que podamos proteger a Zacion y Dilade. Incluso este eclipse solar de Serge el Donave es un trampolín y no es necesario dar el siguiente paso. Bueno, ¿qué debo hacer? Usa la puerta de Dios allí pero la puerta de Dios es una calle de un solo sentido. Sasa hace esa pregunta. Así es. Por eso no estoy pensando en usarlo. ¿Enesonne puede ver el estado de la tierra? Enesonne respondió a mi pregunta con las alas de su cabeza erguidas. Sí. Puedo verlo, pero no todo en absoluto. El orden mágico de Enesonne es similar a los dioses. No imaginaron a Enesonne, así que la puerta de Dios no podría bloquearla por completo. Bueno, ¿qué haces con el tráfico de un solo sentido? Incluso si puedo ir allí, si no puedes regresar, no puedo comunicarme contigo. ¿Y comunicación fugaz no volverá? Dice Eleonor. Ve a través de mí. Con madre e hijo chico la línea mágica que une a los dos conecta el orden y la fórmula mágicos que se activa usándolo. En otras palabras, es una conexión de orden. Incluso si atraviesas la puerta de Dios, funcionará. Bueno, ¿sólo es necesario que Enesonne-chan lo deje caer a la tierra con el cordón umbilical todavía unido? Así es como es. Enesonne en la tierra y tú en el mundo sintoísta a través de líneas mágicas puede comunicarse con comunicación fugaz. Será un camino de conexión que conecta a la tierra y el mundo de Dios como puede ver, Eleonor asintió y mucho. Es, está bien quedarte por ti mismo. Cesia dice con ansiedad. Hay un ejército de Dios, está bien. No tengo que pelear y puedo contactarte. Y, Azatión es el hogar de Cesia, Eleonor. Y militeía callarnos, tengo que proteger el hogar de todos. Nací para la paz. Entonces Cesia agarra con fuerza las manos de Enesonne. El poder de apoyo de Cesia será enviado, gracias. Enesonne es invencible. Enesonne se ríe feliz. Entonces, por el momento, me aseguraré de que los dioses no puedan acceder a esta puerta. Cuando Eleonor levantó la mano, estaba detrás de ella. Muñeca de Pseudodisciplina Gina Lena empieza a moverse y rodea la Puerta de Dios. Barrera de cuatro grupos de Igeria. Muñeca de Pseudodisciplina Gina Lena construyeron un gran círculo mágico de agua, fuego, tierra y viento a cada lado, cubriendo la Puerta de Dios con una barrera. Vuelvo enseguida no vayas a exagerar. Kokuri asintiendo, Enesonne extiende cuatro alas. Saltando, entró por la Puerta de Dios. Más allá de eso, la dimensión es inestable y las partículas de magia y poder mágico están furiosas. Aunque similar a los dioses, Enesonne no es exactamente un dios. Debido a la intrusión de una anomalía inesperada, el orden de la Puerta de Dios cambió y el poder mágico comenzó a arrasar. Enesonne distorsiona la expresión facial. La línea mágica conectada desde su ombligo es erosionada por el campo mágico furioso, y se vuelve más y más delgada. Está bien, será difícil, Eleonor coloca suavemente una mano en la parte inferior del abdomen. Entonces, las cien mil pseudo fuente incluidas en muñeca de pseudo disciplina ginalena y santuario pedir convertirlo en poder mágico y reforzar la línea mágica que conecta con Enesonne. Parece que puedo soportar un violento campo mágico. Sin embargo, si usa tanta magia, las raíces de Eleonor se agotarán. Incluso si puede construir una ruta de conexión, no durará mucho. Puedo ver, a Zatión, tal vez. Si mueve el ojo mágico hacia la vista de Enesonne, puedes ver el paisaje de la tierra aquí y allá en los huecos del campo mágico furioso. Llámame, Enesonne-chan. Si conecta la línea mágica con la persona que puede usar Ejército del Diablo chicos, mi voz debería llegar a ti. Dice Eleonor. La distancia entre la tierra y la deidad es mayor de lo que esperaba. Incluso a través de Enesonne, parece difícil enviar la voz de Eleonor directamente a la tierra. No hay más remedio que preguntarle a Enesonne. Está bien Enesonne indiscriminadamente comunicación fuga se omite. Alguien que conoce al rey demonio de la tiranía. Alguien que conozca al rey demonio Arnos. Por favor. En respuesta. Hay una crisis en la tierra. Al pasar por el campo mágico, el campo de visión se abrió. El cuerpo de Enesonne se estremeció y se estremeció. A través de la puerta de Dios, ella cayó al suelo. El sonido de la espada se escuchó de inmediato. Luego hubo un rugido de explosiones. Si Enesonne mira hacia arriba rápidamente, el área está en el campo de batalla. Los soldados humanos y los ejércitos de Dios estaban luchando. Por supuesto, los soldados humanos de esta época no pudieron vencer a Dios y se vieron obligados a retirarse. Enesonne llegó a la base del ejército de Dios. El sonido de pasos resuena. Cuando se dio la vuelta, el dios soldado espada levantó su espada. Ah. Sin piedad, la espada de Dios cayó. Enesonne no puede moverse debido a las bofetadas. Una espada que le cortó el cuello, pero cortó el cielo al borde de la muerte. Una persona que corría desde lejos abrazó al Enesonne y la abrazó fuerte. El dios espadachín se detiene un paso más cerca y mira a la chica. ¿Qué sucede contigo? Exclamación de cierre. Bo, por detrás, el dios soldado espada tiene siete agujeros. Un palo en una luz negra pegajosa penetró a Dios fácilmente. ¿Qué pasa, Ellen, volando tan lejos? Si estás demasiado lejos del equipo principal, te golpearán. Y Emilia Sensei dijo que se estaba retirando. Con su fuerza actual, no podía pararse en absoluto. Tenemos que huir rápidamente. Las chicas que aparecieron en escena eran de la Academia del Rey Demonio vistiendo túnicas negro a Zabache. Son miembros del coro del Rey Demonio, también conocido como Arnos Fan Union. Espera un minuto. Siento que menciono esta chica a Arnos Sama. Mientras sostenía a la Enesonne, Ellen dijo seriamente. Capítulo 15. Confusión en acesión. S. Enesonne, que se sorprendió por el grito, habló en brazos de Ellen. Enesonne es una aliada del Rey Demonio Arnos. Vine a contarte sobre ese eclipse solar. Un eclipse. Ellen mira al cielo. Incluso una leve falta de sol puede hacer que sea difícil saber si se trata de un eclipse. ¿Es eso? ¿No es así? Sí, lo vi cuando estaba ocupada por Abos Dilevia antes, en medio de la bruma. Dice Jésica. Sí, es cierto. Del Zogade y Eberastanceta, que tienen el poder del Dios de la destrucción y el poder del Dios de la creación, han sido robados por los dioses, y el Rey Demonio Arnos está ahora en el abismo de los dioses para recuperarlo. Si llega por completo el sol de la ruina y hay un eclipse total del sol, habrá una gran cantidad de magia que destruirá la tierra. Enesonne dice con una mirada seria, estirando los alfileres y las alas de la cabeza. Ahora, el Rey Demonio Arnos está tratando de detenerlo. Pero no puede hacerle nada a Acesion, así que solo consideraré lidiar con el ejército de Dios. Y luego, Enesonne es el camino que conecta la tierra y la deidad, así que quiero que lo protejas. Las chicas de Fan Union se miran cara a cara. ¿No puedes hablar con Arnos Sama? Preguntó Ellen. El mundo sintoísta está demasiado lejos de aquí, así que ahora Enesonne no tiene más remedio que hablar. Si hay alguien que puede usar la magia de ejército del diablo chicos, creo que puedo hablar con Eleonor conectando la línea mágica en Esonne. La magia de ejército del diablo chicos somos nosotros, tengo que llamar a Emilia Sensei, no lo dice. Por el momento, llevemos a esta niña de regreso al equipo principal. Si estuviera aquí, ¿cuándo vendría el enemigo? Hablando, Mir grita. La sombra del ejército de Dios se veía en el frente. Cinco cuerpos, diez cuerpos, quince cuerpos y los soldados de Dios vienen uno tras otro. Serán unas cien unidades en total. No pueden vencer al coro del rey demonio solo contra aquellos que usan equipo jurídico de la orden de Ernesto. Vamos. Tenemos que escapar rápido. No, no. No puedo hacer eso. Cuando Enesonne dijo, Ellen pareció confundida. ¿Qué quieres decir con que no puedes hacerlo? Si te quedas aquí, serás asesinado por ese dios soldado. Enesonne está conectada por una línea mágica de Eleonor en el mundo sintoísta a través de la puerta de Dios. Enesonne muestra una línea mágica que se extiende desde su ombligo. Si lo trazas con un ojo mágico, sigue el lugar donde se distorsiona el espacio, la puerta de Dios. ¿Es la puerta de Dios donde esta línea mágica se rompe? Los ojos mágicos de Ellen todavía no pueden reconocer la puerta de Dios. Locura Gardas que es un poderoso ataque y defensa, pero no fortalece el ojo mágico. Ya no puedo mover la línea mágica, así que Enesonne no puede moverse. Por eso aquí quiero que traigas a alguien que pueda usar Ejército del Diablo. Chicos, las chicas de Fan Union tienen un aspecto de preocupada. Mientras tanto, el Ejército de Dios se acercaba. Coro del Rey Demonio, por favor responde. Coro del Rey Demonio. Informe la situación. Comunicación fugas ha llegado. El poder mágico que vio Enesonne fue el de Emilia. Emilia Sensei. Encontré a una chica llamada Enesonne atacada por el enemigo. Dijo que es la mensajera de Arnos Sama. La información que Ellen acaba de confirmar de Enesonne se comunicará a Emilia. Entonces ella dijo. Entendido. Por favor, corte la línea mágica y lleve a Enesonne el equipo principal, o si es imposible, déjela allí. Eh, pero es una forma de conectar con Arnos Sama, quizás sí, pero sospecho demasiado. Si aparece de repente en el campamento enemigo, puede ser una trampa enemiga. Existe la posibilidad de que el objetivo sea atraer al operador que pueda utilizar Ejército del Diablo Chicos H.M.N. Bueno, tiene sentido pensar eso. El campo de batalla. Sería doloroso ser honesto y creer en extraños. Pero es un problema ahora mismo. Pero no creo que esté mintiendo, dijo Ellen. No hay confirmación. Ahí está. Respondió de inmediato, continuó. ¿Por qué esta chica huele a Arnos Sama? Por un momento, Emilia grita. Huele. Ellen hundió la cara en el cuerpo de Enesonne y aspiró. ¿Eh, eh, eh? Enesonne hace una voz confusa. Es una historia natural. Después de todo, el fan Union están todas cerca de sus narices, rodeadas por una niña. ¿De verdad, Ellen? Para mí en absoluto, oh, eh, eh. Enesonne encoge las alas de la cabeza como si estuviera en problemas. Ah. Este, noble y sublime, olor violento que invade la nariz. Oye, ¿es verdad? Sí, hazlo, huele como Arnos Sama abrumador. Olor parecido a Arnos Sama, ¿cómo decirlo? Por el olor restante. No he olido recientemente por asuntos públicos, así que lo supe de inmediato. Esta niña definitivamente estuvo con Arnos Sama hasta hace un tiempo. Lo que da miedo es el olfato del fan Union. Si conoces a Arnos Sama y estás aquí, entonces estás de su lado, porque si eres el enemigo que intenta derribarnos, Arnos Sama no debería perderse. Enesonne no debería estar aquí. Las chicas asienten entre sí y sostienen un palo con mirada decidida. Emilia Sensei. No nos mudaremos aquí. Estoy segura de que Arnos Sama lo envió por nosotros. Creo que tenemos que protegerla. Una luz negra pegajosa cubre los ocho. Mientras respondían a sus pensamientos, locura gardas que estaban locas y más locas. Pero eso no es todo. Tan pronto como guardaron sus corazones, volvieron a enterrar sus rostros en Enesonne y respiraron profundamente. ¡Au! La voz de Enesonne suena a mosquito. Luego, la luz negra se volvió más viscosa, pegajosa como barro. Abrazo indirecto, ¿qué demonios es eso? Interrogación de cierre ocho palos sobresaliendo. La luz negra pegajosa emitida imitaba al sol y fue disparada por el ejército de dios que se acercaba. Pero en el momento en que rompe sus barreras, se convierte en una piedra. Todos los fuegos mágicos que están lejos unos de otros pueden ser dañados por la magia del dios de los guerreros y no pueden causar daño. Sin embargo, si te acercas, es una presa de equipo jurídico de la orden de Ernesto. Es una debilidad de los dioses, por cierto Locura Gardasque, puede que no esté un paso por delante del ejército con más gente. Vamos a perder. Mientras tengas tiempo, puedes protegerla. Locura Gardasque disparando al sol en una fila, las chicas del fanunión se detienen. Puedes convertir conchas mágicas en piedras, pero no son incondicionales. Si derrotas al dios guerrero que mantiene la barrera, la situación se revertirá de inmediato. El ejército de dios no se abre paso con fuerza, Locura Gardasque mientras desactiva, destruya piedras y reduzca gradualmente la distancia. Poco a poco, comenzaron a expandir su formación para rodear a las chicas. Así, se corta la retirada. Al mismo tiempo, equipo jurídico de la orden de Ernesto significa finalización. Pero no puedo moverme de aquí. Una vez que se construya el equipo mágico de formación de asedio, podrán aprovechar al máximo sus números y destruir rápidamente al fanunión. Chicas que continúan el bombardeo mágico sin darse por vencidas. En ese momento, la velocidad del ejército de dios aumentó, pasando por el bombardeo de inmediato. Elien. El primer dios. Si está sitiado, se acabó. Lo sé, pero es rápido. El ejército de dios corre a gran velocidad, fue entonces cuando intentaron activar equipo jurídico de la orden de Ernesto. Los dioses espadachines que estaban a la vanguardia se quemaron uno tras otro. Santa explosión el Faisen. Es una barrera mágica usando santuario pedir. Los enemigos que entran en la barrera escondidos en el suelo están envueltos en llamas sagradas. Es como decir que quieres quedar atrapado en una trampa para tomar un sitio. Desde la dirección en la que vinieron Elien y las demás, era el cuerpo principal del ejército acesión encabezado por Emilia. Disparo de bombardeo mágico. Guía hasta el punto de santa explosión el Faisen y destruyelo. Es superior en términos de potencia de tierra, si activa equipo jurídico de la orden de Ernesto lo aplastaré todo de una vez. Entender exclamación de cierre. El ejército acesión tiene alrededor de 800 personas. Si lo haces correctamente, no serás enemigo de dios, santa explosión el Faisen se usa bien, Emilia los pone en la trampa de fuego. Si ataca sin asedio, lo cura Gardasg no hay forma de contrarrestar el si activas el equipo jurídico de la orden de Ernesto, el ejército acesión, que es superior al número, tendrá ventaja. Las personas en crisis unen sus pensamientos con el poder de santuario pedirse elevó más. Sin embargo, aún así, apenas compite con el ejército de unos 100 dioses. Eso es sólo por el momento en que de repente golpeó. Fueron rechazados en poco tiempo. Elien. Con vuelo fresh, Emilia se une al fanunión. Son realmente estudiantes que no pueden evitarlo ¿verdad? Mira a Enesone, que Elien sostiene. Cambiando el tema, ¿ella está bien usar ejército del diablo chicos? Sí, pero Emilia Sensei puede ser una trampa por un dios, ¿verdad? Dice Elien. No puedo evitarlo. No puedo abandonarte. Está claro que debemos asegurarnos de que es una trampa o no. Si algo me pasa, por favor sujetame inmediatamente. Diciendo eso, Emilia le dijo a Enesone y uso ejército del diablo chicos para conectar la línea mágica con ella. Wow, Emilia Sensei, te ves genial, esta voz y poder mágico, Eleonorsan. Debido a la conexión de líneas mágicas, la voz de Eleonor llegó a hacerse oír en comunicación fugas. Entonces, lo que dijo Enesone-chan es cierto. Estamos buscando la causa del eclipse solar en este momento en el azule de los dioses, entonces, ¿podemos de alguna manera proteger este camino para Acesión? Emilia tiene una mirada severa. La trampa todavía era útil, el número del ejército de dios actualmente en batalla es menos de 100, pero hay 500 mil incluso si se confirma la unidad principal enemiga. Si incluso el 10% viene aquí, no habrá victoria, HMN, ¿podemos manejar eso con la sabiduría de Emilia Sensei? Ray, ¿debe estar él también no? Ahora está ocupado en la puerta de dios al sur de Gailadite. Si no hay suficiente poder, no hay manera. Emilia piensa con una mirada dura. Entonces, esta vez a otro lugar comunicación fugas se omite. En Gailadite. Yuko Unzil, por favor responde. Es Emilia. La comunicación se conectó de inmediato. Soy Lloyd, presidente del consejo del congreso. ¿Se ha completado el retiro? No. El rey demonio Arnos ha construido un camino hacia la azule de los dioses. Ese sol sigue siendo obra de los dioses. Para escapar de esta crisis, debemos proteger a una chica llamada Enesone, que construye un camino en el campo enemigo. Tenemos que pedir permiso para usar el lago Shome y unirnos a la academia brave. ¿Qué quieres decir? Por favor explica, Emilia. Emilia suspira ante las voces de los héroes miembros del consejo. Luego le explicó la situación lo antes posible. En respuesta, dijo el presidente Lloyd. Entiendo la historia. Sin embargo, las tres empresas restantes pueden limitar su poder. La academia brave y Shome y Lake deben sellar la técnica mágica del sol dibujado en ese cielo. Ahora, para movernos, oh, eso no significa nada. No es magia sobre lo que ustedes puedan hacer algo. Cuando Eleonor entró en la conversación, Lloyd dijo de mala gana. ¿Ese, alguien? Está bajo el control del rey demonio. San of Ruin Serge el Donave es el poder que incluso los demonios de hace dos mil años han perecido. Ni siquiera podemos acercarnos a ese espacio aéreo. Además, esta vez es un eclipse más poderoso que esa vez. Pero, antes de que se active la magia, no siento ningún poder mágico, si nos apresuramos, debería poder detenerlo, el juicio de Lloyd no está equivocado en absoluto. Excepto que ni siquiera puede sentir sutilmente el poder mágico de Serge el Donave. El mismo fenómeno de que los demonios de esta era no podían sentir el poder mágico de mi reencarnación estaba sucediendo ahora entre el sol de la ruina y el consejo. Si el rey demonio quiere detenerlo, entiendo la historia, pero entonces sería muy complicado aparecer aquí. Ciertamente, no te haces una idea de lo difícil que sería. Quiero entablar amistades con Dilade, pero es una cosa cara a cara si sólo exijo unilateralmente. Pero fue ese rey demonio quien lo dijo. ¿Vale la pena considerarlo? Así es, pero no será sin nosotros en absoluto. Incluso si no lo pidiera, ¿cómo te gustaría que saliera? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Has olvidado sus esfuerzos hasta ahora? Pero es. En primer lugar, se trata de lidiar con los ejércitos de Dios. De todos modos, incluso si se dice que deberíamos dividir nuestra fuerza unilateralmente, incluso si nos da refuerzos, sin las palabras del rey demonio, la retirada se había completado. ¿No es porque la travesura está aumentando? Como sea, me gustaría que me pidiera una consulta formal por escrito. Las voces de los miembros de la dieta se elevaron una tras otra. Ustedes. Sé que no puedo pagarlo, pero tranquilicémonos. El señor demonio de Dilade nos ha traído mucho hasta ahora. Es gracias a Arnos Voldigort, que corrige la causa, que el Consejo de Naciones ha podido resolver. Me pregunto si habrán pasado eso por alto cuando Lloyd dijo, los parlamentarios se retiraron de mala gana. Sin embargo, parece que su voz no se detiene. Estoy en el campo de batalla, Emilia murmuró para que no pudiera oírlo. Al parecer, parece que el Congreso sigue en apuros. No es descabellado decir en esta situación que el método de toma de decisiones en caso de emergencia no está claro, pero quieren tomar una decisión pronto. Lo siento. Directora adjunta Emilia, esto también está completo, Lloyd dice en una comunicación secreta que solo Emilia puede escuchar. No puedo hacer nada porque me disculparon. Al menos, por favor déjame toda la autoridad sobre este asunto. Raikun, Canon Brave debe saberlo. Eso, pero, si se mantiene callado, la gente de Acesion solo morirá. El silencio continúa. Aunque es temporal, el poder real no se puede transferir a los demonios. En paz, pueden estar pensando después de que el asunto se haya calmado. No sé si existe tal cosa. Incluso ahora, los soldados humanos son traspasados por la espada de Dios. Oh, ya lo entiendo. Entonces te mostraré que hay un mérito para proteger a Enesone-chan. Eleonor alzó la voz y, al mismo tiempo, Enesone extendió las alas. Envuelto en la luz deslumbrante, plumas y letras mágicas vuelan desde allí. Se construyen varios waterpolos benditos, y las plumas entran en ellos mientras emiten una luz tenue. En cuestión de minutos, comenzaron a imitar la apariencia de una niña. Doscientas cesia nacieron con muñeca de pseudo-disciplina ginalena. Eh, esto es. Cesia. Emilia está atónita mira a muñeca de pseudo-disciplina ginalena. Puede que te sorprenda la apariencia y el poder mágico. Adelante cuando las doscientas muñecas mágicas se unieron al ejército de Ascesion a una velocidad de vuelo, desataron la espada de agua bendita y atacaron al ejército de Dios de una vez, capítulo 16. Alas de cera. El ejército de Ascesion está en colapso total después de sólo unos minutos de enfrentamiento, y el número de soldados heridos está aumentando. En lugar de los soldados humanos que se retiraron a las órdenes de Emilia, son las muñecas mágicas creadas por Eleonor las que han tenido la batalla anterior. En un abrir y cerrar de ojos, muñeca de pseudo-disciplina ginalena, cortó el ejército de Dios y dividió la formación por la mitad. Luego, atacó a Dorshout, el dios de los operativos, que estaba en la parte trasera de la unidad, y lo cortó en dos. En ese momento, la barrera que protegía al ejército de Dios desaparece. Eh, Yen-chan, todavía estoy aquí a la señal de Eleonor, el coro del rey demonio sostenía un palo de arnos. ¿Qué demonios es eso? Exclamación de cierre con los palos de locura. Gardas los soles, cayeron uno tras otro y aniquilaron a los soldados de Dios. No hay posibilidad de que el ejército de Dios pierda su formación y pierda los medios para prevenir el fuego mágico. Quizás dándose cuenta de eso, los soldados de Dios inmediatamente se volvieron para retirarse. Los dioses se van antes que ellos, como las olas dibujan. Los soldados del ejército Acesion, que estaban dispuestos a morir por una victoria inesperada, hierven. Luego, en la medida en que sus fuerzas pudieron ganar, pudo subir el listón. Emilia le advierte que busquen una emboscada. Sin embargo, parece que no está preocupada. En otras palabras, si pudiéramos hacer eso, ¿no estaría bien si no lo protegemos? Emilia comunicación fugaz y habla con Eleonor. Sin embargo, no hubo respuesta inmediata. ¿Eleonor Sensei? No es bueno. Realmente no puedes usarlo. Eleonor es una carga pesada solo para hacer un camino de conexión. Si usas hasta el límite muñeca de pseudo-disciplina Gina Lena, tu cuerpo no se sentirá bien. El fuerte atractivo de Enesone es que Emilia no tiene otra opción. Aquí, es un secreto. Si descubren que muñeca de pseudo-disciplina Gina Lena se convierte en una fuerza, la moral de todos se elevará y será fácil convencer al consejo ligeramente doloroso, dice Eleonor. En el lado de la zuria de los dioses, hay cien muñeca de pseudo-disciplina Gina Lena, que es necesaria para mantener la línea mágica. Además, en la tierra muñeca de pseudo-disciplina Gina Lena, se superó el límite de cien mil pseudo-fuente. Enesone dice que es una carga pesada, pero aún así es difícil de borrar. Lo siento. Enesone encoge sus alas. No estoy deprimida. No estoy enojada. La expresión de Emilia es empinada, comunicación fugacizo. Al consejo de héroes. Es Emilia. He repelido al ejército de Dios con la ayuda del ejército del rey demonio. Estableceré una base aquí como una red de defensa contra Gailadite. ¿Está bien? Repulsión. Oh, repeler. Como era de esperar, es la directora Emilia. Bien hecho. ¿Tienen alguna objeción? Yoit pide confirmación a cada miembro. Parece que no hay problema. Te lo dejo a ti, Emilia Sensei. ¿Qué hay del lago Shomei y la Academia Brave? Consideremos eso de nuevo, no es un asunto que pueda arreglarse pronto. Yoit dijo que las llanuras eran un poco más oscuras. Mirando hacia el cielo, el sol de la ruina volvía a desaparecer. Está progresando un eclipse. Al rechazar al enemigo, también tengo tiempo. Continúe en Gailadite. Luego, comunicación fugas fue cortado. Emilia suspira profundamente. Es incompetente, en absoluto, parece que lo está pasando mal. Sin embargo, no puede permitirse ser cortés. También me gustaría conocer el movimiento sobre el terreno. ¿HMN? Sí. Sí. Entiendo. Volley con comunicación fugas responde a Eleonor. Sería rápido hablar directamente con ella en la tierra, pero bueno, no puedo decir lujo. ¿Qué pasó? Pregunta Emilia. Arnos Kun quiere conocer la situación sobre el terreno. ¿Conoce la situación en Dilade? Para eso Raikun está más familiarizado conmigo. Estoy con las manos llenas porque trato con los tontos de acesión. Wow, Emilia Sensei, ¿tienes tanta paciencia? Emilia vuelve a suspirar. Cada persona es buena y aporta también. Con los ojos fijos, estalló. Esta gente. No sé por qué dicen algo estúpido cuando se juntan. Y el tratado de paz es demasiado. ¿Piensan siquiera que no van a morir? En una emergencia, son incompetentes. Ojalá pudiera guardar silencio. Oh, lo entiendo. Entiendo. Ya me lo imaginaba cuando Eleonor le pidió que la apaciguara, Emilia gritó. Olvídalo, con mala cara. Luego, a otro lugar comunicación fuga se omite. Raikun y Misa-san. Por favor, contácteme tan pronto como la situación de la batalla esté tranquila. Ya que es una llamada del rey demonio a Arnos, por favor de inmediato. En respuesta, Emilia explica dos o tres cosas y la situación. Sí, eredme de Sensei. Entiendo. Emilia da la vuelta a las chicas del fanunión. Les dijo a ellas y a los capitanes militares. Volveré a Gailadite esta vez. Se lo dejaré a cada comandante y al coro del rey demonio. Por favor, informa sobre la sombra enemiga lo antes posible. Entendido. Entendido. Emilia con Transición Gatón dibuja un círculo mágico. Su visión mágica se volvió blanca cuando aplicó magia con las yemas de sus dedos. Emilia Sensei, recuerde usar Transición Gatón por el trabajo del consejo, el trabajo de la academia. Eliminando la amenaza del país. Si vuelas y te mueves, no tendrás suficientes cuerpos. No eres bueno en tu destino porque eres pobre. Al momento siguiente, pudo ver la puerta de Gailadite y el lago Shomei. Aquí, nos reuniremos con Raikun y los demás. Digamos que camina hacia el lago Shomei. Justo encima del lago, se dibujó un enorme círculo mágico con agua bendita. Para los seres humanos de esta era, es una cantidad bastante grande de magia. Los que controlan el lago parece que el poder mágico se concentra en una persona con unidad valiente Asura. Dentro del lago Shomei, puedes ver a algunas personas con uniformes de la academia de héroes. Dado el rechazo de la academia brave, es seguro asumir que todos los estudiantes están aquí. H.M.N. ¿Qué están haciendo? Ciertamente, creo que es como la técnica que aprendí en la academia brave antes, magia de barrera de larga distancia, Olioli 18th Starley Canets. En pocas palabras, es la magia de volar lejos con agua bendita y construir barreras en áreas remotas. Ah, gritó Eleonor mientras recordaba. Mirando el método operativo, el objetivo de Olioli 18th Starley Canets está hacia el cielo. Por la decisión de los héroes, este Olioli 18th Starley Canets, parece que puede contener el misterioso sol flotando en ese cielo. Entonces escuché una voz. Inmediatamente detrás de Emilia, con una risa, el demonio, con un sombrero de copa y una varita con un bastón, era Eredmede, el demonio de la muerte. Cacaca, cacacacaca, carcacacacaca. Él se rió grandiosamente, luego se rió y aún sigue riendo. Sigue riendo. Eredmede Sensei, no puedo entender el significado en absoluto si de repente aparece y se ríe. No, no, la magia del rey demonio. Lo escuchaste ahora mismo. De ninguna manera estoy cera sordo. Traté de acercarme al sol con mis alas. ¿Planeas bailar incluso el vals incompetente con los ritmos triples de la ignorancia, la inacción y la impotencia? Aparte de la aturdida Emilia, el rey de la muerte levanta su bastón sin apretar y apunta al sol de la ruina. La última vez que alguien entró al sol de la ruina, Serge Donave, hace dos mil años, cuando los poderosos demonios decidieron destruirlo y enviaron al rey demonio y su mano derecha. Acabaron todos muertos. Alegremente, Eredmede levanta los labios. Aún así no se detuvieron. Lejos de estar sellado, ni siquiera llegaron al cielo con excepción del rey demonio. Pero en tu caso solo hay una cosa que puedes hacer ahora. Giró su bastón y señaló a Emilia. Prepararse para escapar. No me gustaría hacerlo si es posible. Lo que emergió del lago Shomei es un hombre de cabello azul y gafas. Este es Ledriano, un estudiante de la Academia Brave. Durante hace unos minutos, no están en condiciones de oponerse a la decisión del consejo. No tendrían la idea de abandonar la fortaleza de la humanidad, la capital real Gailadite, y escapar. Aproximadamente aparece un chico rubio con uniforme escarlata. Eine. Si ves que es imposible, sabes. Es una comedia porque ni siquiera puedes sentir el poder mágico. Entonces, el hombre pelirrojo, Laos, salió del lago. La verdad, honestamente, quiero huir ahora. Si huimos, los chicos de Gailadite no ayudarán. Los tres quejándose, sin embargo, ya parecían ojos enojados. Sonrió que le gustaba, riendo. Ya veo. Es cierto o no, sé que es imposible. Pero, no puedo hacer nada más que un milagro para derrotar a ese sol sin el rey demonio. ¿No lo crees, canon? Cuando Eremedes se dio la vuelta, estaba Ray y Misa. Se acaban de transferir. ¿Puede Arnos llegar a tiempo? Ray le pregunta a Emilia. Del Zogade y Eberastanzeta están en algún lugar del mundo de Dios y están en el proceso de buscarlo. Si los encuentran, los poderes del Dios de la destrucción y del Dios de la creación deben ser neutralizados. Pero si pudieras detener el sol de la ruina allí, sería lo mejor. Eleonor con comunicación fugas responde con mis palabras. Quiero conocer la situación actual sobre el terreno a esa palabra. Eretmede abrió la boca y explicó. Parece que las puertas de algunos dioses han aparecido en la morada espiritual. La mano derecha del rey demonio está guiando a los espíritus junto con el gran espíritu reno, subyugándolos. También hay fuerzas divinas en varias partes de Dileid. Están apareciendo y atacando a la ciudad además del Templo de Aurora, donde ahora están Eleonor y las demás, puede haber un lugar en el azule de los dioses para producir el ejército de Dios. Flotando el sol de la ruina en el cielo, comenzaron a marchar de inmediato. Al apuntar a las personas indefensas, no podremos preparar la fuerza para destruir el sol de la ruina. Cuando el tiempo esté completo y llega el eclipse, una nueva crisis tocará la tierra. Desde mi punto de vista, creo que es un buen lugar para dar un giro y cuatro barcos castillo voladores. No tengo más remedio que dejar ir a ustedes dos. Aildemite señala a Rai y Misa con la punta de un bastón. ¿Puedes usar la espada del dios espíritu para cortar el destino del sol de la ruina? Bueno, no importa cómo cuánto corte la legendaria espada sagrada, no es tan conveniente. Es el poder de Dios, no un demonio. Cuando el rey de la muerte vio a Rai, sonrió casualmente como de costumbre. Si no tengo más remedio que cortarlo, lo cortaré. Si no estuviera el dios de destrucción en él, sería más fácil que cuando Arnos lo hizo. Cacacaca si eres verdaderamente un héroe. Tengo que irme. Erredmede mira a Emilia y Ledriano. ¿Por qué no vagan ellos alrededor del sol con alas de cera? No quiero obedecerte, no importa lo que diga el grandullón. Laos dijo, Erredmede apuntó su bastón a su cara. Increíble, maravilloso, maravilloso. Haz lo que tengas que hacer, incluso contra el poder. Cacaca, es difícil de hacerlo. Con el bastón flotando en el aire, el rey de la muerte aplaudió. Héroe sabio. Por favor coopere conmigo en este momento. Dependiendo de su decisión, las alas de cera ayudarán. Bueno, si puedes cooperar, honestamente, parece que creyeras que vamos a secuestrarte, dice Ledriano. Cacaca, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Ignora lo que dice, estúpido. Si fallas en la forma en que dices de todos modos, serás responsable. HM. Ustedes son héroes. Si son culpables, vengan a la academia del rey demonio. Erredmede se ríe como si dijera que la cuidará. Quizás le interese la magia de héroe. Lo que es aún peor, todavía estamos bien. Eine dijo, los tres vieron a Emilia. No te preocupes por las nimiedades, haz tu mejor esfuerzo. Cuando mueras, habrás terminado. Emilia dice y empieza a caminar. ¿A dónde vas? Cuando se le preguntó, Misa se volvió levemente y dijo Emilia. Estoy hablando con idiotas capítulo 17. Discípulo del rey demonio. Desierto muerto. Me senté en el ataúd oscuro en el que flotaba y estaba bajando las escaleras de arena. Abuel ofrez la pared exterior por aquí a veces se deforma como un espejismo porque es un pozo holográfico. Estoy sentado ahora después de colocar a Naem en el ataúd de muerte permanente. Beelius, con el honor entré a este pozo mientras observaba comunicación fugas. Quizás debido a que se escondieron de Naem, los hijos de Olo han desaparecido y se han diluido. Salté con comunicación fugas, pero de alguna manera no respondí. Sin rumbo, me dirigía hacia el fondo de un pozo que era un poco complicado. Finalmente, las escaleras terminan y puedes ver la arena blanca frente a ti. Estaba ardiendo al igual que el desierto de afuera, las llamas blancas puras se elevan de la arena y vuelan innumerables chispas pálidas. Las chispas se estaban juntando como si fueran atraídas. Al oasis azul en el centro de la arena. Las chispas que tocan la superficie del agua desaparecen. ¿Significa que el rocío de fuego, que se supone que va a la esfera de la corona, se ha convertido aquí en agua? Escuché una voz graciosa. Los niños holográficos juegan vertiendo agua alrededor del oasis. Dilfred, el dios de la profundización, estaba a cierta distancia de esas personas. Está mirando el oasis azul con The P.E. of God. ¿Entendiste algo, O'Hissan? Llamó desde atrás, pero Dilfred no reaccionó al tic. No, es O'Hissan, es dios de la profundización, solo dijo que pensaría un poco y dejó de responder. En el vacío, gritó un niño de Lolo que llevaba un trapo. H.M.N. Es como estar perdido en sus pensamientos. El cuerpo de Dilfred no se mueve exactamente, pero en el The P.E. of God, acumula un tremendo poder mágico. Estoy tan absorto en mis pensamientos que no puedo oír nada más. ¿Es este el lugar donde nace Olo? Zabahan. Bade se levantó de un salto. Por eso sale de ese oasis con cara de orgullo, dice. Dilfred mira hacia el abismo del oasis donde el fuego del rocío se apaga y nace el Olo. Parece que debería esperar hasta obtener la respuesta. Por cierto, persona inecta y O'Hissan. ¿Qué es esto? Bade se acerca al ataúd en el que viajó y lo mira con seriedad. ¿Dónde averiguaste acerca de las personas inectas? O'Hissan, el dios de la profundización del dios, lo dijo, entonces, ¿qué es esto? Con Con y Bade golpearon el ataúd. Es el ataúd de Anaemugá. Deprisa, Bade se retiró a gran velocidad. Uno, dos, me pregunto si ya ha vuelto. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo. Está muerto. ¿Qué? Después de hacer una mirada de sorpresa, Bade se acerca de nuevo con una sensación aterradora. ¿Mataste a Anaem? ¿El hombre inecto del que habló O'Hissan? ¿No fue gran cosa sabías que será revivido incluso si es destruido? Oye, ¿lo sabías? Con una cara suave, Bade me mira. Por eso está muriendo sin cesar en este ataúd. Cuando termina la muerte, no habrá persecución. No puede llegar al final de su territorio. Es serio, no sé lo que significa en absoluto, pero era realmente un idiota. Persona inecta quizás se sintió aliviado, Bade corrió hacia aquí y golpeó el ataúd oscuro. Estaba terriblemente asustado. No, este Anaem moribundo. No molestes a Lolo. HMN. Suena como un niño. Pero Anaem dijo que no sabía nada de Lolo. ¿Has conocido a Anaem? Oye, eso es porque, si encuentra a alguien que está vivo en el desierto, intentará matarlo de inmediato. Si me llegaba a encontrar, moriría. Con esa personalidad del dios delfín, no es de extrañar. ¿Cómo escapaste? No sería fácil esconderte de Anaem. Jejeje. Si escapas a las profundidades de este pozo, la aldea de Olo solo será vista como un espejismo en Anaem. Es la sabiduría del Olo. ¿Sabiduría holográfica? Pero, ¿quién se lo dio realmente? Es lo mismo que ha sabido sobre Anaem, aunque nunca lo haya conocido. No creo que haya nacido por casualidad. ¿Entonces el dios delfín estaba al tanto de la existencia de los hijos de Lolo? Tal vez, no lo sé. Puede que haya pensado que era un poco extraño, pero supongo que era estúpido. Cuando digo eso, derramo una sonrisa. Así es y es así, Anaem se dirigía aquí para tratar de expulsar a Dilfred que había entrado en el desierto seco. No, persona inecta Bade golpea el ataúd, como si estuviéramos atrapados por Gongan y por mí. Hazme tu discípulo. ¿Cómo? Cuando volví mis ojos hacia Bade, continuó. ¿Puedes decirme cómo hacer este ataúd? Si puedo soplar el Anaem, puedo caminar afuera libremente, y puedo ir a varios lugares. Quiero salir de aquí. ¿Qué haces cuando sales? ¿Acaso es tan feo afuera? Hay tantas cosas que hacer, y quiero verlas. No hay nada en el desierto. Con un gran gesto de niño, el niño lo me atrae. ¿Cómo es el exterior? ¿No está viajando la persona inecta, o gisan? ¿Así que has visto muchas cosas? Dime. Bade hace preguntas en rápida sucesión. HMN. Bueno, hay varias cosas afuera. Naciste en el desierto del Fin, uno de los jardines de árboles de Kukadate. El jardín de los árboles tiene tres santuarios adicionales. Hay innumerables santuarios afuera. Hay una tierra de dioses llamada Azuria de los dioses. Si atraviesas las puertas de los dioses, puedes encontrar el país de los demonios donde nací y el país de los humanos. Haremos un mapa tridimensional con partículas de poder mágico y mostraremos el Azuria y la tierra de los dioses. Este pueblo está aquí entonces, Bade hizo brillar sus ojos y se aferró al mapa. Increíble, ¿eh? El mundo es tan grande. Increíble. Después de mirar alegremente el mapa, Bade mira hacia atrás. Oye, o gisan, persona inecta. Por favor, hazme tu discípulo. Así que me llevarás al mundo exterior. Déjame decirte una cosa. Dibujo un círculo mágico lentamente. Se juntan partículas de poder mágico y hay un cofre de oscuridad, ataúd de muerte permanente Belyus ha aparecido. Haz una copia. Si quieres ser mi discípulo. Entonces Bade manipuló su magia imitándolo. Tiene muy buen músculo. Pude controlar mi magia para poder respirar. Se dibuja el círculo mágico exactamente igual al que hice, y las partículas de poder mágico comienzan a reunirse. Y luego ahí ataúd de muerte permanente Belyus ha aparecido. Oh, ¿cómo es eso? Ya terminé. Soy un anciano, y soy increíble. Es increíble. Pensé que era solo un humano, pero una vez que me mostró ataúd de muerte permanente Belyus, no se supone que debe imitarlo por completo. Es cada vez más misterioso. ¿Quién creó el oro y para qué? ¿Qué pasa cuando están en Daku Kadate? Oye. Por favor dime, eres una persona inecta. ¿No es así? Lo que me impresionó fue ese gran talento. Entonces Bade se convirtió en una cara fuerte. ¿Entonces puedes convertirme en tu discípulo? Pensaré en ello, tengo un poco de nostalgia, pero ahora tengo algo importante que hacer. Incluso si te hago mi discípulo, es después de que esté hecho. ¿Cuándo terminará? ¿Una hora después? Flotando el ataúd de muerte permanente Belyus salta y dice Bade. Cua. No te apresures. Primero, no dejes que Dilfred regrese del abismo del pensamiento. Entonces escuché una voz seria. Anaen fue derrotado por la persona inecto cuando lo miré, Dilfred solo estaba girando el cuello. Forzar al dios del fin a una muerte sin fin. Parece que este dios es el que da a conocer el miedo. Incluso si lo dices directamente, no pareces asustado, Dilfred. Volando a través del ataúd oscuro, me acerco al dios de la profundización. ¿Y? ¿Viste el abismo? Dilfred se volvió de nuevo, hacia el oasis. Esta agua recoge los escombros del rocío de fuego que quedan después de que el fuego se apaga y lo transforma en vida. Parece que los hijos de Olo siguen multiplicándose poco a poco. Debería circular en este desierto seco, está claro que el rocío de fuego ha sido robado. ¿Sabes quién lo hizo? Si fue construido en el desierto, el primer sujeto de sospecha sería Anaen, el dios del fin. Ya veo con vuelo fresemerjo y desciendo del ataúd oscuro. Baja, va de wow wow erecto desde ataúd de muerte permanente. Veilius, va de salto a toda prisa. Prepara un ataúd y pefora la arena. El dios del fin que sigue muriendo es como una luz encendida. Collar yuzuru y un eje en etnerías debido a eso tiene una pesadilla. Conectemos ese sueño aquí y hablemos directamente. Si envía magia a ataúd de muerte permanente. Veilius, se abrirá una pequeña ventana. El rostro expuesto de Anaen le abrió los ojos al momento siguiente. Una aburrida pesadilla, Anaen sonrió a los hijos de Badeyolo. No hay tal vida de Anaen en el desierto. Desafortunadamente, esta es la realidad, dios del fin. Tengo algo que preguntarte. Estoy recreando temporalmente la realidad en tus sueños. Anaen entrecierra los ojos ante mis palabras. Anaen. Tú, el señor del desierto del fin, que fue en contra de la orden y dio a luz a los hijos de Olo. Esta situación se especula. Como mirar al abismo ojo divino yo apuntando, dice el dios de la profundización Dilfred. ¿Por qué perturbaste el orden perteneciendo a un santuario de los cuatro dioses? ¿No pones este Anaen en la ropa mojada? Traqueteo a taúd de muerte permanente Veilius hizo un ruido y vibró. Las vidas de los desiertos se arrastrarán fuera de aquí y los matarán a todos. El cofre de la oscuridad y el cofre oscuro están chirriando. Aunque todavía está muriendo en este momento, es el dios del fin después de todo. Bueno. ¿Cómo sabes qué tan cierto es? Cierro la pequeña ventana de la taúd y silencio a Anaen. Entonces, lo controlo con Kroyar Yuzuru y un eje en Netnería se hice un nuevo sueño. HMN. Ya veo. Te mostré el sueño que querías, pero después de que salgas de la taúd, intentarás destruir este pozo con los hijos de Olo. Dilfred junta las manos y se entrega a la meditación. Es Anaen quien controla este santuario, pero es un poco irritante que el hombre agresivo esté actuando tan lejos y trate de robarnos. Sí. Vale la pena considerar esa opinión. Si los hijos de Olo se escondieron detrás de este pozo, no podrían ser encontrados por Anaen. En otras palabras, hay un dispositivo aquí que está más allá de los dioses y del dios del fin. Si Dilfred está de acuerdo. La transmutación sobrepasa el final. Es posible con el dios de la inversión Getenaros. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 18. Diosa del nacimiento y Tenjin. Esfera de corona de árbol. Getenaros juega con la flauta de dios invertida a equilibrar el sonido reverbera en el esférico cielo nocturno. El dios de la inversión dice cantar. Cambiemos, cambiemos, vamos, cambiemos. Es como la noche y, a veces, extraño otoño botella me gusta la enorme rama en la que se encuentra Wenzel se convirtió instantáneamente en una hoja y se esparció. Todas las ramas de la esfera del dosel se convierten en hojas y ella pierde el equilibrio. Caes al cielo. Ah, el cielo cambiante es infinito y el final nunca llega. El cuerpo de Wenzel cae al cielo. Estaba cayendo boca abajo, siguiendo el tono de Ididroendo, que se transpuso en una canción violenta. Todas las esferas de la corona están vacías. La llanura debería haber estado conectada al desierto seco o al mar madre de Taiju, pero ahora, no importa que tan lejos caiga, no llegará allí. El cielo ha cambiado y es diferente al original. El cuerpo de Wenzel sigue cayendo y su impulso se acelera. Mi orden ha cambiado. Si esto no entra en conflicto con tu nacimiento, entonces puede cambiarlo a un orden que coincida. La canción se transpuso nuevamente, y esta vez, se tocó un sonido que se parecía a un bosque denso. Luego, frente a Getenaros, las hojas esparcidas se transforman en un bastón. Lo que apareció fue un bastón de madera con punta en espiral. La espiral no tiene principio ni fin. ¿Qué tal? Dilfred palo de pensamiento más profún Shinkakoujo Bostum. Tu pobre orden a medida que Getenaros toca más canciones, las hojas que se esparcen una tras otra se transforman en bastones en espiral. Cien varas de pensamiento cada vez más profundas, Bostum, cayeron con Wenzel y la rodearon. ¿Qué? ¿Eres bueno con Dilfred? Un, abismo, espina de hierba del abismo año nuevo el sonido del final y Didoro está lleno de silencio y serenidad. Se dibujó un círculo mágico en la varita espiral flotante, y aparecieron pequeñas espinas que no se podían ver a menos que se concentrara en el ojo mágico. Cantemos junto con la melodía subiendo gradualmente, cien espinas estallaron en Wenzel. La velocidad no es tan alta. Pero no había forma de evitar un ataque omnidireccional contra Wenzel, quien había perdido el equilibrio debido a una esfera en la copa de un árbol que no puede usar vuelo fres. Ella penetra el escudo azul que sostiene, pero las pequeñas espinas penetran fácilmente, penetrando el cuerpo de Wenzel. ¡Qué desperdicio! Dilfred dijo que las espinas perforan profundamente el abismo de todas las cosas. Así es. Penetrado por las cien espinas, Wenzel respondió con un poco de dolor. Pero el abismo del abismo se debe a la visión del abismo del Dilfred, para tomar prestadas sus palabras, el abismo de todo es el único punto. Esencial caname ahí está. Si te mantienes firme, no importa qué hoja enana sea, se puede romper, Wenzel dice, girando su mano hacia su cuerpo y dibujando un círculo mágico. Si disparó a un número contra ti, en la dirección del viento y en la dirección opuesta del viento, sólo harás una pequeña herida. Cuando se pone magia en el círculo mágico, el abdomen de Wenzel brilla ligeramente y de él emergen pequeñas espinas. Dame un despertador, linda niña. Las pequeñas espinas se envuelven en luz y se transforman en semillas, que se astillan, brotan y crecen vigorosamente. Un árbol enorme apareció en un instante. Decenas de árboles comenzaron a tener raíces, ramas y cubrir el cielo infinito en la esfera de la copa. Aunque es una espina de pasto abisal, si corrige el origen, es la hoja de una corona esférica. Fue un desvío que puso el orden de inversión en mi vientre, Getenaros. En un minuto, la esfera celeste de la corona recupera su forma original de ramas y hojas superpuestas. ¿Está bien? Lo dejaré caer en el cielo una y otra vez. Este es mi santuario. En el momento en que Getenaros volvió a acercar el silbato de Dios de inversión a su boca, el escudo azul que abrió y anarrojó a Wenzel lo hizo volar. ¿Está bien? Lancé un escudo importante. Getenaros alcanza el silbido de Dios en el cielo. No te dejaré. Wenzel arrojó varias espinas de su cuerpo. Se clavó en el brazo derecho de Getenaros, pero agarró la flauta de Dios invertida en su mano. Entonces, el viento verdoso sopló y se tocó la canción. Zanmen. Me preguntaba si quería hacer crecer cogollos en mi cuerpo, pero como puedes ver, el viento salió de su cuerpo y se arremolinaba para protegerlo. Simplemente lo devolví al viento y lo quité. ¿Cuáles son las espinas de la hierba del abismo que transformaste? Cuando Wenzel estiró las yemas de los dedos, Getenaros distorsionó su expresión. De su brazo crecía un brote con una espina. Ah. Apretando los dientes, Getenaros respira en Hididolo Enda. Se tocó una pieza tranquila, pero sus brotes crecieron cada vez más de su brazo, erosionando al Dios de la inversión. Este eres tú, sí. Solo una de las espinas que arrojé era nueva para mí. No importa cuánto juegues, el comienzo de la vida no está bajo tu control. En un instante, el capullo crece y atraviesa el brazo de Getenaros. Ah. Q. Gu. Como en busca de nutrientes, las raíces del árbol perforaron su cuerpo, lo inmovilizaron con espadas y comenzaron a absorber su magia. La flauta de Dios se aleja de Getenaros y las raíces del árbol se enrollan a su alrededor. Se resistió un rato, pero se debilitó como para arrojar una cuchara en el camino. Oh, estoy perdiendo. Es aburrido. A mitad de camino, dijo el Dios de la inversión. ¿Entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿Me matarás? Como he dicho muchas veces, no soy el Dios de la selección. Solo quiero que seas maduro por un tiempo. ¿Qué tal? Bueno, si es gratis, así que estaré cantando y esperando. A pesar de estar en una situación difícil, Getenaros dio una voz suave y realmente comenzó a tararear. La canción no tiene ningún poder mágico, tal vez porque está ligada a las raíces del Dios de la natividad, o porque no tiene ningún efecto. Al darse cuenta de que ya no estaba dispuesto a resistir a Getenaros, Wenzel palmeó con alivio su pecho. En ese momento, los pétalos revolotearon hacia ella. Rauser cuando Wenzel lo pronunció, sus pétalos cambiaron a la flor del granjero, Rauser. Estoy sorprendido. Si de repente piensas que la esfera de la corona se está volviendo áspera, estás luchando contra Getenaros. ¿Estás bien? Esa es mi línea. El Dios de la selección podría venir de nuevo. Vamos a trasladar su santuario al mar Madre Taiki. H.M.N. Una cosa antes de eso, Wenzel comunicación fugaz, le dije a Wenzel. ¿Qué deseas? ¿Puedes buscar la esfera de la corona? Es posible que Getenaros estuviera haciendo travesuras en el santuario de Anaem y robando el fuego. Puede que haya algo ahí, en el santuario de Anaem. Sí, por supuesto, no importa, pero tienes alguna idea de la ubicación. Primero, debes buscar el límite entre la esfera de la corona y el desierto seco. Wenzel asintió con la cabeza. Rauser. Por favor, espera aquí un momento. Si aparece el Dios de la selección, llámame de inmediato. Salta sobre la rama de un árbol que crece en Getenaros. Lo siento. Getenaros. Te debo un poco de poder mágico. Mientras dibujaba el círculo mágico en la punta de sus dedos, las raíces de los árboles absorbieron el poder mágico de Getenaros y comenzaron a hacer crecer las ramas sobre las que Wenzel cabalgaba. Wow, 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 no morirás tanto. Por favor, ten paciencia porque sé que eres un buen niño. Al fin y al cabo, eres de los cuatro dioses. Con los gritos de Getenaros, las ramas se estiran y llevan a Wenzel hasta el final con la fuerza para romper el cielo de la esfera de la corona. Después de un rato, vi un humo blanco flotando en el oscuro cielo nocturno. El humo del rocío de fuego que se eleva desde el desierto. Es brillante y brumoso como una bruma de calor. Debería haberse convertido en el viento y volar hacia la esfera de la corona, pero era un humo, girando suavemente y permaneciendo allí. Esto es. Con una mirada extraña, Wenzel estiró sus ramas hacia el humo. En el momento en que entré en el humo, quedó claro que estaba decepcionado. Estaba dentro del castillo de humo. En el interior hay innumerables waterpolos benditos, así como el templo de Aurora en la Gran Madre Mar. El interior ya está vacío. Sin embargo, el humo del rocío de fuego estaba entrando en el waterpolo bendito, y se activó algún tipo de técnica mágica. ¿Lo entiendes? Sería una técnica para privar del rocío del fuego y dar a luz a Dios, Wenzel, que tiene el orden de nacimiento, lo ve de un vistazo. Quizás el ejército de Dios. Están invadiendo la tierra, el subsuelo, el mundo espiritual. Lo envié desde aquí. Bienvenidos cuando Wenzel dijo con una rama en la mano, el lado opuesto de la rama extendida se encogió de un tirón, y con el grito U. ¿Qué diablos has estado diciendo desde entonces? Déjame cantar una canción de nariz. Getenaros se sonrojó, pero cuando encontró el waterpolo santo frente a él, abrió los ojos. Por favor, responde con gratitud. ¿Qué significa esto, Getenaros? La pregunta es fuertemente cuestionada, pero el dios de la inversión simplemente la mira. ¿Por qué, esto es algo, en la esfera de mi corona? Getenaros tiene un aspecto asombroso. ¿No es tu trabajo? No me gustan las preguntas aburridas. Soy Hurishiki. No hay razón para mantener el orden de los jardines Huri y privar del rocío de fuego. En cambio, pudiste hacer esto en la esfera de corona sin que me diera cuenta. ¿No es así, Wenzel? Getenaros duda, pero Wenzel lo perdonó a la ligera. No tengo ninguna razón para hacer algo como esto. Wenzel extiende sus manos y emite poder mágico. El agua de la botanada de agua bendita fue absorbida por ella y desapareció una tras otra. Rey demonio Arnos. ¿Quién diablos hizo esto? Ahora. Pensando en ello, creo que es obra del tipo que robó a Delzogade y Everastan Z, pero aún no lo sé. Por el momento, trae a Getenaros al desierto. Anaem y Dilfred también están allí. Misa y Sasa están explorando el bosque profundo. Las llame tan pronto como puedan averiguar algo. Está bien, entonces inmediatamente, Wenzel se dio la vuelta, como si hubiera notado algo. En el centro del vasto salón, hay una enorme puerta de Dios. Al otro lado de la puerta abierta, Wenzel volvió los ojos. Lo que vi fue el cielo sobre el suelo. Sanofruin faltaba aproximadamente el 40% de Serge Eldonave. El eclipse avanza más rápido de lo que esperaba. Se acerca poco a poco a la verdad, pero todavía está un poco lejos de llegar a Delzogade y Everastan Z. Incluso si llegamos, no será posible recuperar los dos castillos en Lin y Arrecta. Después de todo, me lo robaron delante de Misa Sasa y yo. Al parecer, Ray necesita algo de tiempo. Capítulo 19. Mesa Redonda Gailadite, Palacio del Parlamento. Es un lugar de discusión entre los miembros del Parlamento, que desmantelaron el Palacio Real donde vivía la Realeza y fue construido por el ex rey de Gailadite. Se llevarán a cabo varias discusiones en la Mesa Redonda en el Palacio, y se decidirán las políticas y medidas de accesión. Es el centro político de la actual Gailadite. Sin embargo, la transición a un nuevo sistema político, el sistema parlamentario, fue solo en el medio, y su cuerpo principal, el Yuhi, no fue completamente funcional. Así que es como lo he dicho muchas veces. En la Mesa Redonda, Emilia sube el tono y hace un llamamiento a los legisladores. El Olioli 18th Starley Caness no puede bloquear Sanofruin. Solo consume el personal de la Academia Brave y la preciosa Agua Bendita para hacer travesuras. Ella cuestiona el uso de Olioli 18th, H. Starley Caness en Sanofruin Sergei Eldonave, dio una explicación detallada. Sin embargo, los tomadores de decisiones de Acesion no están tratando de revisar su política de sellar el sol de la ruina. Esta información no viene de mí, sino de la Academia Brave, así como para el maestro de la Academia del Rey Demonio Eredmede y el Rey Demonio de la tiranía Arnos Voldigort. En palabras de Emilia, todos los miembros de la dieta están pensando con sus propios rostros. Pero bueno, directora Emilia Shival, uno de los legisladores, dijo. Un rey que gobierna Le Grand, uno de los aliados de Acesion. Parece que tiene una cosa en el vientre que quiere escupir. Sabía que el sol de la ruina era tan poderoso que no podíamos manejarlo, así que está bien si no tomamos ninguna medida para Acesion y lo dejamos en paz. El sol de la ruina ya está siendo tratado por Dilade. El héroe de Acesion, Canon, el héroe, toma la delantera. ¿Qué ansiedades tienes? Shival suspira. Sacudió la cabeza como si no entendiera, pero no trató de discutir con claridad. Rey Le Grande. Si tienes algo que decir, viejo héroe otra voz se dirige a Emilia. No creo que quiera decir que fue un ex héroe, el Rey Le Grande. Eso es lo que dijo, Enrique, rey de Portus. Sí, el héroe Canon es un héroe de la era mítica. Tiene mucha confianza pública. Pero creamos este consejo para escapar de la antigua Acesión. Estoy aquí para abolir todos los privilegios. Para construir una sociedad igualitaria. Enrique dice de forma lógica. ¿Por qué la Asamblea Especial, símbolo de igualdad y equidad, no se especializa porque es un ex héroe? Estoy diciendo que tiene el poder. No estoy diciendo nada especial al respecto. Como el héroe, Canon, amenazó a la nación una vez. No hay otra razón. De manera tranquilizadora, Emilia dio sus palabras, dijo Catenas, que gobierna Nebrailge, otro rey. Seguramente el héroe Canon llamado ahora como Rey Grandsdry y asistió a la academia del Rey Demonio. ¿Será el señor Demonio el que gobierne Dileid? ¿Y eso qué dices que tiene que ver ahora? Cuando Emilia pregunta, el rey Nebrailge Catenas sonríe suavemente. Si eres la astuta decana de Emilia, lo sabrás. Si dejas esta operación de destrucción del San of Ruin al héroe Canon, harás un préstamo a Dileid. HMN. Entonces el resto es un poco complicado. Dijo el Rey LeGrand, como él dijo. ¿Qué dices que es problemático? Está bien, decana Emilia. Entiendo cómo te sientes, pero no te sientas tan caliente. Enrique, el rey de Portus, le dijo. No lo sé. Dices que tú, que crees en el futuro y no dudas, puedes entender lo que estoy haciendo ahora, sin importar los pasos que tome, ese sol de ruina. Si no desaparece del cielo ahora, Acesion puede desaparecer del mapa. Sigur, el rey de LeGrand, exhala. Lo he escuchado muchas veces. Entiendo que no podemos detectar una crisis porque el sol de la ruina esconde su magia. No está ocultando su magia. No pueden sentirlo porque es muy poderoso. La pequeña diferencia es buena. El punto es que no se puede ver la magia. Emilia parece tener la boca abierta. La situación es totalmente diferente si el poder mágico está oculto y es demasiado poderoso para sentirlo. Esto último significa que si lo siente, puede morir. Acesion puede desaparecer del mapa. Con esa preparación, estamos listos para prevenirlo. ¿Estás listo para eso? Se mostró Reacia a decir que no estaba preparada. Es una palabra, pero las tres personas han explicado tanto y todavía no entienden. No, lo sé. Es un trabajo difícil. Por eso Olioli18thstarleycanes debe tener éxito a toda costa. Emilia se muerde los dientes posteriores. Ha pasado mucho tiempo desde esta vez. ¿Qué te pasa, decana Emilia? No puedes ver el poder mágico. Hay un ataque mágico a gran escala que hace que Acesion desaparezca del mapa. Lanzamos al héroe canon y derrotaremos al sol de la ruina. También hacemos concesiones. Aceptando su explicación y estrategia, no estoy diciendo que no deba involucrarse con Delayed. ¿Está bien beber sobre Olioli18thstarleycanes? Significa que Olioli18thstarleycanes no funcionara, Emilia dice en voz baja. Creo que finalmente entendí por qué las historias no encajaban. En otras palabras, aunque eran parientes, habían estado buscando sus estómagos. ¿Es satisfactorio si la gente piensa que Olioli18thstarleycanes contribuyó a la destrucción del sol de la ruina? Las palabras son demasiado largas, presidenta Emilia Chivald dijo, como si estuviera enojado. ¿Qué se puede salvar simplemente haciendo algo limpio? ¿Es necesario para un tigre de papel mache? El consejo de héroes no tiene el poder para proteger a la gente de Acesion con las manos cruzadas, exhala silenciosamente. La sangre está mezclada, pero no eres un ser humano puro. Catenas murmurando pequeño. Rey Nebrail Cheshival gritó. ¿Puedes hablar demasiado? Ella está trabajando duro para nuestro Acesion. Debería ser tratado como un buen compañero, un miembro del consejo. Esto es de mala educación. Lo siento. Al decir eso, Catenas se inclina ante Emilia. No intenté levantar la cabeza hasta que abrió la boca. No. No importa, fuiste generosa y nos salvaste. Dice Catenas. Por supuesto, entiendo su posición. En un eufemismo, Chivald le dijo a Emilia. Porque soy un demonio, tú en el momento en que Emilia abrió la boca, dijo el presidente Lloyd, que había estado esperando la discusión. Suspendamos la reunión. Se reanudará en una hora después. Al escucharlo, Chivald y sus amigos se levantan y abandonan la mesa redonda. Algunos legisladores miraron hacia abajo y se preocuparon de que Emilia siguiera de pie, pero Lloyd lo incitó a salir de la sala. Si no obtiene su aprobación, no puedo hacer nada por usted. Lloyd dice dolorosamente. Ya lo sé. Por favor, descanse también. Después de decir eso, Lloyd salió. Segur, Rey Legrand, Enrique, Rey Portos y Catenas, Nebrailge. Es porque los tres partidos, que tienen vastas extensiones de tierra, han afirmado que abandonarán la realeza y se convertirán en un solo miembro del consejo. Si no hay nadie que tome la iniciativa de retirarse del título de rey, el resto no continuará. La transición a un sistema parlamentario terminará con una simple fantasía. El concejal hizo la vista gorda a la política corrupta de Gailadite. También Shival, Enrique, Catenas. Solo se han reunido las personas que han soñado con un país ideal, pero al fin y al cabo las imágenes deseadas son diferentes y hay algo que no se puede renunciar. Para Emilia, el ideal podría haberle parecido lejano. Es una historia irónica, Emilia dice hablando con la campana del pensamiento en su cuello. Serás discriminada por ser humana esta vez, Emilia miró por la ventana. El eclipse solar del sol de la ruina ha avanzado a aproximadamente un 40%. Si tuviera que mezclar sangre a la mitad, desearía haber sido más humana. Se puede decir que serías menos demonio. Yo. Emilia está asombrada por la voz de Arnoche escuchada a través de la campana del pensamiento. Arnoche-kun. Hay desventaja sin importar la posición que tomes. Una línea mágica está conectada a Emilia a través de Eleonor. Incluso desde el mundo divino, pude enviar mi voz directamente, solo a ella con la campana del pensamiento. Con la historia de haberle pasado la campana del pensamiento a Emilia, es difícil hablar como el rey demonio Arnos. Ya, dime algo que no supiera. Ligeramente se rompe la cara. Aunque llamé, no respondiste en absoluto, lo siento. Estaba un poco ocupado. Al escuchar eso, Emilia la hizo lucir aguda. Es posible que Arnoche-kun haya sido enviado para someter al ejército de Dios. Oh, con Ray-kun y los demás, el sol de la ruina. Ahora no sé qué pasará, pero no puedo pasar por alto el incendio de mi ciudad natal. Es responsabilidad de los más poderosos de tenerlo. En mis palabras, Emilia se muerde los labios. Desearía tener más poder, no hay motivos para llorar por eso Emilia se apaga. Puede haber cosas que solo tú puedas hacer. Vergüenza en el campo de batalla, Emilia cuando desconectó comunicación fugaz, Emilia llama a Arnoche-kun. Di lo que quieras decir, ella suspira. Sin embargo, levantó la cara como si lo reconsiderara de inmediato. No creo que pueda darme el lujo de hablar por mucho tiempo, Tileid, el aspecto determinado de Emilia la hizo usar vuelo fresh y salir por la ventana. Quizás estén mirando alrededor de la ciudad, su vista parece estar observando a Gailadite desde el cielo. Después de volar un rato, escucho una voz desde abajo. Directora de la academia Emilia. Había gente saludando en la ciudad. Emilia desciende lentamente y desciende hacia ellos. Entonces mucha gente se acercó a ella. Escuché que un soldado enemigo apareció cerca de Gailadite, ¿están bien? Sí, me ayudaron con los refuerzos que venían de Dileid. Estaba preocupado. Estoy preocupado. No hay nada de malo en defender a Gailadite. Entonces, los humanos tienen una expresión de alivio. No, fue agradable. ¿Qué sucede cuando escucho que los soldados enemigos se acercan a un lugar así? Por eso te lo dije. Está bien si se lo dejo a la decana Emilia. Le dije a mi hijo que no se preocupara. Oye. Incluso cuando el enjambre de dragones se acercó, la decana Emilia los repelió, y los soldados allí serían el oponente. Realmente, hubo una guerra antes de que me diera cuenta cuando era el decano Diego, pero fue un alivio que la decana Emilia me mostrara la ciudad así. Oh, sí. ¿Y si te pregunto eso? Pero, ¿no es un cuidado especial? ¿Qué? Si solo preguntas, no estás solo. Emilia se preguntó cómo interactuaban las mujeres que parecían amas de casa. ¿A qué te refieres? No. Oye, los estudiantes de la Academia Brave hacen todo lo posible en el lago Shomei. Así que estaba hablando de traer algo. Es malo en el trabajo, porque están usando ese gran hechizo para manejar ese sol esperuznante, y oye, creo que los cocineros de Arklaniska son mejores que los que hicimos. Yo lo haré. Está bien, estoy creciendo, así que si tengo suficiente. Le daré de comer a Laos y Eine hasta morir. Oh, mira, Ledriano también. Eso es. Él protege a Gailadite, así que tengo que hacer algo que podamos hacer. Por eso es malo perturbar la gran magia. No debería regalarlo. Tengo hambre y no puedo ayudar. Por alguna razón, parece que Ledriano y sus amigos se han hecho populares entre las amas de casa sin saberlo. Emilia les dijo con una sonrisa burlona, quienes todavía estaban teniendo relaciones sexuales, Estoy feliz con la inserción. Creo que todos los estudiantes estarán felices. Oye, por eso no dije eso. Decidámoslo. Las mujeres parecían felices. Quizás quería regalar algo a los jóvenes que enfrentaron la crisis de Gailadite. Un, de Cana Emilia, está herida. Una mujer se preocupa. La manga de la ropa de Emilia estaba rota y la sangre sangraba. No, no es gran cosa. Si lo deja solo, la sangre se detendrá. No, eso no es cierto. Es un organismo importante. Déjamelo a mí. Un hombre se acerca y saca un frasco de medicina de su bolso. Hay un poco de poder mágico. Pone un vendaje en la poción. Si observa lo que está acostumbrado a ver, puede que sea un médico o una farmacia. Hay magia de recuperación en esto. No, tiene que usar ese importante poder mágico en mí. Está bien. Parece que este medicamento para heridas funciona. Incluso en Gailadite, es un producto de primera clase. Ah. Es seguro si usas el medicamento para heridas de Gets. Tienes una cara diferente, pero tu brazo es seguro. La cara no importa. Al decir eso, un tipo llamado Gets le cortó la manga a Emilia con unas tijeras y se curó rápidamente con pastillas y vendajes para las heridas. Para Emilia, los arañazos pasaron tan desapercibidos como en una reunión, pero quedaron a merced del impulso de los vecinos. Claro, es un sol realmente esperuznante. Nunca había visto un eclipse tan terrible. ¿Qué está pasando? Ojalá no sea esa profunda oscuridad de nuevo, bueno, no te preocupes. Gailadite tiene la cabeza y los héroes de Emilia. Jaja, no hay diferencia. Emilia mira hacia abajo. Le dijo una de las personas. Pero, por favor, no se exceda. Los maestros trabajan todos los días, y todos se preocupan cuando están ausentes. Realmente, si la decana Emilia ha caído, Gailadite se acabó. No sabrán qué hacer los héroes. No digas tonterías, incluso si tienes suerte. Cada vez más, Emilia agarra su puño. Ella escondió desesperadamente las lágrimas que se derramaron sobre su espalda. No hay problema con determinación, dice Emilia. Porque protegemos tanto a Gailadite como a Cesión. Capítulo 20. La identidad del dios del árbitro de selección. En el desierto del Zin. Dilfred y yo estábamos sumidos en el pozo del espejismo. Un ataúd de oscuridad que contenía un anaem se colocó a su lado, y en el oasis, los niños de Olo estaban retozando y bebiendo agua unos a otros. Parece que lo has visitado Dilfred dice. Wenzel voló por las escaleras. Detrás de ella estaba el diosa de la inversión, Getenaros, atada a las raíces de un árbol. Wenzel aterrizó frente a nosotros, llevando a Getenaros en el aire. Gracias por esperar. Arnos, Dilfred ha pasado mucho tiempo, Wenzel Wenzel sonrió levemente, como dijo Dilfred. Sí. Parece que tú también vas a ganar. No. Estoy perdido en mis pensamientos y confundido. Dilfred mira a los hijos de Olo. Cuando los vimos, Wenzel tenía una mirada de sorpresa. Nacieron a cambio del rocío de fuego del seco desierto. Wenzel mira fijamente y contempla. ¿Por qué está sucediendo esto en el jardín Jurisen? Algo similar está sucediendo en la esfera de la corona. Se roba el rocío de fuego y el ejército de Dios en su lugar. Según lo que investigó Eleonor, es lo mismo en la mar del gran árbol madre, tu santuario. Wenzel abrió los ojos cuando le dije. Es obra del dios de la selección. Bueno, espera. Es hora de que lleguen. Cuando dije eso, solo dos chicas volaron desde las escaleras. Sasa y Misa. Aterrizan a mi lado. Estaban buscando en el bosque profundo. Un desierto, un mar de árboles madre, una esfera celeste corona. Había tres sitios de deidades en Daku Kadete que carecían de rocío de fuego. ¿Hay algo probable? No. Siempre estoy mirando hacia el abismo del bosque profundo. Incluso si hay un lugar donde este Shinan no puede llegar, mis pensamientos encontrarán esa anomalía. Con tono serio, dice Dilfred. Cuando volví mis ojos hacia Misa y Sasa, asintieron. Como dice Dilfred, no había nada en el bosque profundo. ¿Qué tal? ¿Es posible que no puedas encontrarlo? Getenaros, el dios de la inversión, habló a la ligera. Misa niega con la cabeza de lado a lado. Busqué por todas partes en otras palabras, eso no significaría que el bosque profundo podría crear un mecanismo para robar el rocío. Asiento con la cabeza cuando le preguntó a Wenzel. El que atacó al dios floreciente Rauser en la esfera de la corona y mató a los dioses y el que privó del rocío de fuego y perturbó el orden de Daku Kadate es probablemente la misma persona. El factor que perturba el orden es muy poco probable que dos dioses lo hagan al mismo tiempo entre los dioses en vía magia a Koyar Yuzuru y Unegen Netnerías para conectar el sueño de Anaem y esta realidad. Se abrió una pequeña ventana en el ataúd oscuro y él abrió los ojos. Los únicos dioses que pueden interferir con el rocío de fuego en el azure de los dioses son Horishikami. Volví mis ojos hacia el dios delfín, Anaem, el dios de la inversión, Getenaros, el dios de la profundización de Ilfred y la diosa del nacimiento Wenzel, y dije. Es decir, el dios de la selección que tomó el rocío de Daku Kadate y destruyó a los dioses de la esfera de la corona está aquí entre ustedes. El silencio golpea el lugar. Sólo las voces inocentes de los hijos de Olo resonaban sin tensión. Eso es. Fue Getenaros quien primero inició el fuego. ¿No sospechas de Ilfred? ¿Por qué no hay un mecanismo para privar del rocío de fuego sólo en el bosque profundo? ¿No construiste la magia que priva al rocío de fuego en tu propio santuario? El dios de la inversión emite palabras ligeras como el viento. ¿No lo haces deliberadamente para que no dudemos de ti? No. Si yo fuera el dios de la selección, presumiría que usé la magia para robar rocío en este desierto. En tono firme, argumentó Ilfred. Pero el final vence a la profundización. La orden de este dios de la profundización, Ilfred, es difícil de interferir con el fuego y el rocío del desierto del fin. Si fuera posible, Anaen lo notaría de inmediato. Ilfred da la vuelta a lo asís que da a luz a los hijos de Olo. Quiso decir que hacerlo es imposible con la orden del dios de la profundización. Bueno, eso es cierto. Bueno, supongo que es el dios del nacimiento. Como esperaba, tú que diste a luz al dios de la selección. Es posible dar a luz a un dios con el poder de matar a dios. Getenaros se rió, como dijo Ilfred. Lo ven pero si te desvías tanto, necesitarás usar el poder del rocío de fuego. Antes de que ella dejara el jardín de Giri, no hubo cambios en el flujo del rocío de fuego. La diosa del nacimiento, que había estado lejos de Daku Kadate durante mucho tiempo, no pudo crear al dios de la selección. Wenzel, la diosa del nacimiento, no pudo destruir a los dioses en la esfera de la corona. Es difícil imaginar que ella, que vino a Daku Kadate con nosotros, pudiera configurar la magia para robar el rocío. Es difícil pensar que ella sea el dios de la selección. Yo continué. Además, Anaem tampoco es el dios de la selección. Es imposible hacerlo porque le robaron el rocío de fuego en la esfera celeste de la copa de un árbol, porque la transformación sobrepasa el final. En primer lugar, es poco probable que la orden de Anaem, que controla el final, dé a luz a los hijos de Olo y al ejército de Dios. Es posible que pueda hacerlo en su propio desierto, pero no en otros santuarios. Es incluso peor en la esfera de corona que no funciona bien. Tiene una personalidad sencilla que también niega que sea el dios de la selección. ¿Eh? Entonces, ¿quién es el dios de la selección? ¿Cómo estás, dios de la inversión? No lo sé. No, creo que no hace falta preguntar. Getenaros lo negó a la ligera. Es fácil arrojar rocío de fuego en tu propio santuario. Podrías convertirlo en una esfera de copa de árbol. Convertir tu magia en orden de nacimiento. Por supuesto que puedo. Pero no lo hice yo. Especialmente no afectado, dijo Getenaros. También había un mecanismo para tomar rocío en el mar del gran árbol madre. El nacimiento superó el punto de inflexión. En ese mar tu orden fue inútil, pero la señora del santuario Encel, la diosa del nacimiento, estuvo ausente durante mucho tiempo. Al convertir tu magia en un orden cada vez más profundo, pudiste construir magia en el mar del árbol madre para crear el ejército de Dios. La profundización es superior al nacimiento. Con la orden de Dilfred, es fácil interferir con el árbol madre. Quizás eso sea correcto donde sopla el viento, Getenaros pronuncia una voz. Seguí explicando. La transmutación sobrepasa el final. Del mismo modo, pudiste crear un dispositivo mágico para privar a este desierto desolado del rocío de fuego. Debido a la orden del dios de la inversión, el rocío de fuego se transforma y un humano llamado Olo nació. Dilfred, Anaem, Wenzel sacan esas conclusiones con su ojo divino yo, sin embargo, se concentran ahora en el dios de la inversión, Getenaros. Sin embargo, el dios Dilfred cada vez más profundo que constantemente mira hacia el abismo del bosque profundo con su ojo divino yo no podía simplemente engañar mis pensamientos. Incluso si cambia al orden del dios del fin, el pensamiento de Dilfred percibe una anomalía. Entonces, ¿no se privó del fuego solo en el bosque profundo? ¿Dije yo que lo hice? ¿Privado del rocío del fuego, hacer un niño humano y dar a luz al ejército de dios? ¿Para qué haría eso? ¿De verdad lo creen? Bueno, pero puedes entenderlo incluso si fueras un tonto. Los dioses que podrían hacer un dispositivo para privar del rocío de fuego en estos tres santuarios, la esfera de la corona, la gran madre mar, el desierto del fin y otros, excepto el dios de la inversión y Getenaros, son todos los demás. Señalé claramente la dirección del dios de la inversión y Getenaros. Así que debes tú el dios de la selección. Getenaros, que se reía hasta hace poco, es agudo con su ojo divino yo me mira fijamente. El cuerpo estaba lleno de poder mágico como el viento. O eso dice, Bade con los ojos redondos, el dios de la inversión se vuelve hacia atrás. En la dirección que señalé, justo detrás de él, estaba Bade, el hijo de Olo. Me mira con una mirada suave. ¿Qué quieres decir? Pregunta Getenaros. Debiste haber dicho que puedes entenderlo incluso con un tonto. Eres el único que ha creado un mecanismo para privar a los tres santuarios del rocío. No creo que deje una huella tan abierta al esconderse como el dios de la selección. Hay dos cosas en las que pensar. ¿Eres un tonto o hay alguien que intentó joderte? Ya veo. ¿Decidiste que no eras tan estúpido? Dilfred dice. Estoy de acuerdo con esa opinión Getenaros tenía un aspecto genial. Quizás no le gustó la expresión de que no era estúpido. Si hubiera personas que intentaran exprimir a Getenaros, ese sería el criminal que creó el mecanismo para privar al santuario del rocío de fuego. El dios de la selección. No puede interferir con eso camino despacio y me acerco a Bade. Si eres un dios las líneas de visión de Hurishikami, Sasa y Misa se vierten en Bade. No importa si eres humano. Puedes interferir con el rocío de fuego e incluso matar a Dios. No tienes que obedecer la orden. Detuve mis piernas. Bade se encuentra a unos metros de distancia. ¿Por qué intentaría matar a Dios? ¿Por qué tomaría el rocío de fuego? Un mundo que se acerca a la destrucción incluso si la destrucción y la creación son iguales. Y una voz mezclada con ruido que resuena directamente con mis raíces. Todo comienza a venir en una línea. Quizás hay algo que se ha ocultado en el azule de los dioses. No he tenido conocimiento de la diosa de la creación Militeía, los cuatro dioses de Dios o ninguno de los dioses, y los ha estado escondiendo. Desde el principio hasta hoy. No, probablemente hace mucho tiempo, fuera del orden. ¿Eres una persona inepta, Bade? Se río de mi pregunta. Por el momento, el ruido resuena desde el fondo de mis raíces. ¿Incorrecto, no? Ojisan dijo el chico de Olo, Bade, con una voz desagradable mezclada con ruido. Estoy, persona compatible, compatible Bade sonrió descaradamente. Capítulo 21. Persona emparejada. Funu, así que preguntémosle a la persona que lo empareja. La cara de Bade era sencilla y mis ojos estaban al frente. Incluso si se revela el secreto, no muestra su comportamiento cambiante. Como cuando lo conocí, era tan inocente como un niño. ¿Cuál es tu objetivo? Oh, está decidido. Es una selección, Ojisan, persona inepta. Con un tono descarado, dice Bade. Los que no encajan en el mundo han sido sacrificados. Nosotros, Olo, somos los últimos niños elegidos que quedan después del sacrificio de los ineptos. Se jactó de sí mismo con orgullo y apretó el puño. Hay tantas especies inferiores en el mundo exterior, así que quería salir rápido. ¿Qué vas a hacer ahora? Por supuesto, masacraría a los humanos débiles, masacraría a los dragones intimidantes del subsuelo y finalmente masacraría a los demonios compañeros de Ojisan. Así reinado en la cima del mundo. Esa es la selección. Cruelmente inocente, dijo Bade. Como si se desconociera el significado de la palabra selección. Dijiste algo gracioso. ¿Entonces? ¿Quién te inspiró a hacer esa broma? He sabido mucho desde que nací. Nací como una persona en forma de este mundo. Divertido e infantil, Bade abrió los brazos. Como dijo Ojisan, tomé el rocío y mataré a Dios. ¿Para qué? Misa pregunta con tristeza. Bade sonrió. Militeía diosa de la creación, ¿no? Ya sea que aceptara o no el parpadeo de Misa como una afirmación, Bade continuó hablando con orgullo. Déjame decirte algo. Yo digo que la vida no circula, pero eso es normal. Eso es porque la vida es sacrificada. Eso es porque el flujo del rocío de fuego se reduce y Dios es destruido. Solo un puñado de elegidos sobrevivirán. Ya sea Dios o no. Esa es la realidad del mundo. Estás en un error Misa dijo brevemente. ¿Por qué nací, verdad? Porque la persona inepta, Ojisan, defendió desesperadamente la paz en silencio y no destruyó la vida que debería ser destruida. Gracias a la distorsión del orden, nací en el mundo de Dios. Los tipos débiles deberían ser eliminados de inmediato. HMN. Entonces, ¿te llevaste a Delzogade y Everastan Z? Oh, sí fui yo. Sergio el Donave. El eclipse extinción nos provocó que la gente fuera sacrificada. Solo el superviviente puede ser omisirviente. Fin del eclipse puede ser el eclipse solar total de Sergio el Donave, que avanza en tierra. No bromees Asa gritó con voz aguda. Devuelve a Delzogade inmediatamente, antes de que tengas los ojos doloridos. Venga, abuela. ¿Pero estará bien? Si me destruyes, no podrás saber dónde está Delzogade por el resto de tu vida. La tierra será aniquilada, ¿no crees? Por un momento, Asa se asustó. En ese momento Vade pintó un círculo mágico. Me temo que no atraparan. El viento se haremolina. Selección Tormenta Tormenta Elitzel Gischend. Las tormentas de viento son tormentas eléctricas y nieve. Una ola mágica, como una tormenta, ataca a Asa tan pronto como es sacrificada. Esto es. Lo miro con Damage of Ruin, pero Selección Tormenta Tormenta Elitzel Gischend no desaparece. Misa hizo un escudo de hielo con arquitectura creativa Ibis, pero incluso penetró fácilmente. Misa y Asa huyeron y la Selección esquiva desde la Tormenta Bauran. La pared interior de este pozo fue excavada mientras se hacía un ruido fuerte. No importa cuánto lo destruya, los agujeros perforados son infinitos. No te muevas, chico. Una voz baja hace eco. En el cuello de Vade está la espada Agucel a mí. Anaem, el dios del fin, se escapó de ataúd de muerte permanente Belius y se quedó allí. Discúlpame. En caso de incendio, liberé al dios del fin. Dice el dios de la profundización, Dilfred. Con un bastón en la mano palo de pensamiento más profún Shinkakoujo con el poder la profundización. Cuando lo usó, ataúd de muerte permanente Belius fue derrotado. Destruir un ataúd oscuro que cuenta con una pared de hierro es muy fácil de destruir. No, lo hizo con el ojo divino yo o fue por el poder de los ojos de dios muy adentro Shino. Parece que miró al abismo de ataúd de muerte permanente Belius y vio el punto débil. Lo siento. No estoy seguro de lo que es una selección. Pero no he oído hablar de ninguna persona apta. Se toca una canción de la flauta del dios de la inversión Idido Roendo. Getenaros también fue liberado de las raíces del árbol de la diosa de la natividad y fue hostil hacia Vade. Cualquiera que le prive del rocío de fuego es una persona inecta. Los enemigos de los dioses. Con el escudo de nacimiento abro Elían, Wenzel también se enfrentó al hijo de Olo. Ustedes son estúpidos. Vade se rió cuando vio a los cuatro dioses rodeándolo. Se dibuja un círculo mágico frente a él. Ustedes y el orden dicen ser persona emparejada yo es solo algo para dar a luz. Por el momento, un ataúd oscuro aparece detrás de Anaem. Debido a que le enseñé a usar el ataúd de muerte permanente Beelius un tonto. Incluso una persona inecta usó su mano reacia. Desde este Anaem de frente, este tipo de magia pasó a través. Antes de cerrar la tapa, es relativamente fácil de romper ataúd de muerte permanente Beelius. Una vez atrapado, Anaem, el dios del fin, que lo vio, trató de romper el ataúd de la oscuridad con su poder y magia. Pero no pudo. Dejó de moverse como si su poder estuviera bloqueado, y en un instante ataúd de muerte permanente Beelius fue ingerido. No puede ser. La tapa del ataúd se cierra y Anaem recibe nuevamente la maldición permanente de la muerte. Je. Esa es la magia que me enseñaste, pero ya soy mejor en eso. Fue increíble. Vade dice con todas sus fuerzas. Dilfred, Getenaros y Encel estaban preparados para estar atentos. ¿No dice esto que el azul es más azul que el índigo y más azul que el índigo? Una mirada descarada se vuelve a mi alrededor. Oh, la persona inecta, Ojisan, es el más fuerte del mundo. El hecho de que acabo de nacer he superado la magia de Ojisan, la más fuerte del mundo cuando Vade rápidamente levanta la mano, las chispas se aferran a él. Es el rocío de fuego. Bueno, pero todavía soy un niño. Incluso un hombre inecto como Ojisan, podrá vencer al que se conforma antes de que crezca, lo cual es un problema. De la nada, una brisa de viento sopló y lo envolvió suavemente. Las hojas de rocío vuelan con el viento y las gotas de rocío sobre las hojas. Fuego, gotas, viento, hojas. Todo el rocío de fuego es absorbido por el cuerpo de Vade. De repente, el techo cayó y la arena se derrumbó, preguntándose si la arena había caído desde arriba. No, no sólo el techo. Andamios, paredes, todo empieza a desmoronarse. ¿Qué, de repente? Sas agirra sus ojos mágicos alrededor. El desierto se ha derrumbado, Misa murmuró. No puedo mantener el santuario porque me han robado el rocío, jeje, río Vade. No es sólo el desierto seco. Es la esfera de la corona, el gran mar madre y el bosque profundo. Sólo se necesitaba recolectar el rocío de fuego de esos santuarios. Poco a poco fueron apareciendo las chispas, el viento, las hojas, las gotas y el velo cubierto por ellas. Pelo largo de color rojo. Espalda alta. Un cuerpo sólido. Estaba Vade, que había crecido hasta los 20 años, vestido con un lujoso traje que recorraba a un rey. Hath-haan. Escape de un apuro. Lo siento, Ohisan. He crecido. Con esto, la única victoria de Ohisan se ha ido. Vade movió los dedos, giró los brazos y miró a Wenzel y los demás con un cuerpo adulto. Ya has usado los cuatro dioses de Juri. Voy a culminar con este Dakukadate. Por un momento, pequeñas espinas volaron hacia Vade. Ups lo agarra con dos dedos sin esfuerzo. Dilfred con la espina de hierba del abismo año nuevo. Si lo destruimos, se restaurará el orden del jardín Juri. Dice el dios de la profundización. Una historia simple. Si te quitan el rocío, puedes recuperarlo. El dios de la transformación continúa así. ¿Qué estás diciendo, ustedes y los demás? El más fuerte de los cuatro dioses del árbol, es Anaem, ¿no es así? Vade dice con una mirada que devora a la gente. En respuesta, la diosa del nacimiento Wenzel respondió con calma. Quizás ese sea solo el caso. La fuerza mágica divina surge del cuerpo del dios de la inversión, la diosa del nacimiento y el dios de la profundización. Como para saludarlo, Vade se paró con calma y emitió un poder mágico parecido a una tormenta. Vamos. Voy a exprimirlos a todos Juri Shikami junto con la persona inecta y sus subordinados juntos. Esta persona apta, Vade, lo hará. Sasa con Demon Ages of Destruction y Misa con Demon Ages of Creation. Los poderes mágicos de todos ellos se alzan para llenar el pozo. Fue un toque rápido. HMN. Es malo cuando hace tanto calor. Mis palabras sacudieron el poder mágico por un momento. Todos estaban conscientes de esto. No puedo dejar que Da Kukadete se derrumbe cuando estemos derrotado. Solo estamos haciendo tiempo. Dilfred y los demás me miran. ¿Quién solía ser viejo? Si no está agotado, es un perro domesticado. Se dice que es una persona apta o inecta, pero la cortina negra es el tipo que creó el marco. En mis palabras, Vade simplemente puso una cara descarada. Empezaste a robar rocío de fuego. Cuando visité la azure de los dioses, ¿por qué no lo robaste antes? ¿Por qué no nací de la nada, tal vez? No. Me hiciste creer que tenías prisa. Para engañar a mis ojos. El aire del lugar está lleno de pensamientos. Fue Dilfred quien abrió la boca rápidamente. ¿Estás tratando de ocultar algo? Sí, sí. Si quieres esconder los árboles en el bosque, si quieres esconder a la gente en la ciudad, ¿qué estabas tratando de esconder, Vade? Después de parpadear dos veces, Misa murmuró como si fuera rápida. Rocío de fuego extinguido así es. El rocío de fuego había sido robado desde el principio. El orden de destrucción y creación es igual. A pesar de su coherencia, la destrucción es siempre mayor en el mundo. En este Daakukadate el rocío de fuego fue robado poco a poco, sin ser consciente las cuatro deidades de Juri. Quizás Juri Shikami no pueda verlo. Ni la diosa de la creación Militeía ni la diosa de la destrucción Aberneyu pudieron notar a los dioses debido a su orden. Cuando vine a Daakukadate, fue cuando me di cuenta. Para evitarlo, de repente comencé a tomar el rocío de fuego. Gentilmente volví las yemas de mis dedos hacia el cielo, dije. No escondes nada más, para que la causa de que este mundo perezca. Capítulo 22. Al fondo del abismo. El polvo revolotea y el pozo del espejismo se derrumba. Con el rocío quemado y el desierto acercándose al final, Vade sonrió con una sonrisa. Está fuera, Ojisan, persona inecta. No soy ni un corredor ni un perro. De repente, Vade sostiene su palma y dibuja un círculo mágico frente a mí. Desde el cuerpo que absorbió el rocío de fuego, se emitió una poderosa fuerza mágica que superó incluso a los dioses. Es Vade San quien no encaja en este mundo. Las tormentas de viento son tormentas eléctricas y nieve. Selección Tormenta Tormenta Elitxel Gischend impresionado y se dirigió directamente hacia mí. Cuando un equipo mágico flotó en mi ojo de demonio para encontrarlo, un fuerte silbido sonó como un trueno. El cielo se mueve, como un corazón trueno, trueno hizo eco, selección Tormenta Tormenta Elitxel Gischend cae un rayo azul. Cantemos. Cantemos. Oh, cantemos. Es como el viento, a veces cuando hace buen tiempo. Granizo Eclipse me gusta. Flauta de Dios invertida equilibrar y didroend con el poder del Dios de la inversión, Getenaros, el sonido del silbato se convirtió en un rayo, bloqueando la tormenta de selección. La colisión entre el rayo azul y la tormenta violenta transforma el pozo que se desmorona en polvo de arena, produciendo un sonido chirriante y discordante. Chachitrueno. ¿Pretendes ganar por eso? Cuando Vade lanza su poder mágico al cielo, la tormenta se desata y se traga el rayo azul. Ja, ja, ja. Creo que es genial. Este ved está sacrificado y hay peces pequeños. Las raíces transformadas eventualmente nacerán, resuena una voz suave. Una gota de eso eventualmente se convertirá en un estanque y un mar de madres. Dulce hijo mío, por favor despierta. Escudo de nacimiento Seimeimei Junabroerian la diosa del nacimiento Duenzel sostiene un escudo azul. Si la tenue luz envuelve el rayo que irradia Getenaros, se convierte en un gigante. Vienen gigantes del trueno selección Tormenta Tormenta y Lichel Gischend fue sujetado por ambos brazos. ¿Es una comparación de poder? Me pregunto si perderé contra esa perilla. Cuando Vade sobresale con una mano, una tormenta se desata cada vez más, congelando al gigante del trueno con nieve intensa y cortando con una tormenta. Aún así, sus ojos me miraban constantemente. Después del nacimiento, la fuente se profundizará aún más. Dilfred, el dios de la profundización, le dice al bastón que tiene en la mano que ofrezca silencio. Un viajero en el bosque en espiral sabe, esta hoja es una iluminación profundamente confusa y superficial. ¿Para siempre siempre entonces, es el final de tus pensamientos? Es un laberinto al que no se puede llegar. Palo de pensamiento más profundo Shinkakoujo Bostum aparecen hojas rojas en el pecho izquierdo del gigante del trueno. Imita el corazón o envía magia roja a cada rincón del gigante. Un gigante mucho más profundo, agarra el selección Tormenta Tormenta y Lichel Gischend y lo mantiene agarrado. La perforación en espiral es una espina del abismo Dilfred dice en voz baja. Él está caliente debido a espina de hierba del abismo Año Nuevo que utilizó en el ataúd. Pero ya estaba fuera del ataúd de muerte permanente Beelius. El cofre de la oscuridad se desarmó en pedazos como si las ceremonias del procedimiento quirúrgico fueran a perforarse exactamente como si se pasarán por los agujeros de las agujas. Anaem, el dios del fin que saltó desde adentro, se acerca a Bade. Bade mete su mano derecha a través de la espada, Guzelamí, quien cayó al suelo, agarró la mano de Anaem y la selló. Rey Diablo Arnos dijo Dilfred. Este niño de Lolo será sostenido por nosotros, Judishikami. Tú serás la fuente de la fuente del rocío de fuego. Quiero que cada té mantenga el orden. Con el pensamiento cada vez más profundo, palo en mano el dios de la profundización con muy adentro Shino, dijo Dilfred. Supongo que tú podrás ver el fondo del abismo que yo no podía ver, quizás Dilfred sabía mucho al respecto. Como dios, nunca podrá llegar allí. HMN. Puede dejarlo en mis manos. Gracias, persona inecta. No hay destrucción en este Anaem. Solo pidiendo ir, Anaem pone un poder mágico como polvo en todo su cuerpo y apunta con una espada contra Bade. Es una lástima pedírselo a una persona inecta, pero aparentemente no parece ser el caso en este momento. Una brisa verdosa se forma alrededor de Getenaros. Se llevó el silbato de dios a la boca y lo sopló, llenando el viento. En ese momento, el gigante del trueno emitió un trueno rojo y azul, y el pozo que estaba a punto de colapsar colapsó por completo. Somos arrojados al espacio donde se esparce el polvo. Ve, rey demonio Aernos. Antes de que muera Dacucadete. Wenzel exclamó. Si este se calma, debemos poder arreglarnoslas por un rato. Emite poder mágico de todo el cuerpo, con vuelo fresh dije mientras dibujaba el círculo mágico. Hazme una promesa. Discutamos el futuro de las personas y de dios. Me di por vencido con una mirada seria, Dilfred responde. Vamos habló con Sasa, vuelo fresh el poder mágico se puede poner en el círculo mágico. Mientras tanto, Misa se volvió hacia la natividad. Wenzel ella responde gentilmente a la voz de Misa. Militeía. Finalmente, yo, Shiri, y los cuatro dioses, estamos contigo. Kokuri y Misa asintió. Vive, oh, estos viejos bade tiene una cara suave y sostiene el círculo mágico a la ligera. ¿De qué has estado hablando? Selección tormenta Elitzel Gischend se arremolinó violentamente y salió volando del gigante del trueno como si lo girara ligeramente. No pasarás. Con Anaen pateando, Bades salta lejos. Escapa, Burka. Mira atrás. El gigante del trueno que voló golpeó y aplastó a Anaen por detrás. Ja, ja. ¿Crees que puedes escapar? Es Badesan, el instalador. Vuelo fresh, salta directamente hacia mí. Una voz inquietante resonó alrededor. El grito de Guzelami. Agresión y agresión, pero la construcción de la orina es la torre en la arena. El sonido reverbera y el polvo se arremolina alrededor del bate. Allí aparecieron varias torres de arena que me separaron de él. Las raíces más profundas terminarán al final. Con el llanto de Guzelami, todo se derrumba y se marchita. La espada marchita Guzelami apuñaló a un gigante del trueno. Anaen agrupa el poder circulante a medida que cambia de nacimiento a nacimiento, de nacimiento a profundización y al final. La hoja en llamas se volvió tan grande que parecía una torre y ardía intensamente. La torre en la arena se derrumba, y el Guzelami está gritando, la marca del fin Anaen dice, cantando. Por ejemplo, frotamiento tú con un rasguño, la resistencia se vacía y la cortina se cierra. Un grito esperuznante hace eco y la torre de arena se sacude violentamente. Mortalidad enterrada Maibotsuko en, espada final y Shuto Guzelami el enorme Guzelami desciende hasta la torre que confina a Bade. Como si recordara el final, la torre en la arena se convierte en arena y se derrumba. Vamos. Poder mágico acumulado vuelo fres, subimos como flechas de luz. Yendo hacia atrás a través de la arena que caía, rompiendo el techo de polvo y pasando por el pozo, era un desierto seco. Hay innumerables grietas en el suelo y están rotas. El agujero es tan profundo que no puedes ver el fondo y la arena fluye hacia abajo como una cascada. Los agujeros se expandían constantemente y las nuevas grietas aumentaban al hacer esto. Perdiendo el rocío de fuego, perdiendo el orden, y el desierto seco está a punto de llegar a su fin. HMMM. Fue un trabajo difícil de nuevo. Dacucadete es la base del orden. Si esto se destruye, no sé qué será de la zuria de los dioses. Eso es lo que te estoy diciendo. Entiendo que hay una fuente de destrucción en el mundo, pero tengo que averiguar dónde está Sasa dice, tenía prisa. Con su ojo mágico, Misa estaba mirando al desierto. No hay tiempo lo que puedes ver si lo piensas. Dijiste que la cantidad total de poder mágico en el mundo está disminuyendo. Digo mientras volaba por el desierto. Misa asintió junto a mí. El orden de la destrucción y creación es igual. Sin embargo, si no eres creado sólo por la cantidad de destrucción, es posible que hayas perdido poder mágico en alguna parte. En otras palabras, aún hay rocío de fuego. Mirando a mi alrededor, encontré algo en las dunas. Es un espejismo donde se proyectan los árboles. Es la entrada al bosque profundo, el santuario de Dilfred. Las exuberantes hojas de rocío de fuego y los grandes árboles estaban a punto de morir. El santuario también puede estar terminando. Apenas aterricé en el andamio restante. Desde el comienzo del día, el rocío de fuego ha sido robado. Ni las cuatro deidades Hurin y la diosa de la creación Militeía han notado que el rocío de fuego está disminuyendo. Es un punto ciego porque los dioses son orden. De pie frente a un espejismo, miro hacia el abismo con un ojo teñido de púrpura oscuro. La vida nace, se profundiza y finalmente termina y se transforma. ¿Cuándo es imposible que los dioses comprendan y despojen de su poder mágico? Pachi Pachi y Misa parpadeó y Sasa la miró a los ojos. Ya sea el nacimiento, la profundización, el fin o la transformación, los poderes mágicos de cada uno de los cuatro dioses, Hurin, no lo notaron. No importa lo que pienses, si el poder mágico disminuye, los extremos del libro no encajarán. Pero, hay áreas en Dacucadete que están más allá del alcance de las cuatro deidades de Hurin. Dando un paso, puse mi mano en el espejismo. Aumenta la luz como si se apagara y la usa para superar la extinción a, Sasa abrió la boca. La fuente de la destrucción que se aproxima aumenta el poder mágico. Asiento con la cabeza. No hay forma de que la persona que muere sepa cuánto aumentará su poder mágico. Está robando ligeramente el poder mágico que ha aumentado antes de que perezca. Por supuesto, no sucede nada en el acto. Sin embargo, si se quita el poder mágico que no debería haber sido quitado, algún día en algún lugar se agotará y desaparecerá. En el nacimiento, la profundización, el fin o la transmutación, la más mínima locura que hubiera existido provocaría una ruina un día u otro. Por tanto, destrucción y creación están desproporcionadas. Hay una brecha a través del espejismo, dijo Dillfred. No hay un bosque profundo ni un desierto seco. Pero sigue siendo un bosque profundo y un desierto seco. Al final de la profundización, hay un final. ¿Dónde está la profundización y dónde está el final? Quizás la profundización y el fin se superponen. Es una profundización y un final. Dado que es un punto de profundización, su poder mágico aumenta enormemente, y es frágil y fácilmente destruible porque es el comienzo de su final. La única divinidad que puede ver el final de la profundización es el dios Dillfred que profundiza. Sin embargo, debido al fin en contra de su propia orden, mientras tanto su ojo divino yo no llega. Yaraem, el dios del fin, no tiene el ojo divino para mirar el fondo de la profundización. La persona que robó el rocío de fuego se estaban aprovechando de este punto ciego. No, probablemente desde el principio fue diseñado para el mundo. Salté al espejismo. Tanto Misa como Sasa me siguen. Una leve gracia que es menos de un momento. La luz aumenta a medida que se apaga, y la luz se utiliza para superar la luz. Con mi ojo de demonio que ha visto ese momento una y otra vez, debería poder ver el fondo de este abismo de los dioses, Dakukadete. Probablemente Misa y Sasa también. Mientras avanzamos, me acerqué un poco a la luz, y lo alcancé. Mi cuerpo estaba envuelto en un resplandor brillante y el paisaje cambió de repente. Este vacío. El mar de Nupes es infinito. Nuestros cuerpos estaban cayendo. Aquí. El fondo del abismo del jardín Juri. Sasa y Misa dicen. En el cielo, una gran cantidad de rocío volaba como luciérnagas y caía como nosotros. Se ve así y dirigen su mirada debajo de sus ojos. Hay innumerables santuarios alineados. Había un enorme templo piramidal triangular en la parte de atrás, y había una puerta allí. La puerta está abierta, y la luz del rocío de fuego como luciérnagas entra en el interior una tras otra. Cuando lo inspeccioné, pude ver el castillo del rey demonio del Zogade y la escuela de dioses severastancetas sentados al otro lado de la puerta. Más allá de eso, el sol de la ruina Serge el Donave y la luna de la creación Artiel Tonoa se superponen. Está provocando un eclipse solar. Lo encontré, Militeía, Averneyu les dije a las dos que alguna vez fueron diosas. Aquí está el defecto de este mundo. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 23. La luna, el sol y las hermanas. La luz del rocío del fuego revolotea y cae del cielo. Son succionados por la puerta triangular unida al templo piramidal triangular. En las profundidades del sol, el sol de la ruina y la luna de la creación se superpusieron ligeramente, y vi progresar el eclipse. Es fácil imaginar lo que está sucediendo cuando comparamos esta situación con la situación sobre la tierra. La puerta que nunca he visto yo tampoco he visto nunca ese personaje mágico. Misa y Sasha dicen. Hay innumerables personajes mágicos dibujados en el marco de la enorme puerta, pero es difícil de recordar. Si Misa, que tiene los recuerdos de Militeía, no lo sabe, puede ser diferente a los personajes tratados por los dioses. Pero ni siquiera está en la tierra. Sé que están del Zogade y Everastan Z, pero ¿por qué están el San of Ruin y el Mon of Creation? Tenemos cuidado de volar alrededor del templo piramidal triangular mientras estamos alerta. Porque debería estar flotando en el cielo sobre el suelo, ¿verdad? En eso Misa señala la puerta triangular. El orden del espacio es extraño HMN. Eso parece. En el interior, parece que la posición del espacio es incierta. Puede ser el poder de esa puerta, pero San of Ruin y Mon of Creation tienen dos coordenadas. ¿Dónde estarán? ¿Existe San of Ruin al mismo tiempo en el cielo que en la tierra? Sasha convierte la idea en palabras, supongo. En pocas palabras, San of Ruin se ha convertido en una puerta del Shinkai que conecta el azure de los dioses y la tierra. Por lo tanto, puede existir en dos lugares al mismo tiempo. Con el poder del dios de la destrucción y el dios de la creación, habría sido posible flotar San of Ruin y Mon of Creation directamente en el cielo aquí arriba. ¿Por qué habrá hecho una imitación tan redonda? ¿Es una medida para inyectar directamente el poder del rocío de fuego? ¿O será mover San of Ruin y Mon of Creation? Pachi Pachi y Misa parpadea dos veces. ¿Evitar el eclipse solar final desde la tierra? Oh. Si cruzas el cielo de la destrucción antes del eclipse solar, el sol de la ruina caerá. Pero con el poder de esa puerta, puedes mover el sol de la ruina a cualquier posición en la tierra. Solo tienes que dar diferentes coordenadas en la fórmula mágica. Si apuestas a la muerte y piensas que te estás acercando al sol de la ruina y a la luna de la creación, puedes escapar. Morara Tenso Leguneas dibuja múltiples círculos mágicos y tiñó ambos brazos a través de él pálido. Llegué al otro lado de la puerta. La mano derecha está ligeramente quemada y la mano izquierda está ligeramente congelada. Independientemente, puse todas mis fuerzas en ello. HMN. ¿Puedes moverte? No importa lo lejos que use Morara Tenso Leguneas. Si llega, el castillo, el sol y la luna no se moverán. La expresión mágica de la puerta puede controlar las coordenadas de las cosas en el interior y fijarlas en su lugar. No funcionará si se agota. No tienes más remedio que entrar y recuperar del Zogade y Everastan Z. Y entonces el sol de ruina y la luna de la creación deberían detenerse. Antes que yo, Sasa baja al templo de la pirámide triangular y mira hacia el otro lado de la puerta. Dijo Misa, quien aterrizó al lado. ¿Cómo? Si no comprende por qué el control de del Zogade y Everastan Z no funciona, es poco probable que pueda retirarlo. El castillo del rey demonio del Zogade es un equipo mágico fijo bajo mi control. Sin embargo, incluso a esta distancia, no pensaría. Tienen que bajar, Misa, Sasa eso eso. Sasa y Misa volaron a toda prisa. Estaba flotando en el cielo, sosteniendo mi Shiden condensado en mi mano derecha. Dirigiéndolo a la puerta triangular, Shiden derrama y dibuja diez círculos mágicos. Innumerables carreras de Shiden, conectando los círculos mágicos para formar un enorme círculo mágico frente a mí. Campo eléctrico morado broncea la viajiga martillado el círculo mágico de Shiden liberado envuelve el templo de la pirámide triangular. Shiden, la abrumadora destrucción, corrió a través, tronando como un oído que grita. El mundo tiembla violentamente, tiñendo este lugar de púrpura. El sonido de la destrucción resonó por todas partes y, finalmente, la luz se detuvo, oh. Debes estar bromeando. Aún con campo eléctrico morado broncea la viajiga martillado el templo de la pirámide triangular mantuvo su forma original mientras era golpeado directamente. Pero lo asombroso es la puerta. La pirámide triangular está chamuscada y perforada por Shiden, y aproximadamente el 20% ha sido destruida. Sin embargo, aunque la puerta está ligeramente chamuscada, está casi intacta. Incluso si el templo pudiera ser destruido en dos disparos más, esta puerta se detendría. Es una puerta extraña. ¿Cuál fue el propósito de hacer una cosa tan resistente? Al parecer, es bastante antiguo. No está hecho como preparación para mí. Si lo rompes, el castillo se moverá, pero al menos desde la tierra podrás borrar el sol de la ruina y la luna de la creación. ¿Debo traer la espada Tunder Tunder? No queda de otra que usar Tanyongo Kukoku Kaisikaga e Gilgrone Amdror entonces, pero si hago eso todos los dioses serán destruidos. ¿Es prudente darse por vencido para romperlo? Entonces, se escuchó un sonido. La puerta. Sasa levanta la voz. La puerta comenzó a cerrarse lentamente. No es el templo sino la puerta la que controla el orden de posición. Si el templo es destruido después de que se cierra la puerta, probablemente no habrá del zogare o sol de la ruina. Arnos lo sé blanco pálido con ambos brazos de morara tenso le uneas, agarré la puerta cerrada con firmeza y la abrí con fuerza. El poder para cerrar la puerta es bastante fuerte, pero no está fuera de control. Selección Tormenta Tormenta y Lichel Gischend una tormenta sopla del cielo. Una tormenta eléctrica, una tormenta de selección con viento y nieve, se traga mi cuerpo y lo destroza. Jaja. Con una risa cada vez mayor, el hombre de Olo, Bade, desciende del cielo. Él, que no es Dios, también podría llegar al fondo del abismo de los dioses. De un tiro, viendo la posibilidad de que ambas manos estén bloqueadas. ¿Qué tal mi estrategia? Es una mala estrategia, la tormenta se ha ido y el campo de visión está despejado. Este cuerpo estaba herido, pero la puerta todavía está apoyada por morara tenso le uneas. Uh, lo haré. Es tan genial que no lo sueltas cuando recibes selección Tormenta Tormenta y Lichel Gischend que le pasó a Hurishikami. Se rió con orgullo e hizo un gesto de decapitación con el pulgar. Hice la selección. Es natural porque estaban en mi contra. Misa tiene un aspecto rudo en la esquina de su campo de visión. ¿Destruyo a los cuatro dioses, Juri? La línea mágica conectada a Huenzel se rompió durante la batalla, pero el templo de Aurora con Eleonor todavía está vivo. Si las cuatro deidades de Juri fueran destruidas, su deidad, Dakukadate, podría ser destruida en un instante, pero no hay rastro de ello. Después de todo, ¿es eso lo que miré? Ojisan, suelta eso. No tienes piernas. O lo haré. Morirás la próxima vez. No puedes hacerlo, perrito si lo devuelves, Bade es descarado. Una gran cantidad de poder mágico fue liberado de su cuerpo. Tú eres el que va a morir. Idiota. El Demon Ayes of Destruction desasa hacia Nikos la antimagia que llevaba Bade. En ese momento, el Demon Ayes of Creación de Misa brilló. En el cielo estaba un castillo del rey demonio simulado del Zogade creado por ella. Cristales de hielo Bade, cuya antimagia ha sido sellada, se mueve desde la punta de su mano hasta su cuerpo y se transforma gradualmente en cristales de hielo. Misa y Sasa saltan del templo y se acercan a Bade para fortalecer aún más el poder del ojo mágico. El tipo que perdió el codo de su brazo derecho, sin embargo, mostró una sonrisa descarada. Utsé. No va a funcionar. Una tormenta de los brazos se convierte en hielo. Lo siento, pero son solo peces pequeños. Selección Tormenta Tormenta Elitxel Gischend ataca a las dos, desgarra su antimagia y corta sus cuerpos. Harnos, nosotros. Sasa grita mientras está impresionada. Los dos fueron golpeados por el templo piramidal triangular y destruyeron la pared exterior. ¿Dónde estás buscando? En un abrir y cerrar de ojos, Bade abrió los ojos, acercándome a mi vista. Dejado solo por destructor de llamas, depresió Geo Grise se usa como un círculo mágico y muerte quemada, fuego ardiente a viastanjiara no funciona, bueno. Bade agarró la patada de llama negra brillante con la mano izquierda. Las palmas están chamuscadas, pero ¿por qué no se convirtió en cenizas? Tiene en la mano derecha su huma curación completa una cuota para curar instantáneamente. Inmediatamente después, una gran cantidad de poder mágico se reunió allí. Te mostraré el poder de Bade-sama, que es un ajuste. Debes tener miedo. Una tormenta gira alrededor del brazo derecho estirado. La garra de forma extraña que parecía como si la rompiera. Brazos gruesos y endurecidos y manos hinchadas. Más allá de eso había cinco garras que crecieron bruscamente como una espada. Selección de uñas mágicas Dugala. Las uñas relucientes brillaron como un destello de luz en mi pecho izquierdo. Le di una palmada en el brazo izquierdo con las cuatro paredes veno incluso, muerte quemada, fuego ardiente a viastanjiara, emperador del trueno diablo girardes tan superpuesto. Desde el frente no tomé selección de uñas mágicas Dugala, pero agarré el brazo rígido y lo gasté. ¿Asustado? ¿No tienes alguna forma de salvar la tierra? Bade se ríe. Como usé mi mano izquierda para defender selección de uñas mágicas Dugala, no pude sostener la puerta y ya estaba cerrada. Le gustaría decir que no hay forma de detener el eclipse solar. ¿No crees que es mejor dejarlo ir? Si saco la mano derecha con muerte de raíz de Pseg hacia el corazón de Bade, se retirará para evitarlo. Destructor de llamas de prisión Geo Grises dibuja un círculo mágico y dispara al sol negro en distorsión. Golpea uno tras otro y raspa la antimagia de Bade. S. Una tormenta gira alrededor del cuerpo de Bade, use destructor de llamas de prisión Geo Grises. Me miró, pero por un momento miró hacia atrás. La expresión se distorsiona a la vez. Puede que hayas notado que Misa y Sasa están desaparecidas. Ojisan, ¿a dónde fueron esas dos? Si lo piensas, lo sabrás. Por supuesto, están en esa puerta. Cuando lo digo, Bade se da la vuelta inmediatamente. Abierto. Cuando la puerta se abrió de nuevo, pude ver a Sasa y Misa detrás de mí. Se tocan las yemas de los dedos con el zogade y Everlastan Z. Arnos. Espéranos. Te ayudaremos, cuando volvamos, con nuestro cuerpo las dos dibujaron un enorme círculo mágico para envolverse a sí mismas y al castillo. Fusión de herramientas mágicas Geis en dos castillos y dos hermanas están envueltos en luz. Sus contornos fluctuaron, y Sasa y Misa se integraron en el castillo para que pudieran disolverse en el agua. Es una magia que una vez creó y se fusionó con uno de los siete emperadores demonio Ibis Neclon con Tokigami no Cicle. Aunque reencarné, originalmente era el mismo que yo. La conexión no está completamente rota, pero si se fusionan, se restaurará la energía original. En otras palabras, podrán controlar San of Ruining o On of Creation que flotan allí. Hagámoslo. Si nos equivocamos, por la fuerza, Bade trató de volar hacia la puerta y se perforó por detrás con mi mano derecha. No apartes la mirada dos veces. ¿Con quién crees que estás tratando? Gut, gut. Esta, selección, guá. Cuando dejó que la yema de mi dedo penetrara más profundamente en su cuerpo, exhaló sangre. Tu selección puede ser una dieta débil y fuerte, pero es una idea ambigua. En estos momentos de paz, la supervivencia del más apartamento ya no es necesaria. O esto, es decir, muerte de raíz de pset y muerte quemada, fuego ardiente a viastangiará se superpone y Bade se hornea desde el interior del cuerpo. El primero en ser sacrificado en este mundo es un tonto que no puede adaptarse a mí. Capítulo 24. 4. Engranajes del mundo. El cuerpo de Bade se convierte en ceniza y se derrumba. Fue el momento en que la mano de una llama negra brillante alcanzó la raíz y trató de quemarla. Centrado en su cuerpo, selección tormenta tormenta el Ixel Gischendokurre. Es una tarea que me destroza y me deja ir. No creo que puedas hacerlo en un momento. Olo es una nueva vida. Se decidió que los demonios y los humanos serán masacrados por nosotros. ¿Y quién lo decidió? ¿Cuál? Es algo que puedes decir después de que nos hayas eliminado. Extiendo las yemas de los dedos más adentro del cuerpo, emperador del trueno Diablo Girarde está superpuesto. El trueno negro se convirtió en una hoja afilada, y con el poder de tres magias, atravesó su raíz vigorosamente. Gut, pero. Eres una persona en forma, pero tu poder es incompleto. En mi opinión, fue Olo quien originalmente se suponía que nacería al final de la destrucción determinada por el orden. Sin embargo, hice que Dios cayera en la destrucción. Quitó el orden de la destrucción. Como resultado, los humanos y los demonios han prosperado, por lo que la brecha entre tú y tu nacimiento habrían desaparecido. Si no hay destrucción, no hay creación. La carrera Olo planeada no podría nacer de forma natural. Esto, nooooooo. Selección Tormenta Tormenta Elitxel Gischend sopla y raspa mi cuerpo. Lo miro con Demon Ages of Destruction para reducir su poder. El brazo derecho fue empujado más hacia la raíz. Gaia, te obligaron a crear un pedido para que coincidiera con los libros. Por lo tanto, está lejos del poder original. Vómitos y sangre roja manchan la boca de Bade. Tenía una sonrisa descarada en su rostro. Jeje por el momento, se dibuja un círculo mágico en mi cuerpo. Lo que apareció detrás fue un ataúd oscuro. Ataúd de muerte permanente ve Helius cuando se tragó a sí mismo, borró selección de uñas mágicas Dugala y la garra mágica se había movido hacia el brazo izquierdo. Protruido selección de uñas mágicas Dugala tan pronto como fue alertado, Bade me pateó. Incluso si lo aceptaba, empujó mi cuerpo vigorosamente y sacó la yema del dedo enterrada en mi cuerpo. En un momento dibujé una cruz como una partícula negra cubriendo el ataúd. Burka. Imperfecto. Lejos del poder original. Eres tan pequeño. Lo estaba haciendo hace un rato. Golpe el ataúd desde adentro, pero por alguna razón, no puedo detenerme. Esto fue enseñado por Ojisan a taúd de muerte permanente ve Helius, para matar a Ojisan. Nunca pensé que sería tan fácil. Después de todo, ¿no soy un obstáculo? Cuidarás al anciano de la persona inecta y lo usarás como un puz, ¿verdad? Bade me mira con expresión feliz. Luego, se golpeó la cabeza con el dedo para mostrar su habilidad. Bueno, eso es correcto. La persona inecta, Ojisan, no morirá. Lo lastimé hasta la mitad, y cuando salga el vacío de Graham, lo molestaré. HMN. Parece que estás mostrando tu verdadera cara. Bueno, tengo mucho espacio, Ojisan. ¿Ya no puedes escapar? Ataúd de muerte permanente ve Helius es más poderoso que Ojisan. Incluso Anaem quedó atrapado tan fácilmente. Qua, me rí. ¿No lo dices realmente en serio o sí, perrito? Porque Ojisan tuvo que hacerle cosas confusas a Anaem. No podrías estar atrapado en ataúd de muerte permanente ve Helius. No lo necesita para el instalador, para eso estaba desama, ¿verdad? Para presumir, Bade envía una mirada descarada. Tímido, bueno, a pesar de que te vestiste como un tonto que no puede adaptarse a mí o algo así, ¿crees que estoy atrapado por la magia que te enseñé yo mismo? Bade voló lentamente, acercando su rostro a través de la barrera mágica. Dice que está orgulloso de sí mismo. Oye. Hablando de Bade-sama, ¿está bien mostrarlo en el momento en que se retira la basura en la tierra? Un servicio especial. El dios de la profundización dice que el mundo parece ser un teatro para Dios, pero este debe ser su obra favorita es un lugar como el protagonista asignado. El papel es genial, pero el actor no es un rábano. Cuando dije eso, Bade se quedó callado. ¿Qué? ¿Perder? No sé a qué te refieres, pero si miras demasiado hacia abajo, serás asesinado de inmediato. Oji-san, ¿eres un debilucho? Cua. Ese tipo de lugar, Bade. Toma el control de tu altura. Con una mirada inteligente, puso magia en la punta de sus dedos. Te dije que lo haría desaparecer. Ah, hombre inepto Oji-san. Es un servicio especial porque estoy tratando de multiplicar el dolor por cien veces. Es un gran servicio. Las partículas de la cruz se esparcen y se convierten en la tapa de un ataúd oscuro. En ese momento, se activó la maldición permanente de la muerte. Ja, ja. 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 Ja ja. Ja 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 ja. Solo sabes hablar. Palín, y el cofre oscuro se hace anicos como se rompe el vidrio. ¿Qué? La llama de color negro azabache, que destruyó ataúd de muerte permanente Bélius, se convierte en una cadena y se enreda para restringir a Bade. Gu, esto es, ¿por qué? Ataúd de muerte permanente Bélius mata al objetivo capturado y convierte la muerte en una fuente mágica para que la maldición y la guardia del ataúd duren. En otras palabras, existe el defecto de que la protección se debilita en la primera matanza. Es importante atarlo, debilitarlo o mantenerlo fuera de la vista. Mientras escucha mis palabras, el brazo izquierdo de Bade concentra el poder mágico en selección de uñas mágicas Dugala. No puede desconfiar solo de esas uñas. ¿Mi ataúd de muerte permanente Bélius es diferente? ¿Tú crees? Estoy en el equipo mágico dibujado en círculo mágico atado a la Yanzora Edicto, que produce ataúd de muerte permanente Bélius. Venga ya. Levanta el brazo izquierdo y Bade apuñala el ataúd oscuro con selección de uñas mágicas Dugala. Por el momento, fue tragado por un remolino, ataúd de muerte permanente Bélius desaparece. No funciona, selección de uñas mágicas Dugala el brazo izquierdo estaba separado del hombro y volaba en el aire. Muerte de raíz de Pse, emperador del trueno Diablo Girard, muerte quemada, fuego ardiente a Viastan Giara se cortó con las yemas de los dedos donde se recogió. Rayos, eso es un señuelo, en el brazo derecho que sobresale, Bade con selección de uñas mágicas Dugala se transfiere. Pero no pudo. Antes de eso, dejé caer su brazo derecho. Este es Nonamon, ahora mismo. So una curación completa una cuota se acumula en la superficie cortada del brazo, pero inmediatamente después de eso, la cadena de llamas polares lo envuelve y lo retiene en múltiples capas. Incluso si quisiera hacer crecer su brazo, lo envolvía alrededor del lugar del corte círculo mágico atado a la Yanzora Edicto lo bloquea. HMN. No puedo hacer crecer las uñas de tus pies. Selección de uñas mágicas Dugala puede ser mágico solo para manos. Debido a la estructura operativa, parece que, aunque intentes adaptarlo a otras partes, no tendrá la potencia original. Ahora, Bade dibuja un círculo mágico en el cuerpo del tipo atado. Tu ataud de muerte permanente ve el y us y el mío no es tan diferente. Sin embargo, fácilmente pusiste a Anaem en el ataud oscuro. ¿Por qué crees que paso estrechamente círculo mágico atado a la Yanzora Edicto está chillando? Estaba renunciando su poder mágico y estaba a punto de romper la cadena. En la cadena de llamas las cuatro paredes ven o incluso se amontonó y el poder se limitó aún más. Soy apartamento, respuesta correcta cuando lo dice, abre los ojos. No esperaba ser afirmado. Porque eres reconocido como apartamento para el orden de este mundo. S. Los círculos mágicos de selección Tormenta Tormenta y Lichel Gischend aparecen uno tras otro, pero antes de activarse, miré la técnica con Demon Ages of Destruction. Los dioses no pueden desafiar el orden. Se trataba de confiárselo a Enesone creada por Wenzell y Militeía, que tiene amor y bondad. Pero ese no es tu caso en mis palabras, Bade simplemente se enfurece. ¿Por qué los dioses no pueden desobedecer el orden? Si los dioses fueran el orden en sí, el amor y la ternura nunca crecerían. En primer lugar, los dioses realmente no tienen amor ni ternura. El círculo mágico está lleno de poder mágico y el cofre oscuro aparece detrás de Bade. Por ejemplo, si se borara. Y si tuviera una rueda dentada que matara el corazón y lo controlara el orden. Los dioses seguirían la rueda dentada. Aún así, amor y ternura. Excepto por ciertos dioses que no perdieron ese poder los dioses tenían corazón. Y se los robaron. Es decir, hay saqueadores en este mundo. Alguien que robó a los dioses sus corazones, roba el rocío de fuego, seduce sus poderes mágicos, saquea sus vidas. Sobre todo, roban al mundo de la verdad. Las partículas oscuras imitan una cruz, ataúd de muerte permanente Belius está cubierto con una barrera mágica. Los dioses fingieron seguir el orden, haciéndoles creer que era la orden misma y, de hecho, obedecieron la rueda dentada del depredador. Esto hizo que Militeía perdiera la memoria cuando reencarnó hace dos mil años. No quería traerme aquí por eso. Este es el que soy. Bade está cara a cara, está tratando de destruir el ataúd de muerte permanente Belius, pero solo hace un ruido fuerte. Es lo mismo que podría derrotar a Delzogade y Everastanceta frente a mí y a ellas. Misa y Sasa reencarnadas se convirtieron en demonios. En otras palabras, el equipo del cadáver permanece en Dios por separado. Es divertido. Usándolo, el depredador controló los dos castillos. Incluso ahora. Luego, provocó el eclipse solar en la tierra. Es incómodo. ¿De qué has estado hablando por un tiempo? Observé al Bade extraviado y gritando con ojos fríos. No hagas un berrinche, perdedor. No hace falta hablar contigo, de todas formas. Después de una patada rápida, Bade tenía una mirada estúpida. ¿Qué dices, quién es el perdedor? Oh, ¿quién crees que soy? Te estoy diciendo que no ladres. La tapa de ataúd de muerte permanente Belius se cerró y la muerte eterna lo enterró. Desde el ataúd de las tinieblas, se escucha un grito del demonio de la muerte, oh. Ni siquiera dije que fueras Anaem. El poder mágico se pone en el ataúd de muerte permanente Belius para mejorar el aislamiento acústico del ataúd. El grito de Bade se desvaneció gradual y finalmente desapareció por completo. Tu perrito eres así. Si quieres salir, preséntate con una persona adecuada para suplicar por el perdón. Probablemente no haya tenido un nombre originalmente. Incluso si se tratara de la zuria de los dioses, no habría nadie allí. Era algo que nunca se pudo encontrar. Sin embargo, un hombre que se dio cuenta de algo extraño en este mundo fue nombrado por una persona inecta que no era yo. Para revelar su identidad. Rey de dioses que no debería existir. Brillar Koukiekes recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 25. Ekes. El azure de los dioses. Una misteriosa nube oscura se encuentra en el fondo del abismo. En un abrir y cerrar de ojos, el campo de visión se oscureció y el área cambió a un aire estancado. Entonces, una parte de la nube comenzó a brillar. Una luz circular cae de repente sobre el templo piramidal triangular. Los fuertes bajos sacudieron la atmósfera y sacudieron el azure de los dioses. El poder mágico divino fue emitido por la luz como si fueran docenas de dioses. La rueda dentada del saqueador está incrustada en cada dios. Girándola, el saqueador ha creado un dios que sólo obedece una orden. No pude hacerlo. Incluso los dioses ni siquiera notaron que los engranajes estaban incrustados en sí mismos. Mi padre, si no lo hubiera podido ver con el ojo mágico de Graham, que había decapitado a Célis Voldigort, habría sido un buen negocio. Tal vez sea más incomprensible ser invisible. Oh, los engranajes están completamente unidos con el orden y se mezclan para que los que vivimos en este mundo no lo sepamos. Estaba interesado y desarrollé una magia para acercarme a la existencia de un depredador. Graham estaba diciendo. Todopoderoso Gaki quería intentar hacer un X. Me pregunto de qué se trata el abismo del mundo. Oculto en su humor habitual, podría ser su verdadera intención. En el árbitro de selección, el dios fallecido conserva su poder en el anillo del orbe y no perturba el orden. Y el dios sustituto recibe el poder del dios seleccionado. El poder de asimilar a dios y tener múltiples órdenes Graham centró su atención en el mecanismo del árbitro. Madre reencarnada Gigerica fue el resultado y se remodeló con el dios del frenesí Eganzón, el dios de la falsificación, y se reescribió el orden y el contenido del árbitro de selección. El poder del dios perecido ahora será reunido en el feto con la llamarada de Bía, no con el anillo del orbe. Muchos dioses perecieron en esa batalla. Afraciata, dios funerario. Janel de Fog, dios del ojo mágico. Renóboros, dios barrera. Agazón, dios de la falsificación. Dol de Red, dios del evangelio. Galvadorión, dios de la abundancia. Rivalch, dios del rastro. O incluso si no lo sé, puede que haya un dios perecido del que no me haya enterado. La razón para aumentar el número de personas seleccionadas probablemente sea para pedir y destruir a dios. Los poderes de los dioses están unidos para crear los Eques de Almigd y Sparkle inexistentes. Pero lo que era importante para Graham no es la omnipotencia de Eques. Para las personas inectas como Graham es un acto suicida. Aún así, probablemente quería saberlo. Los dioses juntos forman una orden. El equipo del saqueador controla a cada dios. Este equipo es invisible, y el equipo en sí no tiene ninguna intención. Es posible que lo hayas notado hace mucho tiempo. Los dioses reconocieron este equipo como su propia orden. No puede hablar ni ver. No es de extrañar si piensa en ello como su impulso interior. Incrustado en dios. Si hay engranajes invisibles, no es exagerado decir que constituyen el orden del mundo. ¿Quién decidiría el destino de este mundo serían la persona acta y la persona inecta? ¿Cómo puedo ver esto? La respuesta es tremendamente sencilla. Por tanto, las innumerables ruedas dentadas incrustadas en cada uno de los dioses fueron reunidas en un solo lugar con el poder de dios y alimentadas. Se convierte en un feto sin pensar. Graham pensó que los engranajes deberían engranar entre sí, y si lo hacen, a medida que crecen, deberían moverse con una intención clara. Incluso si cada engranaje no tiene ninguna intención, dirige el orden en una dirección. En otras palabras, Graham pensó que no era renuente, sino más bien dividido en pedazos que parecían querer estar separados. Quizás sintió la intención del orden del mundo que todos los dioses pretendían lograr. Debió haberlo intentado y no sabía qué pasaría realmente. Y si no había engranajes, todo podría ser solo una ilusión. Pero ese hombre. No pude evitar estar seguro. Por eso, involucró al mundo y realizó experimentos mágicos llenos de locura. O tal vez Graham era considerado una persona inecta porque tenía esa idea. Estabas lejos del interior de viazlaré con la lanza de ejes, pero no moriste. El feto no debe vivir si sale del útero de la madre. Eso tiene sentido, pero algunos mueren. Eso es correcto para mí. Ekes no nació solo mientras recolectaba el poder de Dios. Has llegado al abismo de estos dioses usando el poder de los dioses que residen en ti. Y de aquí en adelante, puedes estar hablando. Con Graham. La voz de Ekes nacido en Madra Reencarnada Jijérica puede haber llegado a Graham. La raíz de Graham, inimitable con engranajes que no se ven de fondo. Los dos estaban conectados por la línea mágica del vacío. Lo usó para hablar conmigo. Por eso escuché una voz desde mis raíces. Eso estaba haciendo eco del vacío de Graham. Dimos a luz a Bade, le pusimos el nombre de Dios de la selección y destruimos a los dioses. Si destruyes a Dios, un juez de selección falsificado reuniría su poder para ti. Entonces no hubo ningún cambio en el orden. El orden de los dioses complementa el poder de los demás. El dios de la destrucción, el dios del fin. Dios de la creación, dios de la natividad y dios padre celestial. Incluso si un dios es destruido, eso solo no destruirá completamente la orden. Incluso si el dios de la destrucción fuera destruido, la destrucción no desapareció por completo del mundo. Aún así, todo seguramente se mantiene alejado de la destrucción. Sin embargo, esta vez, incluso si el dios de la selección destruyó al dios en la esfera de la corona, no se sentiría un ligero cambio. Dios ha muerto, pero el orden no ha desaparecido. Por eso, pensé que era como un árbitro de selección. Al final, querías destruir las cuatro deidades de Juri. Para poder hacer de esa orden tu propio poder. De Bade Artaud de muerte permanente Belius atrapó a Nahem muy fácilmente porque el potro del depredador detuvo dios al dios del fin. No porque la magia de Bade le supere. La razón por la que intento hacérselo a Bade es que no tengo el poder de manipular a dios lo suficiente como para hacer que un engranaje se autolesione. Es sólo para llevar a cabo el propósito de acuerdo con el orden establecido. Nadie lo ha encontrado hasta ahora porque no es tan poderoso ahora mismo. Si dios se autolesiona, no se puede decir que sea orden. Debe haber sido diseñado para que los humanos o los demonios no puedan entenderlo. Graham destruyó el mecanismo. Recogiendo engranajes invisibles y activándolos. No sé si originalmente eras una conciencia, o si estaban desarticuladas desde el principio. Lo dije, a pesar de que estaba extendiendo mis manos y liberando mi poder mágico. X. Recuperaré todo lo que he tomado de este mundo. El ruido suena así. Escuché esa voz desde el fondo de la raíz. La última esperanza es, una voz esperuznante hidrata mi cabeza. La última esperanza ya se ha perdido. Te lo advertí. Recrear el mundo y eliminarme es la única forma en que mis deseos se harán realidad, un ruido esperuznante resuena en la raíz, como para reírse de mí. Eso ya fue el suelo tiembla violentamente, agitando la atmósfera. Las diosas hermanas de la creación y la destrucción perecen con pesar, lo que emergió lentamente es un templo piramidal triangular. En la parte posterior de la puerta, los contornos de Delzogade y Everast Anzeta, que brillan intensamente, se encogen y encogen, comenzando a imitar a un humano. No es bueno. La voz de Misa hizo eco. Vuelve, es mi cuerpo. Escucha lo que digo. Sasa grita, pero se transforman en la imagen de Dios. A la diosa de la creación Militeía y a la diosa de la destrucción a Bernayu. Todo está en consonancia con el escenario final. Delzogade y Everast Anzeta. Quizás pensaste que sería posible combinarlo con dos castillos, pero eso es lo mismo para mí. Los dos dedos se mueven lentamente. Misa y Sasa están tratando desesperadamente de resistir, pero aparentemente su control es algo más fuerte. Los engranajes del mundo están enterrados en el cuerpo. Aquellos que trataron de recuperar a la diosa de la destrucción y a la diosa de la creación, a la inversa, fueron privados de sus raíces y una vez más se convirtieron en servidores del orden correcto. El círculo mágico se dibuja lentamente en las yemas de los dedos de las dos personas. Paramount of Creation y San of Ruin. Eres una anomalía en la creación que no encaja. Como dices, los dioses tienen incrustados los engranajes del mundo. Y eso mata el corazón. Ahora se deshacerán de las anomalías no deseados y se convertirán en el verdadero Dios. Al orden de este mundo la luz de la luna de plata y la luz del sol de la oscuridad iluminan los círculos mágicos que dibuja. Guiados por la luna y el sol, Misa y Sasa flotaron. Entre Serge el Donave y Artiel Tonoa, que se superponen, hay un equipo mágico que los une. Misa y Sasa pueden encerrar sus cuerpos en un círculo mágico. Luna y sol, dos equipos mágicos. Los cuatro círculos se engranaron como engranajes. Se envían los poderes mágicos del Dios de la creación y del Dios de la destrucción, y los engranajes del orden giran. La luna y el sol se superponen, y el eclipse solar se acelera visiblemente. Recuerda. Los días de destrucción. Ese ojo divino yo eres tú quien destruyó todo lo que se refleja en la imagen, a Berneyu, el Dios de la Destrucción. Es hora de usar ese poder de nuevo. No bromees, crees que haré eso. Dijo Sasa. Recuerda. Los días de la creación. Con ese poder, eres tú, el Dios de la creación Militeía, quien produjo este final. El ojo divino simplemente mira las cosas perdidas. Te equivocas. Misa dijo. No tienen nombre. Porque es la única y absoluta voluntad de este mundo. HMN. No sé cómo ese mundo, X. Atravesé las nubes oscuras y volví mis ojos de demonio hacia la luz que caía. ¿Pensaste que puedes quitarles sus corazones con sólo un engranaje? Hay un poder tremendo que agrega el poder de los dioses. X. Está ciertamente detrás de esta luz. Engranajes originalmente invisibles, pero debido a que están reunidos, deben tener un contorno opaco. Miro hacia el abismo de luz y exploro su cuerpo. Si tu objetivo era sacarme, entonces no tienes suerte. No recuerdo haber traído a alguien que tira de sus piernas. Si prestó atención a Sasha y Misa, es posible que puedan escapar. Así que no las ayudo, sólo miro el abismo. ¿Crees que ocurrirán milagros si tienes amor y bondad? Le pide que vuelva a preguntar. Si es así, recuerda de nuevo. Una desesperación inorgánica llamada orden. Ya sea que los humanos lo deseen, los demonios se lamentan o los dragones se enojen, la voluntad del mundo sigue siendo la misma. La gente buena y la gente mala tienen el mismo fin. La luz se concentra en el círculo mágico de los engranajes que restringen a Misa y Sasha. Mohon of Creation y San of Ruin se superponen. Destruir. Dios de la creación milicia, Dios de la destrucción Aberneu. Con tus manos, el mundo que amabas. La mente, etc. Caerá, aunque sea frágil. No seas estúpido. Vamos a detenerte. ¿Qué tontería dices? Misa y Sasha aprietan los dientes y tratan de mover sus cuerpos. Aunque resistiendo la fuerza, el eclipse se acelera poco a poco. No dispares a la tierra, no haré realidad ese deseo. No envío sentimientos. Las anomalías se eliminan de los engranajes y el mundo sólo gira correctamente. Una voz mezclada con ruido hizo eco en todo el mundo. Nunca más, Sasha murmuró. Nunca más abandonaré ese pensamiento. Mientras está restringida por el equipo mágico, Sasha se acerca lentamente a Misa junto a ella. El mundo no es amable, Misa dijo. Eso pensé. Había creado un mundo triste. Misa alcanza a Sasha. Eso no es cierto. No podemos manipular nuestros pequeños engranajes así. Está bien y está mal. No tienes que manipular tu mente. Sólo un pequeño agujero. El engranaje enano que elimina la única anomalía diminuta y llena el agujero comienza a convertirse en una gran desesperación. Una hoja fue expulsada del círculo mágico y atravesó sus pechos. Aparecen pequeños engranajes ligeros en sus corazones. Ah, ah, esto es sobre, a pesar de que su cuerpo estaba cosido por la hoja, Misa y Sasha se acercaron. Luego, debería haberte lo dicho los engranajes del círculo mágico brillan y ejecutan orden. San of ruin y moon of creation completamente superpuestos. Mundo yo no es amable y no se ríe. Se produce el eclipse solar. La oscuridad más oscura que la oscuridad se condensó allí. Giro de vuelta. Giro de vuelta. El mundo una luz enorme. Cuando la terrible oscuridad comenzó a parpadear, la luz blanca pura brilló allí. Giro de vuelta un momento de silencio. Un destello de luz corrió, y el sol de ruina y la luna de la creación estaban ligeramente separados. El eclipse se ha rebobinado solo un poco. Ahora. Con los ojos muy abiertos, Sasha lo miró fijamente. Hay un pequeño rasguño en el sol de la ruina. Espada Tengadadán. Una espada blanca divina. Fue un golpe de Evansmana, la espada sagrada del legendario héroe, que impidió el eclipse solar. Capítulo 26. Chip de vida. Muy por encima de Aze son cuatro barcos castillo voladores volaron desde Miralles, dirigiéndose hacia San of Ruinserge el Donave y girando. A bordo están Ray y Misa, así como los demonios de hace dos mil años, que se encuentran entre los más poderosos del ejército del rey demonio para proteger a Mirace. Su objetivo es destruir ese terrible sol en el cielo y evitar el eclipse solar. Cuanto más te acerques, más intrépido se volverá el cielo y la nave demoníaca se acelerará. Barco castillo volador Aze, subida a toda velocidad estoy haciendo, pero... Después de ganar suficiente velocidad, el barco castillo volador Aze se dirigió a ascender, pero la velocidad disminuyó repentinamente y no pudo cerrar la distancia con San of Ruins como se esperaba. San of Ruins el espacio aéreo controlado por Sergi el Donave se llama el cielo de la destrucción. Hace solo dos mil años, una fortaleza gigante completada por el creador de la rara magia de la creación, el creador Faris Neun, durante más de cien años, voló libremente. El Aze desacelerado es empujado por el poder mágico de destrucción que llena el espacio aéreo, y es empujado a su posición original. El barco del castillo de aire Aze se preparó para la situación de emergencia, pero solo se completaron diez barcos. Considerando la defensa de Dileid contra el ejército de Dios, la estimación de Eremede de cuatro barcos con giros es correcta. Nihid lidera las tropas. Un hombre que estaba al lado de Shin y era bueno con el brazo de una espada. Y luego Gávida. Hace dos mil años, un demonio que estaba ebrio de odio y trató de ejecutar al niño humano Igaret. Convertido al ser detenido por mí, renació más fuerte. Hasta la fecha, ha trabajado duro para prepararse para emergencias y preservar la paz. Finalmente, Ruche. Del ejército del rey demonio que protege a Midace es el demonio que tiene más magia de viento y también está acostumbrado a volar barcos castillo. Hace dos mil años, tuvo la experiencia de llevarnos a Shin yami a ese San of Ruin con Faris Neum. Y Rai y Misa están en el último barco. Esta es probablemente la fuerza aérea más grande que Dileid puede verter. Si derriban esto, no quedará nada por hacer. No. No puedes volar más en el cielo de la destrucción. Si no lo haces, quedará desarticulado como el barco castillo volador Atzeta. Solo Célido a Venus, parecido a Faris, podría volar allí. Quizás debido a la ausencia de la diosa Berneyu, la figura del guardián es invisible, pero el espacio aéreo creado por este eclipse solar es más mágico de lo que era en ese momento. En el tercer barco de Atzeta, dijo Ruche. Con comunicación fugaz se ha transmitido a otras unidades como Rai y Rávida. ¿Qué haces, héroe canon? Espada Tengaradán aunque apenas llegó. De hecho, a esta distancia, será difícil romper el destino del sol de la ruina. Mientras está de pie en el techo del barco castillo volador Atzeta, Rai mira fijamente a Serge el Donave, quien probablemente provocará un eclipse total de sol. Evans Mana, la espada del dios espíritu, se sostenía en su mano y emitía una luz divina. Todo el cuerpo espada Tengaradán. Al juntar innumerables espadas en una, trató de cortar el San of Ruin. Pero, aún así, la espada sagrada solo arañó la superficie. El eclipse total de sol se desenrolla solo ligeramente. El poder de la espada espiritual puede haberse agotado a pesar de que excede el cielo de la destrucción. Si fuera un enemigo común, no lo sabrás, y si se convierte en la autoridad del dios de la destrucción y el dios de la creación, no podrás cortar su destino a menos que lo cortes directamente con su hoja. Incluso si estoy dispuesto a abandonar el castillo de la aeronave, sería mejor si pudiera reducir a la mitad mi distancia. Dijo Rávida. Según la información que Arnos Sama ha obtenido en el mundo de dios. Ese sol de la ruina se está beneficiando del orden de la posición. Debería ser posible transferirlo a cualquier lugar de la tierra. Nijita analiza la situación de la guerra con una mirada dura. La información vista y escuchada en el Azulia de los dioses fue transmitida de Eleonora en Esone, y de allí a Eremede y Ray a través de líneas mágicas. Pero si te acercas tanto y no ves una transición, no podrás pagarla. Al transferir el San of Ruin para cuando se acerca la nave del castillo aeronave, ni siquiera fue atacado por la espada del dios espíritu. En otras palabras, sería más conveniente que la otra persona no se transfiriera si estuviera tan cerca. La luna y el sol se moverán a un lugar diferente si se acercan lo suficiente para que los efectos de la espada Evansmana puedan ejercerse por completo. Al final, se disparará a la tierra antes de que llegue la próxima oportunidad. Kakuka. Si es así, ¿por qué no apuntar al momento en que no se puede transferir? HMM. Desde la tierra, de Eredmede Comunicación Fugas llega. Ahora estaba al mando de la derrota de los ejércitos de los dioses que aparecieron en las afueras de Dileid, mientras que al mismo tiempo estaba al tanto de la situación celeste de esta destrucción. Es una situación feroz allí, pero él está felizmente caminando por el campo de batalla mientras controla a los dioses. Rey de la muerte, ¿qué significa eso? Ruche frunce el ceño y abre la boca. ¿Quieres decir, que disparemos al sol negro? Rai dijo que ya estaba pensando. Sí, es cierto. El sol negro es la luz de la destrucción y sus consecuencias romperán toda la magia. El sol de la ruina, la luna de la creación y el método mágico que controla la posición del sol no parecen ser seguros. Aunque podemos fijar la luna y el sol en sus lugares existentes, es extremadamente difícil transferirlos. En el momento de la irradiación del sol negro, significa que no puedes mover San of Ruin al desvío, ciertamente, si transfieres la espada espiritual y la evitas, ahora dispara a la tierra. Ruche dice. Ahora es una tarea difícil, pero no significa que no puedas moverla. Incluso si te mudas en el último minuto, estaré sorprendido. ¿Qué pasa si te mudas? ¿No es obvio? ¿Será la aniquilación de todo, rey de la muerte, no me digas que sigues jugando, cacaca, no digas estupideces, portador del viento. ¿No es el juego más interesante cuanto más riesgoso es? ¿Es posible jugar con cosas tan divertidas? ¿HMN? ¿Está bien? Es un milagro, estoy tratando de hacer un milagro. Por lo menos, si vas a una mesa en un partido, tienes que apostar esa cantidad de fichas. No hay tiempo para confirmarlo. Si es posible transferir San of Ruin y Moan of Creation en el momento de la irradiación del sol negro más allá de esta suposición, entonces el fracaso de la operación será inevitable. Sin embargo, el rey de la muerte querría decir que no hay medios libres de riesgo. ¿Por qué vivimos en un lugar seguro y quieren destruir nuestras vidas? ¿Hay un lugar seguro? A Ruche le irritan las palabras del rey de la muerte que se comía gente. Ruche dijo Rai. No hay tiempo que perder si, pero. Tu señor, Arnos no pudo destruirme. Rai dice, mirando al cielo. ¿Es posible que el sol lo haga? La respuesta de Ruche fue abrumada por las palabras de Rai. Cacaca y comunicación fugaz se ríe. Cacaca, cacacaca. Bien, esa es una buena respuesta. Sin embargo. Las apuestas siguen siendo solo en la mesa de apuestas. No puedes ver la mano de tu oponente en absoluto, y tu oponente no puede ver esta mano. Además, el crupier de allí no es el mundo donde incluso el resultado de los dados es gratis. Como para disfrutar de esta crisis, el rey de la muerte les explica triunfalmente la situación desventajosa. En primer lugar, el precio de mercado de los juegos de azar se decide cuando gana el ajuste original. Venga. Hubo un sonido como el de un bastón golpeando algo. Quizás incluso uno de los dioses lo haya tirado. ¿Apostarías tu vida, héroe canon? Las siete vidas es lo que me apuesto. Las impresionantes palabras de Eredmede no se equivocan. El rostro alegre parece venir a mi mente. Si el oponente puede lanzar los dados libremente, esta es la única forma de apostar a hacer trampa. Rai sonrió gentilmente. Narruodó. ¿Significa esto que las intenciones del mundo deben tomarse descuidadamente? ¿Brillo todopoderoso X? Por cierto, ¿podemos hacer algo tan grande? Ganaré sin dudarlo, Rai dijo y pintó un círculo mágico. Incluso si decimos que la voluntad del mundo debe ser destruida, no podemos aceptarlo. En nuestras espaldas, está el destino de Acesion y Dilade. La espada única Six esta fue sacada del círculo mágico. El terrible poder mágico se acumula allí, y la espada fantasma aún emite un brillo divino. Nijit y los demás quedaron asombrados por el que hizo que los poderes mágicos de diferentes longitudes de onda coexistieran con Dios y demonio. Estoy orgulloso y animado de poder luchar juntos por la paz contigo, que una vez intercambiamos espadas en la gran guerra. Quemando el espíritu de lucha en sus ojos, dijo Rai. El sol caerá. Ayúdame. Joder. Por supuesto. Lo siento, no tiene ningún sentido seguir esperando. Eretmede sonríe. Sigues siendo Kanon soy un hombre con miedos. He intentado ser un sustituto de Arnos, a pesar de ser un humano. Nijit y Roche dijeron con la misma sonrisa. Te apostamos a ti, héroe Kanon. Trae la esperanza a este mundo. Cuando Davida dijo eso, Kera Kakaeri y Eretmede se río. El primer barco es el escudo del cuarto barco. El segundo y tercer barco deberían estar atrás. Entendido siguiendo las instrucciones de Eretmede, el primer barco que Nijit condujo estaba en la parte superior, seguido por el cuarto barco con Rai y Misa, seguido por el segundo y tercer barco. Antes de que te levantes en preparación al anillo el poder mágico de las barreras mágicas y antimagia vuelo fres, la nave del castillo aéreo Atseta invadió el cielo de la destrucción. Mientras destruyen el muro exterior y se hacen jirones, los cuatro barcos se elevan. Al lugar donde aguarda un misterioso eclipse solar. Capítulo 27 Nieve en el cielo Primer barco, todas las puertas de armas destructor de llamas de prisiogeo gris es listo para lanzar. Mientras se acerca al sol de la ruina, cuatro barcos castillo voladores Atseta con comunicación fugas vuela y recibe. Segundo barco, el mismo destructor de llamas de prisiogeo gris es listo para disparar tercero barco, todas las armas están listas para disparar. Esa es la táctica que una vez usó el creador Farisnein. En el cielo de la destrucción disparan destructor de llamas de prisiogeo grises para hacer un camino de llamas. Creo que intentaran superarlo. El barco castillo volador Atseta será destruido cada vez que se eleve, pero el número de piezas dañadas sigue siendo inferior al 10% y no hay obstáculos para el vuelo. Si sigues, Rush murmuró mientras miraba el eclipse. Impresionante, aterrador. No hables demasiado aterrador, el portador del viento. Si va tan bien, es casi como si estuviera enrollado en la palma de tu mano. Grita alegremente. A veces el héroe legendario. Según el cálculo sus cálculos, ¿qué tan cerca deberías estar de detener ese eclipse? Ray respondió de inmediato a la pregunta. Creo que no es suficiente con acercarme. Puedo poner todo mi poder mágico en estas dos espadas. Quiero concentrarme solo en cortar eso. Cacacaca, hablaré sobre las condiciones irrazonables después. Es decir. ¿Significa eso que puedes conseguir poner tu espada en contacto con un hombre que no puede volar ni siquiera en el cielo? Cifres parece que pone todo su poder mágico en la espada y pone toda su energía en cortar el eclipse. Por supuesto, no puedes usar barreras mágicas o antimagia para protegerte del sol de la ruina. Cuando se expone al sol negro, Ray, que posee siete raíces, muere en un instante. Cacaca, aplasta, aplasta, aplasta. Es como ser un héroe y tratar de dar un solo golpe. Interesante. 1 u 8, estirar o deformar, apostar todo venga vayamos al gran juego. Desde abajo, confirma la fuente mágica que se acerca. La estructura operativa es una barrera. Un informe llegó desde el tercer barco en la parte trasera. Es un juego de humanos que vinieron. Por cierto, si tiene unos segundos, puede agregarlo a la carretera una cáscara de agua surgió del suelo, emitiendo una luz sagrada. Se adelanta al barco castillo volador a seta y apunta al San of Ruin. No solo un disparo. El número de proyectiles es 18. Todos son agua bendita. Rodear al objetivo con su caparazón altamente versátil y construir una barrera de amplio alcance es una barrera mágica de largo alcance. All y All y 18 TH Starley Canets. La barrera que emite un brillo como una estrella atenúa y confina el poder mágico de la persona en su interior. All y All y 18 TH Starley Canets se sumerge en el espacio aéreo gobernado por el sol de la ruina. Ha progresado hasta cierto punto, pero nunca alcanza su objetivo. El orden del cielo de la destrucción está obstaculizando su ascenso. Finalmente, las 18 balas, cuyo impulso se había debilitado, construyeron un círculo mágico en el lugar y activaron la barrera. Sin embargo, por un tiempo, el agua bendita se evaporó en un instante. Kakaka, ¿qué significa derretirse en la barrera? Es un ala de cera. Si no tienes un segundo, ni siquiera estarás en el camino. Si hacemos esto, ¿dices que All y All y 18 TH Starley Canets tuvo éxito? Como de costumbre, la extraordinaria sabiduría de Gailadite está por todas partes. Ruche dice con amargura. Eso no es lo que tiré, portador del viento. Mira All y All y 18 TH Starley Canets se evapora, y el castillo de aire Atseta atraviesa el espacio aéreo donde se desplaza el vapor de agua. Ray, de pie sobre Atseta, encuentra una sombra en el vapor de agua. Si lo recoges, es un sombrero de copa. Pertenece al rey de la muerte. Además, otros nueve sombreros de copa volaban en el cielo de la destrucción. De acuerdo con la orden de Dios Padre Celestial, Heredmede, el rey de la muerte, ordena. Antes de que naciera, diez órdenes, guardián de la razón, dios guardián confeti y cintas bailan desde el sombrero de copa. De ahí nació una dama con un caballo alado. Diosa del cielo Raisen Aerel. Un gigante duro que lleva un enorme escudo en la espalda. Dios guardián Zeo Laotto todos eran cinco guardianes, un total de diez guardianes. Kakuka, las alas de cera, acercándose al sol hasta que se derrita la deidad guardián Zeo Laotto cabalga sobre la espalda del guardián vacío Raisen Aerel. La deidad guardián coloca una barrera frente a él con su enorme escudo, mientras que el guardián vacío Raisen Aerel se precipita por el cielo de la destrucción. Detrás en la dirección de Heredmede, el barco castillo volador a Zeta se colocó de modo que los cuatro dioses estuvieran protegidos y siguieran escalando. Desde abajo otra vez Olioli 18th Starley Canets. Inmediatamente después del informe del tercer barco en la cola, se lanzó un proyectil de agua al cielo de la destrucción. En un instante Olioli 18th Starley Canets se evapora y el sombrero de copa vuela por el aire. Inmediatamente después de eso, antes del nacimiento del guardián, el sombrero de copa fue disparado por la flecha y rápidamente se convirtió en ceniza. Sí, es nuevo. Los ángeles en la sombra se pararon frente a él. Exodus de Rafan, el dios de la destrucción. Si no hay dios de destrucción, entonces no hay guardián. Quizás pensó que había escondido su mano. Sigue disparando de Gailadite, uno tras otro Olioli 18th Starley Canets está despedido. Luego, dejo que el sombrero de copa baile en el aire y dejo que los ángeles de la sombra salgan disparados. No creo que el rey de la muerte pueda hacer lo mismo dos veces. Los ángeles de la sombra están disparando a través de un simple sombrero de copa que no puede dar a luz a la reidad guardiana. Es imposible para el rey de la muerte ponga el poder mágico que crea al guardián en todos los sombreros de copa. Sin embargo, crean una situación en la que no tienen más remedio que apuntar y difundir los ataques. Apunta hacia adelante. Este escudo pronto perecerá. Los ángeles de la sombra son de luz negra. Luego atacan con flechas. Las flechas del yán negro lanzadas de una vez destruyen el escudo del dios guardián una tras otra, y atraviesan las alas del guardián del cielo Raisen Aerell. El poder como guardian es de cinco minutos, pero allí estaba el beneficio del San of Ruini, sobre todo, era superior en número. Continuó bañándose en la flecha negra que llovió como lluvia, y el escudo frente al barco Castillo Volador Atscheta fue destruido. Dispara destructor de llamas de prisión geogrises disparad. El sol negro azabache emerge de la torreta del barco Castillo Volador Atscheta en dirección a Nijit, Davida y Ruche. Fue disparado como un cometa con una cola de luz y un rugido. Un total de más de 200 soles de color negro azabache provocan explosiones uno tras otro, creando un camino de llamas hacia el sol de la ruina. Somos las paredes. Nunca tengas miedo de esta descomposición. Nijit grita. El primer barco que conduce sigue siendo golpeado directamente por las flechas de los ángeles de la sombra y es destruido. Pero no puede evitarlo. Si se van de allí, Ray, que está vertiendo su magia en su espada sagrada, su espada queda desprotegida. Empuja hacia arriba. La segunda y tercera nave conducidas por Davida y Ruche pusieron toda su magia en el ascenso, empujando la cuarta nave de Ray y Misa desde abajo. Hacia Ray, la nave número uno de Nijit sale volando del cuerpo, destruyendo a varios guardianes destructivos que aparecieron mientras vestían el sol negro. Inmediatamente obsesionado, el primer barco se envuelve en llamas. Vamos. Tras el rastro de las llamas, la cuarta nave de Ray se precipitó. Para protegerlo de pie en el techo del castillo aéreo, las cuatro paredes ven o incluso está construido. Ya voy. Estoy en el rango del sol negro. Ruche gritó. En un momento, la destrucción del barco castillo volador a Zeta se acelera cada vez más y comienza a colapsar con un traqueteo. El equipo mágico de la unidad de poder que se está fortaleciendo vuelo fresh también fue destruido y la velocidad disminuyó. Cuanto más te acercas al sol de la ruina, más arde y arde todo a medida que la luz de la ruina se desborda. Además, a diferencia de hace dos mil años, Sanof Ruin ahora se manifiesta plenamente al hacer brillar el sol oscuro. Esta persona que fue chamuscada por el sol negro no puede jugar. Para convertirse en el escudo de Ray, la tercera nave de Ruche se aleja y acelera para exprimir su fuerza letal. Sin embargo, las cuatro paredes ven o incluso lo ha obstaculizado. ¿Qué está haciendo, señorita? No puedo perder las piernas todavía. Te lo dejo a ti. No seas idiota. La magia que puede atravesar el sol negro indemne continúa creando nuevas creaciones. Arquitectura de arte creativo a usted ya sola. No puedo imitar a Arnos Sama. Seremos escudos protege tu Akanon. Si no puede repararlo o si está quemado por el sol negro, puede recrear el barco del castillo de Aership en el lugar. Es una medida ideada por el creador, Faris, arquitectura de arte creativo a usted ya no solo destaca en la magia creativa, sino que también requiere un talento artístico para crear cosas nuevas. ¿Dijiste que solo puedes hacer eso con este demonio falso? Sonrisas masivas. Seguramente tu poder proviene de los rumores y la tradición del rey demonio de la tiranía. La misma magia que mi fuerza. En resumen, solo puede ser inferior a Arnos Sama. Misa dijo en voz baja. Solo la mitad de mi cuerpo Misa controla el cuarto barco en el que viaja Ray y dibuja dos equipos mágicos en el trono del castillo volador. La otra mitad del cuerpo extrae la sangre de mi madre, el gran espíritu, Reno. Aunque puede ser inferior a ella, puedo usar el poder del espíritu como magia. Uno del equipo mágico es arquitectura creativa Ibis, y el otro era magia espiritual. Misa fusiona los dos equipos mágicos y desarrolla aquí una técnica completamente nueva. Magia de creación Sorei, arquitectura Penlovis es un enorme círculo mágico esférico. Se extiende alrededor de la cuarta nave, envolviendo la segunda y la tercera nave. Al momento siguiente, se pintaron grafitis en las paredes exteriores de las tres embarcaciones. Es la imagen de una casa particular que se ve a menudo en Dilade. Luego, en poco tiempo, la nave Castillo voladora cambia de forma. Los tres barcos fueron creados recientemente de la misma manera que los dibujos de grafiti. Renacida, Arxeta ha recuperado velocidad y ha acelerado. A pesar de que parece una casa privada, tiene las mismas capacidades de vuelo que los barcos Castillo voladores anteriores. Esto es. Se filtra la inexplicable voz de Ruche. El espíritu del grafiti Pentax hará grafiti en la pared exterior de la casa. Si le das un tema, seguiré dibujándolo hasta que te canses. También es un grafiti nuevo. Existe ese rumor. Doodle spirits rumores y tradiciones de Pentax, eso aparece en el libro de moda Pentax. Solo, en la magia de simplemente garabatear la combinación de arquitectura creativa Ibis agregó el poder creativo al grafiti. El barco Castillo volador Atzeta, que está siendo destruido por el sol negro, arquitectura Penlovisse se transformará en varios edificios y no se destruirá. Rumores y folclore del rey demonio de la tiranía que se dice que desarrolló nueva magia incluso en el campo de batalla al dominar la magia de todos los atributos. Como demonio, el poder es simplemente inferior a mí. Como espíritu madre, un espíritu mágico que no llega a Reno. Sin embargo, al combinar los dos, cree una magia mágica única en Misa que ni Reno ni yo podíamos hacer. Esta es arquitectura Penlovisse, no inferior a arquitectura de arte creativo a usted ya mucho más rápido que la velocidad de la destrucción por el cielo de la destrucción, las naves voladoras del Castillo que se transforman en nuevos grafitis una tras otra, corriendo hacia San of Ruin como cortando el sol negro. Cacacaca es finalmente un momento crítico. El segundo y tercer barco están lo más cerca posible del sol de la ruina. Utilicen vuelo freso antes de disparar al cuarto barco entendido exclamación de cierre. Los barcos segundo y tercero ponen la mayor parte de su poder mágico en el vuelo, y son alas que empujan hacia arriba al cuarto barco. Aunque siguen creando cosas nuevas en arquitectura Penlovisse, si se acercan demasiado, se destruirán por completo antes de repararlas. Al final del día, está tratando de elevar solo el cuarto barco hacia el sol de la ruina. De Gailarite Olioli 18th Starley Canets ha llegado el fuego de apoyo, pero el intervalo es cada vez más largo. Guardianes Olioli 18th Starley Canets ha comenzado a ver que es un señuelo. El rey de la muerte ha identificado el sombrero de copa que dio a luz al dios guardián, y solo ha dejado caer eso. Puede haber un límite en la cantidad de sombreros de copa que hemos colocado en Gailarite. El redmede lucha actualmente en las afueras de Dilade. Es difícil irse. Existe la preocupación de que el agua bendita y el poder mágico se agoten en la academia brave. Es solo un señuelo cuando ya no sea necesario desconfiar de Olioli 18th Starley Canets, los guardianes de la destrucción lanzarán una andanada de fuego en el barco del castillo de la nave aérea. De la situación, la oportunidad es única y el objetivo es el momento del eclipse total. A menos que entonces, el sol de la ruina seguramente se transferirá a otro espacio aéreo. Falta el sol, el eclipse, que se había detenido por un momento, comenzó a progresar nuevamente con un solo golpe de la espada Evansmana. Es una crisis donde se juega el destino de la tierra, pero también es una gran oportunidad. Cuando se ejerce el poder de la destrucción, el sol oscuro caerá antes de que la tierra sea derribada. Ray agarra las espadas gemelas y mira el eclipse de los cielos. Ahí, era un trozo de flor de nieve que cayó al aire libre. Es una flor de luna de nieve. El cielo se convirtió en un mundo plateado mientras descendían innumerables junto con la luz plateada. Capítulo 28. Luz del fin. El barco castillo volador Atzeta redujo la velocidad bruscamente. Los copos de nieve que caen se pegan entre sí, y el edificio en la pared exterior de Atzeta fue repintado como si se hubiera congelado. Arquitectura Penlovises no funciona correctamente y Atzeta se congela mientras sigue la imagen reescrita. Se transformará en una figura que no podrá volar por el cielo. Ahora es el cielo de la creación, con un aspecto rudo, Misa convierte sus ojos mágicos en el espacio aéreo. La luna de la creación, que se superpone con el sol de la ruina, domina esta área. Su autoridad es arquitectura Penlovises está obstruido y obligado a crear el propio. Debido a que es el cielo de la destrucción, no hay forma de prevenir una caída sin continuar creándola, pero debido a que es el cielo de la creación, previene la creación. Era una protección sólida como una roca. Ruh, Capitán Rousie, quédese cómo está. Davida, ya no tengo más. El segundo barco se caerá. Los informes de los soldados resonaron en el segundo y tercer barco. Inmediatamente, dijo Ered Mede. Dispara al cuarto barco y déjalo sí, pero si disparas ahora. En la dirección de movimiento de la cuarta nave, los guardianes de la destrucción están esperando vestidos de negro. Caca, me corté todas las manos. Después de eso, apuesta por el folclore del rey demonio y el héroe. ¿O vas a pagar la propina y esperar la próxima oportunidad? Apretando los dientes posteriores, dijeron Ruh y Davida. Desarrollo de magia grupal. Enfoca todo el poder mágico dirija el ejercicio mágico al cuarto barco. Determina el momento. Los ángeles de las sombras sostienen arcos. Se dispararon flechas negras todas a la vez, pero no podían permitirse el lujo de evitarlo. Resolverlo a tiros. Con vuelo fresh el equipo de magia esférica cubrió el barco castillo volador de Ray, Arzeta, y disparó por la fuerza al barco congelado como una bala de cañón. En lugar de que la segunda y tercera naves caigan como si abandonaran el espacio aéreo, la cuarta nave con Ray se precipita a través del cielo de la destrucción y la creación, y va contra las flechas que caen. Las flechas blancas y negras se golpean una tras otra, y el barco castillo volador Arzeta se derrumba mientras hace un ruido de traqueteo. Como la distancia del eclipse se ha acortado, arquitectura Penlobises no funcionó perfectamente, y Arzeta se descompuso en el aire por orden de destrucción. En el techo que se derrumba, Ray todavía no vuela y continúa poniendo magia en sus dos espadas. Una sombra voló desde el interior del castillo destruido. Por favor cabalga. Misa salta de Arzeta, que se ha derrumbado, se quita la capa y la abre. Ray cabalga sobre él y deja caer la lluvia de flechas. Las cuatro paredes ven o incluso está bloqueado y se desliza. Los guardianes de la destrucción queman sus cuerpos al sol negro, como si se prendieran fuego. Tal como estaban las cosas, Ray estaba preparado para sumergirse con Misa. A diferencia de las flechas, le persiguen cuantas pueda hacer. Tan pronto como no se empuja, las flores de la luna de nieve caen y el aire frío limita las actividades de Misa y Ray. Si estás en una tierra plana, no lo sabes, y en este cielo de destrucción y creación, no puedes conseguir la velocidad suficiente para acercarte al Sanofruin, dejando atrás a todos los guardianes. Ahora que hemos perdido a Arzeta, el tiempo que pueden seguir luchando y volando con Misa es limitado. Bienvenidos, gigadeas cuando Misa dibuja un círculo mágico, un hada enana con un mazo aparece detrás de ella. Un trueno negro azabache golpea a un hombre que se parece a Gigadeas, el espíritu del viento y el trueno. Como si absorbiera ese poder, Gigadeas se ha vuelto enorme y se ha transformado en un rey malvado. Ray Mutaita y Fukuro Giga Girast Misa estira sus dedos suavemente. Al mismo tiempo, el emperador del trueno negro Gigadeas lanzó un mazo gigante. El viento oscuro envolvió con frialdad a los guardianes de la destrucción, y un rayo negro cayó sobre el rayo. La magia espiritual trueno de viento sagrado Gigadeal y la magia de origen emperador del trueno Diablo Girard chocan entre sí contra ellos. Ray Mutaita y Fukuro Giga Girast acabó con los ángeles de las sombras y se convierten en cenizas. Sin embargo, el dios guardián que escapó del único disparo todavía se apresuró, quemando todo el cuerpo en negro. Gavion un dragón de agua de nueve cuellos aparece detrás de Misa y gruñe cuando está teñido de negro azabache. Cuando un dragón de agua negro azabache se quedó en sus brazos, ensató al dios entrante con la punta de sus dedos. Matanza espiritual Vega Bebuzud un dragón de agua de nueve cuellos apareció del cuerpo del guardián para erosionarse, extinguiendo el sol negro y destruyendo sus raíces. Sin descanso, Misa usa Ray Mutaita y Fukuro Giga Girast recibe un disparo. Un trueno de viento negro azabache atraviesa el cielo de la destrucción y la creación con una luz intensa. En plena potencia Misa se apresuró con vuelo fresa Ray en la capa, y corrió hacia Sun of Ruin. El área se volvió mucho más oscura. Es un eclipse solar total de Serge el Donave. El aterrador poder mágico que dudaba estaba concentrado en Sun of Ruin cubierto. En ese caso, la tierra será destruida en 10 grados y vendrá más pesca. No vamos a perder. Ray grita y ella extiende sus mágicos dedos. Este momento, he estado esperando. Ray dibuja el círculo mágico de vuelo fresa, y Misa con Ray Mutaita y Fukuro Giga Girast dispara con ella, justo antes de que ella estaba usando las cuatro paredes Ben o incluso se dispersó de repente. SS. Había algo como una pequeña espina clavada en su pecho. Esto es. Su poder mágico se dispersa rápidamente. Como si se dijera que se pasó la raíz de la raíz. Ray-san. El cuerpo de Misa cae. El sol negro, que se desborda naturalmente del sol de la ruina, quemó el cuerpo de Ray. Encerrado en un manto ardiente, su cuerpo también cae. La voz hizo eco. Una persona que priva al mundo del orden y los ladrones una voz inquietante mezclada con ruido. Como dijiste, el mundo yo no puede ver su mano. Resuena en el cielo de la destrucción y la creación. La nave demoníaca ha caído. Ni el falso rey demonio ni el héroe privarán el orden el Airship Castle Shipatzeta no. Uno, no. Dos y no. Tres fueron casi completamente destruidos, y apenas flotaron bajo el cielo de la destrucción. El poder de acercarse nuevamente al sol no se deja, y finalmente será devuelto a la tierra. Diez sombreros de copa del rey de la muerte que volaban en el aire fueron penetrados por la flecha del guardián y se convirtieron en cenizas. Un ladrón. No tiene alas en su mano. La esperanza ahora se ha extinguido aquí. Deberían ser quemados por el eclipse solar y toda la tierra debería desaparecer. El ruido que se ríe y se burla le hace sentir como un árbol. No puede ver nada frente a él. Eclipse solar. Cerró completamente el mundo a la oscuridad. Cacaca, ya veo. Derrota, derrota, es una derrota total. Pero es interesante porque pierdes, es, apostando. Dice Eredmede. Da, eques a Dios, demonios estúpidos el silencio cubrió el cielo. Con un eclipse solar mágico y el poder mágico creciente, condensando la luz de Evano Cocután. Es negro, rojo y brilla intensamente. Cuando llegue el final, desde el eclipse solar total de Serge el Donave, la luz final se emite hacia el suelo. Justo antes de eso, el brillo condensado del Evano atravesó la perforación negra. Con la leve luz, se proyectó la imagen del héroe. Una voz hizo eco. Cacaca, cacacaca, cacacacacacacac. Lo que hizo eco fue la voz risueña de Eredmede, quien dijo que estaba abrumado. ¿Hay quienes podrían ser todopoderoso Jerky? ¿Notaste que todavía tenía alas en mi mano? Mientras el mundo estaba cubierto de oscuridad, Ray, que había llegado al sol de la ruina, estaba haciendo un pequeño agujero en la luz de la destrucción con un golpe de la espada única sixta que condensó al rey demonio. Dice el rey de la muerte. Sí, las alas de cera. Llevando un sombrero de copa señuelo Olioli 18th Starley Canets. Esta es la última carta que llevó a Ray alcanzar el sol de la ruina, que X le fue difícil de manejar. Olioli 18th Starley Canets es una bala de cañón de agua bendita. El agua bendita es una herramienta mágica versátil y es una fuente muy eficaz de poder mágico para los humanos. Teniendo el cuerpo de demonio, a Ray le es muy venenoso, pero como ex héroe, está familiarizado con su uso. Es posible usarlo, como lo hizo Emilia una vez. Evaporado en el cielo de la destrucción Olioli 18th Starley Canets es decir, Ray, que estaba fuera del castillo, estaba recogiendo agua bendita que se había convertido en vapor. Volar en el cielo sin usar su poder mágico. Ray, que recibe el poder mágico del agua bendita, dio la vuelta en vuelo Fes. En el momento en que ocurrió el eclipse solar, Sanofruin no pudo ser transferido, hizo un agujero en la luz de destrucción antes de que se emitiera en Sigma. El Rey de la Muerte utilizó la situación en la que su mano estaba expuesta al revés. Si todavía hay algo en lo que pensar, no hay posibilidad, pero X conocía a su mano. Por lo tanto, estaba alerta y descuidado. Olioli 18th Starley Canets quedó impresionado por el hecho de que era un ala de cera, e hizo que X pensara que era inútil. Escondía su mano en la conciencia, no de los ojos. Espada Reijinjin, el secreto es dos Ray, que se precipitó a Sanofruin sin antimagia, está envuelta en el sol negro y la luz de la extinción, y la fuente se reduce en un instante. Apenas, el cuerpo conserva su forma original gracias a la bendición de la espada espiritual. Luego, en el momento en que sólo quedaba una fuente, perforó a Evansmana en el agujero de luz que hizo con Sigma. Ruptura remojado. El cuerpo de Ray estaba envuelto en una luz divina con Evansmana, la espada del dios espíritu, fue perforado como una espada. Se hace un agujero en el aterrador sol negro que rabia en la superficie del sol de la ruina, y la hoja de la espada Evansmana lo perfora. Una miríada de chispas oscuras esparce la luz en todas direcciones. El cielo temblaba y el suelo temblaba. De hecho, la espada Evansmana cambió en el eclipse solar, su destino. El sol, al que le falta poco a poco, vuelve a su estado original. La luna de la creación y el sol de la ruina están separados. Todo parece girar al engranaje de pedidos una voz esperuznante hizo eco. Sanofruin ha vuelto a un estado en el que falta la mitad. Sin embargo, la luz del ébano comienza a acumularse en la superficie. Incluso si no es como un eclipse solar total mientras empujaba la espada del dios espiritual hacia el sol de la ruina, Ray con comunicación fugas gritó. Deja el espacio aéreo. Que lento, Ray pone su último poder en la espada que sostiene con fuerza. Estoy preguntando, espada Evansmana. La otra mitad. En respuesta a esa sensación, la luz blanca pura penetra en el sol con fuerza. Con el poder de todo el cuerpo, Ray empujó la espada sagrada. MMM, REEEEEEEEEEE. La luz de la extinción parpadea vívidamente. El fin de un mundo que no ríe Ainarna Belva recuerda, lo estás escuchando en Mausama, audionovelas. Capítulo 29. El fin de un mundo que no ríe. Está en la profunda oscuridad es un corazón oscuro. Ese es el collar de la desesperación. Los corazones de las hermanas que están incrustados en los engranajes del círculo mágico se rompen. Se refleja en sus ojos. Se refleja en ese ojo divino. Yo era un cielo de destrucción y creación manchado de sangre. Detente. Dijo Sasa. El equipo del saqueador muerde profundamente su corazón, obligándola a romper sus recuerdos. Algo se rompe gradualmente, haciendo un sonido esperuznante. Es su sentimiento derramar. Era el pequeño deseo de una chica que fue el dios de la destrucción, Aberneyu. Solo quería uno. Quería ver con este ojo divino yo el mundo. Oye, dijiste odio, ¿eh? Sama. Oms. ¿Con quién estás hablando? No lo sé. No tenía a nadie con quien hablar, es su memoria la que se derrama. Los engranajes giraban. ¿Cómo sientes el odio? Oigo una voz. Mi voz. Mis palabras. Repetido en mi cabeza hay felicidad o felicidad antes del odio. Pero yo tampoco lo sé. Sé que la alegría y la felicidad se convierten en ira, y de ella nace el odio. Sin embargo, todo lo que no sé por qué se ha ido todo. Las flores son hermosas, pero ¿qué forma tienen? Las montañas son magníficas, pero ¿qué tamaño tienen? ¿Hogar? ¿Y la cama? ¿Y la silla? ¿Y los libros? ¿Cómo sería besar a alguien? El mundo estaba lleno de cosas que no entendía, la figura viviente que nunca podrás ver, quería verlo, pero, muchos de ellos han sido destruidos. He destruido demonios, humanos, espíritus y, a veces, incluso a Dios. Todo el fin de este mundo pasó en mi palma así es. Es por la orden del Dios de la destrucción que la gente se destruye y las raíces desaparecen. Sanofruin también es cierto. Deja que brille en el cielo y la luz de su destrucción quemará a tus aliados. Docenas, cientos. Quizás más. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Ne, dime, Sama. ¿Por qué la gente está viva? No hay fin para nada. Algún día terminará. Si es así, es lo mismo ya sea que termine hoy, mañana o más de 100 años después. ¿Crees que tienes esperanza? ¿Crees que hay una continuación? Entonces es una comedia divertida. No queda nada. Es un poco tonto que ni siquiera sepas vivir desesperadamente. Fue como un idiota, yo, fui estúpida, el mundo no se ríe. Porque estoy mirando. Con este ojo divino yo solo se refleja el final. Siempre hay tristeza ahí. Siempre, solo quedan lágrimas en este mundo. Esa es la verdad, Ne, Sama. ¿Puedes darle la vuelta? ¿Puedo destruir a este dios de la destrucción, Avernayu? ¿Eh, tú? ¿Quién eres tú? Si estás ahí, déjame escuchar tu voz. Si no, yo, como ya he dicho, he estado esperando durante mucho tiempo. Alguien venga aquí. Estaba esperando. Me pregunto si vendrá cualquiera que destruya, 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 pero me odie. Cortaste a Serge Eldonave y apareces ante mis ojos porque es aburrido. Estoy sola todo el tiempo y no puedo hablar con nadie bajo el sol débilmente iluminado. Por eso salir no cambia nada. Mi ojo divino yo solo se refleja la desesperación y la tristeza. A los ojos del dios de la destrucción se encuentra solo el final. Si caminas por el suelo, el mundo se arruinará de la noche a la mañana. Había tantas cosas que quería saber. La forma de la flor, la majestuosidad de la montaña, la alegría y la alegría. Pero este ojo divino yo nunca lo verá reflejado pero si tuviera a una persona muy fuerte, pensé que podría verlo. Pensé que podía hablar. El hombre seguramente se aferrará a mí y vendrá a destruir la orden del dios de la destrucción. Ven a detener la tristeza del mundo me enamoré de esa persona. Después de todo, esa persona estaba sola también. Nadie más podría ser mi compañero. Mucho, he esperado mucho. Esperé mientras estaba distraída. Mucho, destruí mucho. Sí, eso es correcto. Era, recordé, pero viniste, nadie vino, nadie vino a mi jijiri, jiriri, los engranajes giran y el ruido recorre el fondo de mi memoria. Mientras caminaba por la tierra, y ahora quiero ver algo más que tristeza. Todas mentiras, fue todo mi engaño, porque no puedo recordar nada, porque el mundo es, donde este mundo se ríe, el mundo no se rió, yo, Sasa abre los ojos. Frente a ella estaba la desesperación. El fin de un mundo que no ríe a Inarna Belva, porque lo rompí la escena es clara reflejado en Ojo Divino Yo. Ese es el cielo de la destrucción. Puedes ver la luz brillante y la silueta de una persona sosteniendo una espada. La luz del final fue emitida por el eclipse de Serge el Donave. El fin de un mundo que no ríe a Inarna Belva. Mientras perfora a Evans Mana, la espada del dios espíritu, hacia el sol de la ruina, Rai soporta la aterradora luz de la destrucción. Sin embargo, la espada sagrada que corta el destino no pudo revertir por completo la destrucción. Evítalo, oh. El héroe gritaba desesperadamente. Tres barcos de castillo voladores volando bajo el cielo de la destrucción, al escuchar eso, el fin de un mundo que no ríe a Inarna Belva. El primer barco en ser alcanzado por la luz es el primer barco. Nigel. Cosa evitable. Detrás de nosotros están Dilade y Acesión. Esta tierra es un santuario que nuestro rey demonio de la tiranía Arnos Voldigort representa y protege. El segundo barco fue posteriormente fusilado a la luz de su destrucción. El casco que ya estaba hecho jirones se derrumba frágilmente sin ninguna habilidad. Detener, Arnos Sama, lamento no haber cumplido con tu orden de vivir, pero al menos en este momento de paz. Las raíces de Dávida se acercan a la destrucción. Era brillante y más brillante. Fuerte y violento como para resistir la destrucción. Toda su magia se vertió en la antimagia que protege la tierra de la luz de la muerte, no para sobrevivir. Dávida, quien una vez le guardó rencor a los humanos. Subordinados que no pudieron deshacerse de su odio. El mundo pacífico en el que se reencarnaron se habría visto tan brillante. Por tanto, puede ser que el cuerpo se mueva de repente. Aún no. Como para ridiculizar las intenciones de Nijet, Dávida y los demás, la fría luz de la destrucción empuja a los dos barcos castillo voladores al suelo. Justo debajo de eso estaba Misa. Le dispararon a través de la raíz de sus raíces con espinas, pero movió su brazo hacia la amenaza de ataque, pero parecía incapaz de controlar su poder mágico como se esperaba. El poder del espíritu fue cortado. Partículas negras se dispersaron de su cuerpo, volviendo de la aparición del falso demonio a vos dilevia a la misa normal. Ola de viento por supuesto una brisa barre a misa, dejando este espacio aéreo. Ruche, San. El rey demonio de la tiranía parecido a un rey demonio que no será destruido. Incluso si son los rumores y la tradición. En lugar de Misa, la tercera nave de Ruche desarrolló antimagia y se hundió en dos barcos castillo voladores tragados por la luz de la destrucción. Dávida, Nijet. ¿Qué están haciendo? Proteger la tierra incluso si los aplastan. Ante la reprimenda de Ruche, los devastadores barcos Dávida y Nijet se recuperan un poco. Lo siento. Estaba muerto camarada Tomo. Recordé que, tenían el mismo sentimiento, al menos quería reír juntos en este momento de paz, Nijet y Dávida dicen. Como la estrella a punto de arder, el poder mágico emitido por las tres naves voladoras del castillo brilló enormemente. Dos mil años tarde, somos para ti. La oscura aurora cubre el cielo. Es una amenaza para la vida que no pueden usar. Las cuatro paredes ven o incluso. Dávida, Nijet, Ruche y sus hombres superaron la barrera mágica que bloqueaba el poder de los dioses a costa de sus vidas que se desvanecían. Muchas raíces son tragadas por la luz. Arnos Sama, por favor, está bien, deténelos, la luz de la destrucción y la aurora de la oscuridad chocan, y corre el impacto de desgarrar el cielo de la destrucción. El cielo, la atmósfera y el mundo estaban temblando. El fin de un mundo que no ríe a Inarna Belva sin piedad a las cuatro paredes ven o incluso fue tragado, y la nave del castillo dirigible se dispersó. Una enorme explosión de destrucción envuelve el cielo de la destrucción. Q. Rai, que había empujado la espada del dios espíritu hacia el San of Ruin, recibe la explosión. No hay forma de hacerlo antes de la orden de destrucción, y su mano es arrancada de la espada sagrada y cae al suelo boca abajo. Por favor, detente, por favor, la luz de la destrucción que ha perdido los obstáculos sigue en lin y a recta e ilumina el suelo. Me pregunté si habría un agujero sin fondo y estalló en una cruz. La tierra se rompe, el mundo se divide en cuatro partes y cada parte comienza a separarse. No quiero destruir nada. El mundo comenzó a romperse, haciendo ruido. No quise destruirlo. Puedes escuchar el sonido de los engranajes. Dentro de ella, la desesperación continúa desgarrándose. Debería haberte lo dicho. Una voz mezclada con ruido resonó en mi cabeza. Devuelve su vista a la mía. El lugar es el azure de los dioses. En el fondo del abismo, miro la luz de X que cae frente a mí. Si lo sabes, te arrepentirás. Lo que no sabes es la única felicidad que se les da. No voy a salvarlos. He estragado del orden por los engranajes del dios de la destrucción y el dios de la creación y sigue girando. X dice. Sí, acabo de hacer un pequeño agujero. En memoria del rey demonio de la tiranía Arnos Voldigort. Si me destruyes, todas las esperanzas de las hermanas de dios desaparecerán. Perdiendo la esperanza, pérdida del amor, pérdida de la bondad, pérdida del corazón, las dos hermanas se incorporan a los engranajes del mundo como dios de la destrucción y dios de la creación. El corazón de Sasa es difícil de decir. Misa también. De antes con comunicación fugas, el sentimiento se transmite, pero no pueden escuchar mi voz o no responden. El dios de la destrucción y el dios de la ceración y los engranajes saqueadores incrustados en sus cuerpos robaron a Misa y Sasa su memoria de mí. Es un lugar donde no pueden reconocerme. Lo único que queda es la desesperación. Solo el orden. Ellas repiten. Si no quieres romperlas, rompe el mundo. Continuar creando para romper Sasa y Misa, a Bernayu y Militeia. Ciertamente, sus esperanzas no se harían realidad sin mí. H.M.N. Aquellos que afirman las intenciones del mundo dicen exageraciones. Ya sea que me golpeara o no el vacío, X simplemente regresó en silencio. ¿Desesperación? ¿Es esto? En el mejor de los casos, es solo porque el mundo fue quemado por una pequeña luz, ¿a esos llamas tu desesperación? Del equipo Perspectiva Remote Arling Net, señalo con el dedo la escena terrestre proyectada. Mira con cuidado, X. El mundo acaba de romperse en una cruz. Así que si la destrucción es excesiva. Si se rompe en cuatro, simplemente lo pegaré de nuevo. El mundo sigue vivos y miró a la tierra desde la línea mágica conectada. Gailarita y Bruma Media. Las luces de cualquier ciudad no tienen fin. La espada espiritual del héroe hizo un agujero en el eclipse solar e impidió su poder. Mis subordinados apostaron sus vidas para hacer un muro, la luz de la destrucción para que no golpeara ninguna ciudad. Fue desviado. Ligeramente, pero seguro, la luz de la destrucción no ha dado en el blanco. Nijet, Davida y Ruche, mis hombres que han estado siguiéndome durante dos mil años, han apostado sus vidas y protegen esta paz. La desesperación está lejos de eso. Tengo que premiar su dedicación. Misa y Sasa también están peleando. No pueden perder ante la falsa desesperación, ya que alguien como tú no puede borra la esperanza de sus recuerdos. Extiendo la mano hacia la luz frente a mí. Lo agarré, que finalmente fue visible en el abismo de luz. Sentí una respuesta sólida en la punta de mis dedos. Venga, te tengo ahora, a causa de la destrucción del mueques capítulo 30. Puerta del mundo. Mientras miró al hombre que acecha en el abismo de la luz con Demon Ages of Destruction en púrpura, lo arrastra a la fuerza con mi mano derecha. El brillo se rasgó verticalmente y más parpadeos brillantes se desbordaron del espacio. Al mismo tiempo, hubo algo expuesto. Es un engranaje de luz. Los innumerables engranajes que se engranaron entre sí, girando mientras emitían un sonido esperuznante, eran una mano, un pie, un cuerpo y una cabeza. El árbitro de selección, modificado por Graham, recogió los engranajes incrustados en los dioses, con madre reencarnada Jigerica, probablemente se creó la colección. Finalmente nos encontramos, Ekes. Interesante, no pensé que tu figura estuviera realmente aquí adaptada con engranajes. Si dices eso, el engranaje humano abre la boca. Te lo dije, anomalía en el mundo, mientras gira los engranajes traqueteantes, una voz real con ruido hace eco. Pronto se abrirá la puerta. La puerta a la desesperación. Ha llegado el momento de pagar por la paz que creaste. O a pesar de que agarré su cuello y bajé suavemente ambas manos y piernas, él era un equipo esperuznante. Podía ver un ojo divino yo encender. ¿A quién crees que le estás hablando? Mi mano derecha negra se tiñe en muerte de raíz de Psef. Si aprieta el cuello del engranaje tal como está, cruje. Inmediatamente después de eso, la respuesta desapareció y él estaba detrás de mí como si quisiera deslizarse. HMN. Debería haberlo agarrado más fuerte. Mire Ekes con mi ojo mágico teñido de púrpura. Es el poder del frenético aganzón, ya veo. El evento fue manipulado y la causa y el efecto se volvieron locos. No hay duda de que los poderes de los dioses que han perecido después de este árbitro de selección probablemente residen en él. Aparentemente, el control parece ser lo que quiere. En el mundo, para un cuerpo extraño que ora como tú, la batalla ya ha terminado en este punto. Ekes alinea las piernas y extiende las manos. La figura recordaba a una cruz. Siempre había un engranaje pequeño girando. El engranaje enano gira un engranaje pequeño y grande. Ese engranaje gira un engranaje más grande. El destino incontable que comienza a girar uno tras otro gira una rueda llamada desesperación. Cuando empieza cero aplastará la vida de la tierra. El engranaje de Ekes gira con fuerza. Él dijo eres una anomalía que detiene los engranajes, pero debido a su enanismo, no puedes detener la desesperación que ha girado. Hace un crujido. Mira la tierra. Tu país, el centro de él, la bruma media. La parte trasera del Ekes se llenó de luz y un enorme engranaje apareció desde el interior. Con la magia de perspectiva remota Ringnet, se proyectó allí la escenografía de Delayed. Al sur de Midayes. La tierra, que se suponía que estaba llena de verde, se ha marchitado desde el medio y se ha convertido en un desierto. No es sólo un desierto. Es blanco. Extrañamente. La visión de las chispas de fuego y las llamas blancas que se elevaban me resultaba terriblemente familiar. Un desierto muerto. La puerta del mundo Caimón se abrió, y ahora la tierra y el mundo de Dios están conectados. Las cuatro deidades de Julián perecido y son asimiladas a la voluntad del mundo. Innumerables engranajes eran visibles al final del desierto. Como Ekes, tiene una apariencia humana. Si los engranajes giran con fuerza, la forma cambia gradualmente. Aparece un dios con un turbante y una capa. Anaem, el dios del fin. Si los dioses muertos se reúnen en Ekes, el propio Anaem ya no tendrá su voluntad y se habrá convertido en sus esclavos. Literalmente, es una marioneta con engranajes. Detrás del dios del fin, aparecieron el ejército de Dios como el dios soldado espada y el dios artístico. Vayan. Por favor, sumerjan a los demonios al final. A sus órdenes a las órdenes de Anaem, el ejército de los dioses, liderado por el dios de la guerra Perpedro, comenzó a avanzar. Aunque es una fuerza considerable, la neblina media no se puede reducir hasta ese punto. Eso significa, no hay una puerta única Ekes dijo, como a través de mis pensamientos. Otro engranaje apareció detrás de Ekes y se mezcló con el engranaje anterior. Perspectiva de Motarlingnet, esta vez se proyecta el lado este de la bruma media. Había una puerta piramidal triangular. Si miras solo un lado, es lo mismo que esa puerta robusta en el templo piramidal triangular. El lugar es una pradera sin embargo, al momento siguiente, se convierte en un bosque denso como si estuviera pintado con pintura. El santuario donde las hojas azules dibujan una espiral es el bosque profundo. Si crees que ha aparecido un engranaje humano, se convierte en el dios de la profundización de Ilfred. La puerta de Dios se abre frente a ella y los soldados de Dios van al bosque uno tras otro. Destruye. Trae el orden y trae la guerra. Los engranajes se agregan nuevamente detrás de Ekes y comienza a girar. En perspectiva de Motarlingnet se muestra el paisaje occidental de Midayes. Cuando aparece una puerta piramidal triangular, aparece un gran árbol allí. A medida que crecen los árboles grandes, la tierra se convirtió en agua, la hierba se transformó en corales, los animales en peces y la tierra se convirtió en océano. El santuario es el mar del gran árbol madre. De la misma manera que antes, aparece un engranaje humano, esta vez convirtiéndose en la diosa del nacimiento Uenzel. Del fondo del mar se han levantado innumerables soldados de los dioses. Vamos. Mi linda niña. Traga el mundo en el fuego y erradica a los demonios. Una cuarta marcha apareció detrás de Ekes. Perspectiva remota Ringnet se refleja en el cielo. Estaba por encima de Mirace. Aparece una puerta piramidal triangular, y numerosas ramas y hojas cubren el cielo como una corona. El cielo del cambio, la esfera de la corona. Apareció un engranaje humano y se transformó en el dios de la inversión y getenaros. Del mismo modo, desde la puerta de dios, un gran número de soldados de dios aparecen y cabalgan el viento verdoso. Ah, cantemos y bailemos. Vine a llevar el sonido de la guerra al reino de los demonios. Dirigiéndose al mirallé sitiado, los dioses comenzaron a avanzar. Hay muchas tropas del rey demonio estacionadas allí, pero no es suficiente para lidiar con los cuatro dioses. Además, el ejército de dios es más fuerte que nunca, y había cuatro dioses del ejército, pero Pedro, como comandante. ¿No pensó desde el principio que podría destruir la tierra con el eclipse solar? Incluso si hubiera fallado, habría invitado a Rai, Misa y Nijit, y si la bruma media era escasa, estaría bien. Kakaka, parece que raras veces se vive este momento, rey demonio de la tiranía a través de la línea mágica, de Eredme de comunicación fugas está volando. La crisis en la capital mida y es, quiero volver rápido, pero aparentemente transición gatón y vuelo fresco parece haber sido sellado. ¿El orden de la esfera de la corona y el bosque profundo? Quizás eso es todo para Dilade. Al alejarse del santuario manifestado, la influencia se debilitará y habrá algunas irregularidades, pero no se puede transferir directamente a la bruma media. Y eso comunicación fugasmoca. Parece que si la línea mágica está conectada, llegará de alguna manera. Mirando la parte extraña de la academia grave, ha sido bloqueada en un rango bastante amplio. Dice Eredmede. Probablemente en cuanto a comunicación fugas, es el orden del mar madre del gran árbol. Si hay ese mar en el camino de comunicación fugas, será cortado. Entonces, debido a la influencia del desierto seco, la magia de recuperación no debería funcionar frágilmente. Incluso si puede usarlo, es un lugar para relajarse. Debido a la subyugación del ejército de Dios, los soldados enviados a varias partes de Dilade no pueden regresar. Ekes habría apuntado a esta situación. Las cuatro deidades de Juri no pueden moverse de la zuria de los dioses. Naturalmente, estaba convencido de que el santuario no podía moverse. Dueño del castillo guardián listo para construir el castillo demonio. Meleis Sama, ordene. Humu al detectar el avance del enemigo, el ejército del rey demonio partió rápidamente y trazó una línea hacia el sur, donde la mayoría de las unidades enemigas se acercaban a la ciudad. Los siete emperadores demonio Meleis, Ibis, Gavios, y Dol. Y la unidad de media bruma liderada por el emperador demonio Helio. Escucharon el sonido de los engranajes girando de una manera apretada. Tienen un mal presentimiento, pero no pueden dejarlo pasar. Hay poder mágico en el desierto blanco. Puedo comprobar visualmente la unidad de vanguardia enemiga. Las tropas de Helio gritaron. ¿Qué pasó? Infórmame. Es Nijit. Nijit, Davida y Ruche liderarán las tropas de los demonios y avanzarán a este lugar. ¿Qué? El ruido sonó y la voz del dios del fin resonó. No hay cambio al final del desierto. Yo un sirviente conviértete en... marioneta del cuerpo Mucucuroutzu debajo de Nijit, Davida y Ruche, los demonios de sus tropas se aferran a chispas blancas. Protegiendo la tierra de la luz del fin, están al borde de perecer, confiando su última esperanza a usar la magia de reencarnación sílice. Pero la autoridad de Anaem lo impidió. Mantuvieron sus raíces al final e hicieron su propio títere que nunca renacería. Un grano de arena frente a este Anaem, como la voluntad del demonio. Avancen, soldados cadáveres. Derroten al país que estaban tratando de proteger con sus manos. Nijit y los demás avanzan hacia Miralles. Es un demonio de hace dos mil años. Es rápido. Estará en contacto inmediato con la unidad Mirace. Meleis-sama. Por favor, dímelo. Ya están persona muerta Shibito. Serán al menos completamente masacrados, Meleis se asomó al abismo del titiritero y se dio cuenta de que Nijit y los demás ya no estaban en este mundo. Ibis, gallos e idol están conmigo. Mantengamos presionados a Nijit, Davida y Ruche. Las tropas de Media Bruma no necesitan derrotar al resto de los títeres y los ejércitos de Dios. Vamos a visitarlos entiendo. Helio gritó para inspirar a sus hombres. Nuestro equipo pone una defensa aquí. No dejes que ningún soldado entre a la ciudad. Esta es la Neoglina Media. Es el símbolo de la paz que nuestros fundadores querían. La magia de arquitectura creativa Ibis se activa y el castillo del rey demonio se construye uno tras otro. Tan pronto como se colocó la línea de defensa, fue sólo una señal del comienzo de la guerra. Destructor de llamas de prisión Geo Grises fueron liberados todos a la vez. Golpea a una unidad enemiga que se aproxima, provocando una llamativa explosión. Sin embargo, no es sólo que guarden silencio. Nijit se acerca directamente a la unidad de Media Bruma mientras corta el atacante Sol Negro a Zabache con su espada mágica. Detrás de ellos estaban Ruche y David. Agotamiento Shre y Derriga las furiosas hojas de la tormenta de viento intentan atravesar el castillo demonio de la unidad de Media Bruma, levantando polvo. Sin embargo, desapareció como si se hubiera emborrachado en el avión. Magia prisión dimensional ácesis. Ruche se detuvo y observó los alrededores. Apostar que tu vida te ha protegido de este dilade. Puedes comprender su remordimiento, su ira y su dolor. Burlarte de tu orgullo, trabajo profano. No puede ser perdonado. Apareciendo frente a Ruche, para que el anciano de barba blanca le bloquee el paso. Prisión dimensional ácesis esmeleís quien se ha mudado al interior. Gavios, el gigante que portaba la gran espada, e Idol, un espadachín gemelo de pelo largo, se paran frente a Nijit. Davida tiene cuerpo de hueso inmortal muertos vivientes como Ibis que estaba frente a frente. No te preocupes, Ruche-san. Se quedará dormido tranquilamente aquí sin entrar en la neblina. Capítulo 31. El rey y demonio está solo en el mundo al que le roban. La espada y el rugido resuenan una y otra vez. Los intervalos son gradualmente más cortos e intensos. La batalla se estaba desarrollando. Los siete emperadores de Monio y Nijit, Midace de hace dos mil años. Ambas partes se golpean las espadas e intercambian fuego mágico. Las unidades de Midace, que son superiores en número, basado en el castillo del rey y demonio construido en arquitectura creativa Ibis, la habilidad aumenta debido a su efecto de terreno. Además, el poder mágico fue compartido por ejército del diablo chicos y se aumentó la habilidad. Una de las unidades de Nijit es una élite de élite. Con el poder de Iquitousen, dispersa a los soldados que defienden Midace y deja caer el castillo demonio. Ganancia inesperada riga las partículas mágicas se arremolinan y el viento sopla desde la espada y el bastón al mismo tiempo. Vigor Shred. Dos tormentas de viento chocan de izquierda a derecha, cortando la atmósfera circundante. Si practicaras descuidadamente en un área tormentosa, instantáneamente habrían sido picados y esparcidos cada trozo de carne. El lanzador que lanzó la magia es Roche, quien fue interpretado como el portador del viento. Y era Meleys Boran el más fuerte de los siete emperadores demonio. Como era de esperar, los siete ancianos del rey demonio fueron creados por el rey demonio de la tiranía. Mientras usa la magia de ejército del diablo chicos, agotamiento Shred y de Riga no se publica. Roche vuelve la cabeza hacia Meleys y lo dice. ¿No dijiste que eras un titiritero? Sería una situación en la que un antiguo aliado se comportaba como lo hizo en el pasado, lo que desalentaba las peleas. Cetro masticación aguantando, dice Meleys. Es una mano inmutable. ¿Funcionó cuando eras Agos de Ilevia? Un rayo negro se acumula en el cetro. Mientras retumba atronadoramente, de Meleys emperador del trueno Diablo Girard fue arrojado. Túnel de viento Shellia. Un muro de viento mágico aparece frente a Roche, lo que crea una corriente de aire. El rayo negro azabache al ser guiada por túnel de viento Shellia, se desvió de su cuerpo. Roche patea el suelo y salta un poco más cerca de Meleys, balanceando su espada mágica. Meleys lo tomó con el cetro. El que estaba siendo manipulado golpearía una boca grande. Parece que todavía tienes recuerdos. Qué lástima. Sonríe. Al empujar, además de la diferencia en la fuerza del suelo, Diablo Rey fue echado porque lo pasó mal con Meleys, quien se estaba debilitando en su clase. A pesar de retirarse, Meleys recupera su posición. Lo puedo entender por qué me estaba manipulando. La vergüenza que te atrae una reverencia es insoportable, aunque perezcas. Dejar de reír y perdonarse. Por eso, no puedo perdonarme a mí mismo. Meleys mira al abismo de Roche, brillando con sus ojos mágicos. Realmente espero que mueras lo antes posible. El bastón dibuja un círculo mágico, y desde la puerta de la pistola destructor de llamas de prisiogeo grises está despedido. Roche lo corta, o lo evita, y cierra la brecha. Agotamiento Shredderiga prisión dimensional ácesis. La hoja del viento que dispara Roche, Meleys se lo traga con prisión dimensional ácesis. Déjame devolvértelo. Aparece una puerta mágica, y desde allí Roche's agotamiento Shredderiga fue lanzado hacia él. En ese lugar, como una trampa, prisión dimensional ácesis se expande. En el espacio normal se mezclan diferentes espacios. Y se está moviendo. Traga, almacena y escupe todo lo que ha pasado por ese espacio extra. Era un control mágico más preciso que en el momento del torneo de la espada mágica. Ki. La antimagia fue cortada y sangre derramada de todo el cuerpo, pero no importa qué, Roche atacó. Remolino agotamiento Shredderiga, salta al centro y corre. Meleys volvió su bastón hacia ella, que no tenía escapatoria. Emperador del trueno diablo Girard Roche saca una espada mágica sobre el rayo negro azabache que dispara a Meleys, y analiza con túnel de viento Sheyia pudo cambiar la trayectoria. Emperador del trueno diablo Girard, gira y chocó con agotamiento Shredderiga e hizo un rugido que lo compensó. Nu. Meleys perdió de vista a Roche por un momento con un trueno que estalló. Ella estaba saltando. Vuelo fresh de repente cae y penetra el cuerpo de Meleys como un viento con una espada mágica. Ku. La sangre se desborda y se transmite a la espada. Es el fin más profundamente, Roche empuja la espada mágica hacia Meleys. Exuda sangre por la boca y deja caer al suelo el bastón que sostiene. Si, eso es, pensando que una puerta mágica apareció detrás de Roche, una aurora negro azabache la envolvió. Se acabó, Rochesan. Si puedes sellarme. Roche lanza vigorosamente la espada mágica sobre la aurora negro azabache. Tan pronto como toqué la magia, la espada envuelta en su poder mágico se rompió fácilmente. N. Esto es. Bueno. Con una mirada de asombro, Roche mira hacia el abismo de ese poder mágico. Sí. Esto se ha almacenado durante dos mil años las cuatro paredes Veno incluso, y este es el poder mágico de Arnos Sama que recibió mucho miedo en el torneo de la espada mágica. Aplasta a Roche para que la aurora negra se condense. La espada fue aplastada y las barreras mágicas y antimagia que se usaban se rompieron en pedazos. Destrozada y su cuerpo comienza a desmoronarse. Bloquea el orden de Dios con las cuatro paredes Veno incluso, el poder de Mukuro Puppet queda anulado. Oh, re, no. No, no, como confundido, dijo. Mel, Eis. Una sola gota de lágrimas brotó de sus ojos. Con una voz como si estuviera exprimiendo, dijo. Pregunto. Agotar, y luego. Estoy en esta ciudad. Mel, Eis asiente respetuosamente. Vamos a aceptarlo. Al final, por favor duerma con tus últimas fuerzas hasta el final. Mel, Eis, que intenta apuñalar al final, se derrumba en el acto. En un instante, lo llevaron por detrás y lo cortaron de raíz. Nihit. Nihit se para frente a Mel, Eis tirada en el suelo. Mirando a su alrededor, gallos e idol también tienen sus raíces cortadas y yaciendo en el suelo. Ibis se rompió la rodilla y fue perseguido por Gávida. Oyó un ruido fuerte. Un castillo del rey demonio construido por la unidad Midace se derrumbó. Elio-sama, resultó herido. Apóyame. Papá, no. La magia de recuperación no funciona. No te enfades. Si nos asustamos aquí, podría entrar el enemigo. La unidad de Midace no ha perdido su disposición a luchar. Sin embargo, si Mel, Eis, Gavios, Idol, Ibis y el emperador demonio Elio resultaran heridos, el sistema de comando quedaría totalmente destruido. La fuerza está abrumadoramente allí. Además del ejército de dios, el dios del finanaem todavía está esperando. Ninguna otra tropa puede ir aquí, ya que los otros cuatro shirigami están marchando. Dado que vuelo fresh y transición gatón no se puede usar, no se pueden esperar refuerzos de otro tipo que no sea la bruma media de inmediato. Están en apuros la media bruma será tragada por el fuego antes de que corran. Si es así, ¿qué debería suprimirse? Tu conclusión es correcta dijo el dios fabricante de engranajes. Detrás de Ekes, cuatro marchas giran, mostrando la situación de media bruma. Estoy conectado a través de Eleonor y Enesone. Entonces, mientras capto la situación en la tierra, miro a la persona frente a mí. Las cuatro puertas que rodean la media bruma derribaron el jardín giri, que se encuentra en el azule de los dioses, hasta la tierra. Cerrar esa puerta salvará a Dilade de la guerra. Originalmente, los cuatro dioses, Juri, son los dioses que se sientan en Daku Kadate. Si cierra la puerta, no podrá tirarse al suelo. Y la anomalía del mundo. Aunque estés aquí, estás ocultando los medios para bloquear la puerta que apareció en la tierra. Ekes dice, como a través de mi mano. El muro que una vez dividió el mundo en cuatro, la fórmula mágica de las cuatro paredes ven o incluso todavía está tallada en la tierra. Sorprendentemente indigno. Para los dioses, habría sido descubierto. La persona que es el ensamblaje de los engranajes incrustados en el dios no se puede notar. Por tanto, se puede decir que están atacando la bruma media donde hay un círculo mágico para activarlo. Para destruir al último guardia en caso de emergencia. Misa. Sasa con comunicación fugas las llamó. Los engranajes giraron con fuerza, con fuerza. Para y no lo rompas más escuché la desesperación de Sasa, lo cree. Un mundo agonizante. Yo, el lamento de Misa comienza a desbordarse. HMN. ¿Siguen peleando? Ekes emite una voz llena de ruido mientras deja que suene el sonido de G, G y esos engranajes suenen aburridamente. Es inútil esperar. No se puede ir en contra de la voluntad del mundo. No todo el mundo es igual que tú, persona inecta. Las ruedas de la desesperación han comenzado a girar. El ojo divino de Ekes brillaba sospechosamente. Hace dos mil años, militeía a la diosa de la creación, renó el gran espíritu, canon el héroe, a Berneyu, el dios de la destrucción que se convirtió en el castillo del rey demonio del Zogade, y Evans Mana, la espada del dios espíritu. Sus vidas fueron el precio. Ray, Misa, Sasa, Reno. Es una pena que raspea a mis aliados uno por uno. ¿Qué pasa con eso? Ahora, no hay ningún poder mágico en ti. Eres el único. Es diferente de hace dos mil años. Levanté mi mano ligeramente y le dije. Esta persona es suficiente. Para destruirte. Si crees que puedes salvar el mundo destruyéndome, pruébalo. Girando los engranajes, Ekes desenredó su antimagia para resistir. ¿No lo sabes? Ya te habrás dado cuenta. Pero si me destruyes a mí, una asamblea de muchos dioses, el mundo perderá el orden y se derrumbará en poco tiempo. Quieres salvar el mundo. Soy el único que puede salvar este mundo. El mundo se salvará. Y tú morirás. Es más rápido para delay morir el ruido se derrama al mismo tiempo que mis palabras. Ese es el mundo del rey demonio de la tiranía. A todo el mundo se le roban las cosas esenciales. Militeía desea un mundo gentil con ese deseo. A Bernayu, que deseaba mirar un mundo risueño donde ríen, estarían en paz si no tuvieran ese ojo divino yo que les robe. No es una excepción para las personas ineptas. La cara de Ekes parecía mostrar una burla. Si bien tiene el poder de destruirlo todo, o rey demonio de la tiranía, tu esperanza es la paz y tranquilidad. Cuanto más la empuñas, más lejos vas. No puedes simplemente proteger lo que quieres proteger. Es decir, el mundo yo es la intención. Escuché un traqueteo de algo cayendo. Del equipo otro castillo del rey demonio de la tiranía reflejado en perspectiva remota Rignet se ha derrumbado. Vamos, utiliza las cuatro paredes Beno incluso. A diferencia de hace dos mil años, tus aliados no están aquí. Sin embargo, si dejas ir el poder de la otra vida, bloqueará la puerta del mundo. ¿Correcto? Guardo silencio y solo lo miro. Hace dos mil años, te quité la memoria. Ahora te quitaré ese poder tuyo. Dos mil o tres mil años después, será el infierno, no la paz, lo que te espera para renacer de nuevo. Solo llorarás en ese infierno. Ni siquiera podrás contactarme la próxima vez. Los engranajes de X giran mientras hacen un sonido inquietante. Lentamente, uno por uno, te los robaré. Un fuerte ruido hizo eco, y al sur de Miralles, el tercer castillo del rey demonio colapsó. No tengo más. Helio, retírate temporalmente. ¿Dónde vas a retirarte? No hay refuerzos. Hay gente detrás de nosotros. Mirace es una ciudad que nos fue confiada por el rey demonio, y si huyó aquí debido a mi debilidad, no tendré cara para verlo de nuevo. La unidad de media bruma está siendo perseguida momento a momento. De una persona fallecida a otra, se convierte en una marioneta en la orden del dios delfín y atacan a sus antiguos aliados. Es una imagen del infierno. En una batalla perdida, solo aumentará la fuerza más allá. Por lo menos, pensé que Shin y el Mede llegarían a tiempo. Más que esto, las personas que no tienen una técnica de lucha sentirán dolor. No podemos dejar que los que viven en un período de paz piensen así. H.M.N. No me queda de otra. Me guiaré por tus pensamientos. Le dije al dios recolector de engranajes. Te daré el poder de la próxima vida y la vida de esta vida. Pero, con mi nano derecha negra muerte de raíz de Pset se tiñe. No queda de otra. Mientras penetró esta raíz, al mismo tiempo, usando el poder para acercarme a la destrucción, activé la técnica que queda en medio de la bruma, y expandí las cuatro paredes Beno incluso. El muro que una vez dividió el mundo en cuatro, liberando su verdadero poder, cierra la puerta. Si corta por completo su relación con el azuria de los dioses, Hurishikami desaparecerá. Y, la paz no acabará hoy. Tú eres el que verga el infierno, Eku. Cuando lo erije, con muerte de raíz de Pset fue el momento en que traté de meter la punta del dedo en mi cuerpo. Uralalalala. Una voz estúpida resuena en la distancia. Uh. ¿HMN? ¿Qué? Del equipo parece que se escucha de perspectiva remota Ringnet, ¿pero qué es esto? El castillo del rey demonio construido para establecer una línea de defensa. De repente, una concha de agua bendita caía del cielo. Todo a las diez y a las ocho. Cuando aterrizan en el suelo, construyen una barrera como para proteger la unidad Midace y el castillo demonio. Magia de barrera de larga distancia Orioli 18th Starley Canets. No, no sólo eso. Cada vez que la llovizna y las gotas de agua se despejaban en la barrera, la figura y el enorme castillo que aterrizaba allí quedaban expuestos. Castillo de Arklanisca. Y frente a esa puerta estaban los estudiantes de la Academia de Héroes que vestían uniformes escarlatas. A este lugar donde no se puede usar vuelo fresh y transición gatón, dispara de un castillo con Orioli 18th Starley Canets. Ah, soy bastante tímido, lo admito. Si usas esta bola oculta para ayudar a Dilade, el gran hombre se enojará. Laos dice que lleva la espada de fuego sagrado Califort. Bueno, sólo tenía que enojarme, pero creo que es bueno para ser una prueba. Espada del mar sagrado semengueriano sostiene suavemente sus anteojos en la vid mientras carga aveiramente. En lugar de eso, no hay garantía de que podamos vivir aquí. Espada de tierra sagradada y Dokkenceleo, gran espada sagradada y Chiliken mientras sostiene a CL con ambas manos, e Inem mira al títere frente a él. Un giro rápido, gritaron y Lederiano gritó. A la unidad de media bruma. Somos a Caneisca, la Academia de Héroes. Recompensamos su apoyo por parte de nuestra maestra Emilia Ruduelle y al rey y demonio de la tiranía Arnos Voldigort, y apoyamos a su ejército.